capítulo uno de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público segunda parte recuerdos de mi juventud capítulo primero los ángeles buenos y malos me hallaba a la puerta de mi cuarto disponiéndome a salir al día siguiente de aquella comida tan desgraciada que me había dejado un dolor de cabeza muy grande tan grande como mi arrepentimiento recordando vagamente la fecha de nuestra orgía y rechazándola lo más lejos posible cuando vi a un mandadero que con una carta en la mano venía por mi escalera subía dos a dos los escalones que le separaban aún de mí y llegó jadeando como si estuviese extenuado de correr mister trotwood copperfield tartamudeó el mandadero echándose mano al sombrero vacilé en responder a estos nombres tan turbado estaba por la convicción de que la carta provenía de inés sin embargo confesé ser trotwood copperfield el mandadero me creyó bajo palabra y me dijo que tenía la orden de esperar la respuesta le dejé solo en el pasillo y fui a encerrarme en mi cuarto con una emoción nerviosa tan grande que tuve que depositar un momento la carta encima de mi mesa antes de resolverme a romper el sello era un billete muy amistoso no conteniendo ninguna alusión al estado en que me hallaba en el palco del teatro era lacónico y aquí su contenido mi querido trotwood hoy no saldré de casa y os esperaré si queréis venir a buscarme no importa a qué hora a casa de mister waterbrook el agente de negocios de mi padre él y place olborne siempre vuestra afectísima inés empleé tanto tiempo en escribir una respuesta que me agradara que el mandadero de inés pudo pensar lo que quiso incluso que aprendía a escribir empecé lo menos seis veces ya comenzaba diciendo ¿cómo podré yo mi querida inés tener la esperanza de borrar de vuestra mente mi querida inés la impresión desagradable etcétera o bien shakespeare ha hecho esta observación mi querida inés que es bien extraño que un hombre quiera introducir un enemigo en su garganta pero esta cita de otelo me recordaba a marja así que no la acabé traté también de rimar mis excusas y no quedé más satisfecho de mis versos que de mi prosa hasta que por fin hallé estas sencillas líneas mi querida inés vuestra carta es como vuestra qué podría decir de ella para alabarla más a las cuatro estaré a vuestro lado triste y afectuoso siempre vuestro t.c. no bien salió de mis manos esta carta quise romperla y reemplazarla por otra pero por fin el mandadero se había ido con mi respuesta había salido del despacho de mis jefes a las tres y media hubiera podido adelantar la cita de quince minutos y sin embargo la esfera del reloj de san andrés me hizo ver que me hallaba retardado cuando tiré del llamador de la casa de mister waterbrook a medida que a ella me acercaba el corazón desfallecía y si llamé fue sólo con el valor de la desesperación las oficinas de mister waterbrook se hallaban en el piso bajo y sus salas y demás habitaciones para recibir en el primero se me introdujo en un lindo saloncito donde estaba sentada inés haciendo un bolsillo de seda su aire tranquilo y dulce me recordó hasta tal punto mis inocentes días de cantorberi que sentí doble los remordimientos de mi demencia estúpida y grosera no puedo negar que lloré y no sé a la hora esta si aquello fue lo más prudente o más ridículo quizás me consolaría dije volviendo la cabeza a haberme visto otra persona que vos pero vos o más valdría haber muerto ella apoyó un momento la mano sobre mi brazo su mano cuya suavidad no conocía rival sentía hasta tal punto el influjo bienhechor que no pude menos de llevar aquella mano a los labios y besarla con agradecimiento sentaos dijo inés con su gracia y sencillez no seáis desgraciado trotwood si no tenéis confianza en mí en quien la depositaréis oh inés respondí sois mi ángel salvador sonrió y se me figura que inclinó la cabeza tristemente sí inés repetí mi ángel salvador siempre mi ángel de la guarda si lo fuera en efecto dijo si lo fuera tendría buen cuidado de libraros mirela con aire curioso aunque yo tenía un presentimiento de lo que quería decir sí continuó ella tomando un aire serio tendría empeño en libraros de vuestro ángel malo mi querida inés le dije si queréis hablar de steve for de él precisamente trotwood replicó en ese caso inés le injuriáis él mi ángel malo mi ángel malo o el ángel malo de nadie steve for mi amigo mi defensor mi guía querida inés no sois injusta juzgándole por el estado en que me visteis la otra noche no le juzgo por lo que vi aquella noche añadió con calma entonces por qué le juzgáis por varias cosas muy ligeras entre sí pero que no me parecen como tales cuando las reúno le juzgo un poco trotwood por lo que vos mismo me habéis contado y mucho por vuestro carácter y el influjo que ejerce sobre vos había en el acento tímido de su voz algo que parecía hacer vibrar en mí una fibra particular una fibra que no respondía sino a aquel sonido aquel acento era siempre grave pero todas las veces que era grave como en aquel momento tenía un poder que me subyugaba completamente estaba sentado a su lado contemplándola con la vista inclinada sobre su labor escuchándola y steve ford a pesar de todo mi afecto me aparecía con un tinte más sombrío es demasiado atrevido por mi parte dijo inés alzando la vista conociendo tampoco el mundo y habiendo vivido en un retiro tan estrecho el emitir una opinión con tanta confianza pero sé pero sé quien me inspira trotwood me inspira el recuerdo de nuestra infancia el interés que tiene para mí todo cuanto os concierne segura estoy de la verdad de mi acerto obedezco a un sentimiento irresistible a una convicción íntima e interior al preveniros que habéis hallado un amigo peligroso seguí contemplándola y la escuché después que hubo hablado y la imagen de steveport sin salir de mi corazón se revistió de negros colores no estoy tan falta de razón continuó inés después de hacer una pausa para esperar que cambiéis de repente vuestros sentimientos y propias convicciones es más no debéis hacerlo ligeramente todo cuanto yo ruego a vuestra confiada naturaleza si es que alguna vez pensáis en mí es decir añadió sonriendo al ver que yo iba a interrumpirla es decir siempre que penséis en mí es que reflexionéis sobre lo que acabo de deciros veamos ¿me perdonáis? os perdonaré inés respondí cuando hagáis justicia a steveport queriéndole tanto como a mí y antes no preguntó inés y vi que al hablarle así una nube empañaba su frente tan pura pero se sonrió y hasta yo mismo sonreí y restablecióse de nuevo nuestra intimidad y a mi vez inés ¿cuánto me perdonaréis la inconveniencia de la otra noche? cuando os la recuerde respondió inés quería de ese modo alejar aquel asunto pero yo deseaba que mi corazón quedase tranquilo e insistí para contarle cómo me había visto arrastrado a aquel escándalo y a sus consecuencias finales aquello me alivió de un gran peso al mismo tiempo traté de hacer notar los favores que debía a Estefort que se cuidó de mí desde el momento en que no podía por mí solo ir a mi casa no debéis olvidar dijo inés cambiando de conversación con su calma de costumbre que tenéis obligación de confiarme no solamente vuestros pesares sino todas vuestras alegrías y sobre todo todos vuestros amores ¿quién ha sucedido a Miss Larkins amigo mío? nadie Inés vamos que sí replicó riendo y levantando un dedo no Inés palabra de honor en casa de Estefort hay ciertamente una señorita de mucho talento y con quien me gusta hablar Miss Dartell pero no la quiero Inés se sonrió de su penetración si sois exacto en hacerme vuestras confianzas me propongo llevar un registro de vuestros apasionados sentimientos con la fecha duración y desenlace de cada uno semejante a la tabla cronológica de los reyes y reinas en la historia de Inglaterra ¿habéis visto a Uriah? Uriah a Heap no está en Londres viene todos los días abajo al despacho de Mr. Waterbrook respondió Inés llego a Londres una semana antes que yo temo que haya venido por un asunto desagradable ¿qué asunto es ese que os inquieta? Inés dejó su labor y cruzando sus manos me miró con aire pensativo con sus ojos tan dulces se me figura que va a ser el socio de mi padre ¿cómo? exclamé indignado Uriah ese ser vil y rastrero elevarse hasta el rango de socio de vuestro padre ¿y no le habéis hecho la oposición? reflexionad bien debéis hablar impedir a Mr. Bigfield que lleve a cabo un acto tan poco sensato si aún es tiempo ¿os acordáis? respondió Inés ¿de la última conversación que tuvimos con mi padre? a los pocos días dos o tres creo fue cuando dijo por primera vez lo que os cuento era lastimoso verle luchar entre el deseo de representarme la cosa completamente voluntaria y la dificultad de ocultar que era necesaria imaginad mi aflicción ¿necesaria Inés? ¿y quién la imponía? Uriah añadió después de un momento de vacilación se ha hecho necesario para mi padre es sutil y perseverante ha espiado las debilidades de su amo las ha acariciado ha sacado partido de ellas hasta que para decirlo todo en dos palabras Trotwood mi padre le teme adiviné que no decía todo que no sabía ni sospechaba todo temí llevar muy lejos mis preguntas e Inés fue quien viendo que yo no hablaba prosiguió así es muy grande el ascendiente que ejerce sobre mi padre hace profesión de humildad y agradecimiento quizás es humilde y reconocido pero su influjo es realmente considerable y temo que abuse de él con dureza aquí se me escapó una exclamación de desprecio contra Uriah e Inés sin interrumpirse continuó en la época de que hablo había pretendido marcharse del bufete con gran sentimiento suyo porque tenía otros proyectos de porvenir mi padre demostró mayor tristeza e inquietud que jamás solo se tranquilizó con el expediente de una sociedad aunque al mismo tiempo parecía avergonzarse de ella ¿y cómo recibisteis vos la comunicación que os hizo? pienso mi querido Trotwood que no podía hacer otra cosa más que lo que hice con la certeza de que era necesario el sacrificio para la tranquilidad de mi padre le supliqué que lo hiciese para disminuir su trabajo sería un medio para que estuviese a su lado con más frecuencia Trotwood exclamó Inés ocultando sus ojos llenos de lágrimas me temo haber sido más bien la enemiga de mi padre que su hija cariñosa sé hasta donde su abnegación de padre ha alterado su existencia sé que por concentrar todas sus afecciones en mí ha estrechado el círculo de sus simpatías y deberes sé hasta qué punto la preocupación de mi suerte ha hecho su carácter sombrío y debilitado su energía natural si pudiese reparar el mal de que soy causa inocente algunas veces había visto lágrimas en los ojos de Inés cuando me coronaron en el colegio cuando nos despedimos cuando me habló de su padre por primera vez pero jamás le había visto entregarse a semejante dolor quedé me desconsolado no sabiendo qué responderle Inés no lloréis no lloréis mi querida hermana pero Inés me era muy superior por su carácter y resolución como lo reconozco hoy para necesitar largo tiempo de este vano y superficial consuelo el aire celeste que en mis recuerdos la distingue de todas las mujeres apareció otra vez en sus facciones como si la nube sólo hubiera resbalado en un cielo sereno Trotwood me dijo nos queda poco tiempo de conversación a solas y debo aprovecharlo para aconsejaros que seáis afable con Uriac no le rechacéis sé que no os es simpático ocultad vuestra antipatía si es posible no la merece pues positivamente no podemos acusarle de nada en todo caso pensad por Dios en mi padre y en mí Inés no tuvo tiempo para decir más abrióse la puerta del saloncito y entró Mitrés Waterbrook que me pareció reconocer por la señora que con ella estaba en el teatro ella me conoció más fácilmente y no sé si mi emoción le parecería el efecto de otra nueva borrachera poco a poco juzgándome más favorablemente por las respuestas que di a alguna de sus preguntas se sirvió convidarme a comer para el día siguiente acepté y me marché al bajar dejé en el despacho de Mr. Waterbrook una tarjeta para Uriac al día siguiente apenas había traspuesto el quicio de la puerta que el olor me advirtió que no era yo el único convidado y otra cosa lo confirmó aún más pues salí en la entrada de la sala para anunciarme al mismo muchacho que había ayudado a mi tres croup y que fingía no saber cómo me llamaba le agradecí su discreción pues su conciencia era cómplice de la mía Mr. Waterbrook estuvo sumamente cordial y mi tres Waterbrook tan amable como podía desearlo presentóme a algunos caballeros que debían comer con nosotros esperamos a una Mr. Triddles me dijo el dueño de la casa Mr. Triddles es uno de mis compañeros de colegio y le recuerdo como a un chico excelente debe ser él replicó Mr. Waterbrook con ese aire protector con que hablan las personas de negocios de los que dependen de ellos está incorporado a los tribunales así tenéis razón es un excelente sujeto que no tiene más enemigo que él mismo que él es su propio enemigo pregunté sumamente contrariado al saber esto me explicaré dijo Mr. Waterbrook haciendo una especie de gesto significativo y jugando con los sellos de su reloj como un hombre a quien sonríe la prosperidad Traydel es uno de esos jóvenes que se hacen daño a sí mismos si llega a reunir un millón mi sorpresa será inmensa me lo recomiendo un colega y haré por él algo redacta bastante bien una memoria puedo serle útil sé sé en aquel momento entró Traydel y así que hubo saludado a los amos de la casa reanudamos antiguas amistades en la mesa no estuvimos uno al lado del otro tuvo necesidad de marcharse apenas concluyó de comer pues debía ir de viaje por un mes a la mañana siguiente nuestra conversación no fue pues muy extensa la dejamos para su vuelta después de mi conversación con Inés podrá juzgarse si me encantaría o no hallarme con Uriac en la mesa donde se mostró indudablemente tan humilde como siempre dirigile muy poco la palabra y se mantuvo en una respetable distancia de mí como de otras personas con quienes tenía la honra de comer pero cuando volvía a mi casa noté que me seguía aproximándose cada vez más hasta dar codo con codo y entonces me suplicó humildemente que le permitiese acompañarme no cabía duda que deseaba hablar a solas conmigo me acordé de la recomendación que se me había hecho la víspera y como mi escalera no estaba alumbrada le cogí de la mano para que no tropezase en la pared yo darle la mano a fe mía que hubo un momento en que creí tener cogido un sapo y estuve tentado de dejar escapar el reptil una vez en mi cuarto ofrecíle que se sentase en un sofá aunque violentándome tenía una edad en que se disimulan mal las pasiones probablemente me dijo habréis oído hablar de un cambio en mi posición social mister copperfield si respondí me han hablado continuó fríamente ya suponía que mis inés lo sabría me alegro mucho saber que ella no lo ignora os lo agradezco mucho miki mister copperfield mis sacabotas se hallaba como siempre al lado del tapiz de la chimenea de buena gana se le hubiera tirado la cabeza por haberme hecho caer en su lazo pero pude contenerme qué buen profeta habéis sido mister copperfield prosiguió qué excelente profeta bendito sea dios recordáis haberme dicho una noche que quizás llegaría a ser el socio de mister bigfield en su bufete y que entonces sería la razón social bigfield y hip quizás no lo recordéis pero cuando uno es humilde mister copperfield semejantes palabras las guarda en la memoria como un tesoro recuerdo en efecto le repliqué haber hablado de eso aunque entonces no podía creer la cosa muy factible ah quién lo hubiera dicho mister copperfield exclamó él con entusiasmo yo mismo no lo creía recuerdo haberos contestado que era demasiado humilde y me tenía por tal real y sinceramente al expresarse así con su sonrisa de cara de santo de palo esquivó mi mirada y contempló el fuego pero las personas humildes mister copperfield añadió enseguida pueden ser instrumentos útiles soy feliz al pensar que pude ser un instrumento útil para mister bigfield y puedo serlo aún más qué hombre tan digno ese mister copperfield pero qué imprudente siento saberlo le dije bajo todos conceptos añadí con una intención que no se le escapó tenéis razón mister copperfield tenéis mucha razón repitió uriac bajo todos conceptos y principalmente por mis inés ya no recordáis vuestra propia expresión tan elocuente mister copperfield pero yo no he olvidado que me dijisteis un día que todo el mundo debía admirarle y que os lo agradecí de todo mi corazón lo habéis olvidado mister copperfield no respondí secamente oh qué placer que no lo hayáis olvidado exclamó uriac cuando pienso que fuisteis vos el primero que encendisteis las chispas de ambición en mi humilde pecho y que no lo habéis olvidado el énfasis con que pronunció lo de chispas de su ambición y la mirada que fijó en mí me hicieron estremecer como si le hubiera visto iluminarse de repente sin metáfora con brillante llama en en aquel momento a pesar de todo mi desprecio hacia el individuo me sentí dominado por un genio superior al mío debí disimular sin duda muy mal mi inquietud mi vacilación secreta permanecí mudo un instante delante de él y no sé si hubiera podido sostener largo tiempo la sagacidad de su mirada a pesar de que en su actitud uría conservaba su aire de deferencia servil hice un esfuerzo para decir así pues mister bigfield que vale quinientas veces lo que vos o lo que yo añadí con cierto embarazo ha sido imprudente según vuestras propias palabras mister hip muy imprudente en efecto mister copperfield respondió uría con una sonrisa modesta oh sí muy imprudente pero os ruego que me llaméis uría con la misma familiaridad que en otro tiempo sea uría ya que así os agrada dije no sin que aquella concesión dejara de costarme bastante os lo agradezco replicó con unción os lo agradezco mister copperfield cuando me llamáis uría creo oír el fresco soplo de la brisa o el zumbido de las vetustas campanas como lo oía en mi juventud pero perdonad de qué hablábamos de mister bigfield es verdad ha sido muy imprudente asunto es este de que no hablaría una palabra con nadie más que con vos y aún con vos sólo puedo tocarlo ligeramente en mi puesto muchas personas hubieran apretado las clavijas a mister bigfield pobre y digno hombre sí añadió uriac pegando un puñetazo encima de la mesa creo que no se me hubiera parecido más odioso el ver la cabeza de mister bigfield bajo el pie del diablo que bajo la mano de uriac sí sí mister copperfield prosiguió con voz melosa cuyo acento contrastaba con su gesto diabólico esto no es dudoso qué pérdida de dinero de honor y de qué sé yo qué más mister bigfield lo sabe soy el débil instrumento que ha empleado y me eleva a la categoría que jamás hubiera soñado qué gratitud no será la mía al llegar aquí sin mirarme frente a frente dejó de apoyar su escuálida mano encima de la mesa para pasarla por su descarnada mandíbula como si se afeitase la indignación me causó náuseas al ver su astuta fisonomía iluminada por la llama de mi chimenea y moverse sus labios para articular aún una confianza pero ahora que recuerdo mister copperfield os impido acostaros no no generalmente me acuesto tarde gracias mister copperfield salí de mi humilde situación es verdad desde el día en que tuve la honra de veros por vez primera pero continué y continuaré siempre siendo modesto no juzgaréis mal de mi humildad si os confío un secreto no es verdad mister copperfield no tal respondí le resistiéndome a mis verdaderos sentimientos os lo agradezco y sacando su pañuelo del bolsillo se limpió la palma de las manos mi sinés mister copperfield y bien huría qué agradable es oírse llamar espontáneamente por su nombre de bautismo exclamó huría que haciendo una contorsión convulsiva verdad que esta noche la habéis hallado muy hermosa como siempre y aún superior en todos conceptos a aquellos con quienes vive gracias exclamó gracias eso es tan cierto no sabéis cuánto os agradezco lo que acabáis de decir no hay de qué respondí con arrogancia no tenéis razón ninguna para agradecérmelo en eso consiste precisamente la confianza que tengo que haceros a pesar de ser humilde en mi persona de ser de cuna y familia humilde dijo limpiándose siempre las manos hace años que la imagen de Miss Inés estaba grabada en mi corazón os lo confieso ingenuamente pues desde que os vi os profeso amistad si vireis qué afección tan pura y tan grande experimento por Miss Inés no no cómo me contuve para no coger el hierro con que atizaba la lumbre y atravesar con él auría por medio del cuerpo en medio de mi delirio al mismo tiempo que me ponía fuera de mí el ultraje que recibía mi querida amiga su imagen no cesaba de moderarme recordé lo que me había recomendado y además vi en la fisonomía del miserable profanador que conocía que para protegerse tenía un poder que no debía provocar habéis participado vuestros sentimientos a Inés le pregunté con una sangre fría de que me creía incapaz en medio de aquella pesadilla que me atormentaba oh no mister copperfield nadie lo sabe excepto vos que sois el primero bien veis que apenas salgo de mi humilde situación tengo grandes esperanzas pues ella sabe cuán útil soy a su padre cosa que no cabe duda a mister copperfield a causa de que facilito su trabajo y le impido distraerse como ella quiere tanto a su padre cualidad inapreciable en una hija tengo confianza que con el tiempo por cariño a él se mostrará buena para conmigo el miserable me hacía medir toda la profundidad de su plan y comprendí el por qué me lo exponía tan perfectamente os pido como un favor particular mister copperfield que guardéis mi secreto conozco vuestro buen corazón y sé que no querríais causar un disgusto a nadie de este mundo me habéis conocido tan humilde y continúo siéndolo que no hubierais podido sin que por esto piense mal indisponerme con mi Inés ya veis mister copperfield como digo mi Inés pues según la canción diera todos mis tesoros por decir me pertenece espero realizar mis proyectos uno de estos días querida Inés demasiado amante y llena de perfecciones para cualquiera era posible que te vieses destinada a ser la esposa de semejante miserable he ahí mis reflexiones mientras que Uriah continuaba todavía no tengo prisa mi querido copperfield pues aún es muy joven Inés mi madre y yo debemos elevarnos un poco todavía antes de poner en práctica a mis proyectos además tiempo tendré para familiarizarla con nuestras esperanzas así que se presente en la ocasión si vierais cuánto os agradezco que hayáis querido escuchar mi secreto cuán grato me es pensar que sabiendo esto y siendo el amigo de la familia a quien por nada de este mundo querríeis hacer daño no trabajaréis en contra mía cogió me la mano y no me atreví a retirarla cuando me la apretó cuando sacó su relo y mío la una de la madrugada cuán veloz discurre el tiempo en los recuerdos de la infancia qué hacer en mi casa cierran así que son las doce y todo el mundo se acuesta siento le respondí no tener más que una cama no se trata de cama mister copperfield replicó tendríais inconveniente que permaneciese al lado de la chimenea hasta mañana por la mañana en ese caso le respondí acostáos en mi cama y yo dormiré al lado de la chimenea con cuánta humildad rechazó mi proposición quise insistir y él resistió hasta tal punto que tuve necesidad de arreglar todo para que se pasase la noche al lado de la lumbre de un sofá hice una cama convirtiendo los cojines en almohadas sirviéndome de un mantel para sábanas y de mi gabán como manta también le presté un gorro de dormir y tan feo estaba que desde entonces siempre me he acostado sin nada en la cabeza jamás olvidaré aquella horrible noche qué agitación en mi cama qué deplorable contraste cuando asimilaba a Inés con Uriac cuántos proyectos en medio de mi insomnio y qué sueños tan horribles cuando por casualidad cerraba los ojos ya veía a Inés y a su padre que me suplicaban ya a Uriac especie de agente subalterno del infierno entre otras cosas soñé que me había apoderado del hierro para atizar la lumbre y que lo había pasado candente a través del cuerpo de Uriac levanté me azorado y me acerqué a ver si seguía durmiendo en el sofá desgraciadamente se hallaba allí más horrible en la realidad que bajo las formas de que le revestía mi imaginación qué noche lo repito y qué desesperación cuando no veía el momento de amanecer llegó el día adiós gracias y mi huésped rehusó almorzar conmigo salió al marcharse se me figuró que con él se iba la noche cuando salí yo para ir a casa de míster Spenlow recomendé a Miss Krupp que dejase abiertas todas las ventanas de mi cuarto y que ventilase sobre todo la sala que aquel abominable personaje había ensuciado con fin del capítulo uno capítulo dos de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo dos hago uso de mi libertad no volví a ver a Uriah Heap hasta el día en que Inés salió de Londres había acudido al despacho de diligencias para darla un adiós y verla subir al coche Uriah volvía a Cantorbury por la misma vía tuve una verdadera satisfacción viendo su escuálida persona envuelta en un levitón gris reclinado en el coupé mientras que Inés ocupaba un asiento en el interior aquello me indemnizó un tanto de los esfuerzos que tuve que hacer para ponerle buena cara siempre que nos miraba Inés por su parte Uriah no cesó antes de instalarse de acercársenos alargando su cuello de cigüeña y fijando su atención en todas las palabras que decía yo a Inés o que ésta me dirigía durante la confidencia que me había impuesto al lado de la chimenea había recordado a pesar de mi turbación las palabras de que se había servido Inés al hablarme del acto de sociedad consentido por Mr. Bigfield creo haber hecho lo que debía segura como estaba de que el sacrificio era necesario para la tranquilidad de mi padre le he decidido a que acepte luego me atormentó la idea que la pobre cedería por el mismo todo cuanto de ella se exigiese sabía hasta dónde llegaba su amor filial su mucha abnegación y ella misma me había confesado que se creía la causa inocente de los errores de aquel a quien quería pagar una deuda de reconocimiento no habrá dos criaturas que se parezcan menos que Inés y aquel pájaro de malagüero pero aún así cuanta mayor era la diferencia más justamente de la abnegación tan pura de la una y de la sordidabileza del otro cálculo que sin duda había hecho el mismo Briac no obstante la perspectiva de un sacrificio semejante del porvenir que hubiera destruido tan fatalmente la felicidad de Inés estaba seguro al estudiar su fisonomía que aquel sacrificio era aún imprevisto para ella y que no había anublado aún su un acto de barbarie e injusticia he aquí porque nos separamos sin ninguna clase de explicación la pobre me saludó aún una vez más sacando su mano por el ventanillo del coche y su genio nefasto se movió en el cupé como si la tuviese entre sus garras y triunfase su víctima mucho tiempo tardé en borrar de mi mente semejante escena cuando recibí una carta de Inés que me participaba su feliz llegada sentí la misma tristeza que al verla partir cada vez que caía en un ensueño melancólico seguro estaba de la reaparición de las mismas imágenes y de que redoblase mi ansiedad soñaba con ella todas las noches hasta tal punto que fue un pensamiento inseparable de mi existencia stefford estaba en oxford y a pesar del tiempo spenlow mi vida era bien triste también creo recordar que por aquel tiempo sentí una secreta desconfianza hacia stefford respondí cariñosamente a su carta pero no me disgustó mucho que no viniese a londres el efecto del influjo de Inés se ejercía en mí cuanto que en ausencia de mi amigo no cesaba de ocuparme de ella y de su porvenir los días y las semanas transcurrían sin embargo admitíronme regularmente al despacho de m.m. spenlow y jorkins para mi pensión anual me había señalado mi tía 90 libras esterlinas pagando además el alquiler de la casa y otros varios gastos mi cuarto me parecía triste en las largas noches de mi aislamiento pero me acostumbré a él lo mismo que al café claro de mi tres croup a sus espasmos que seguraba con sus pastillas de menta o quizá con algunas copas de aguardiente a juzgar por la rapidez con que desaparecían mis botellas el día de mi admisión en el buffet obsequía a mis colegas con unos sándwiches y unas cuantas copas de jerez por la noche fui al teatro a ver representar el desconocido famoso drama imitación de Cotzebue y que se diría compuesto expresamente para los abogados y procuradores del tribunal eclesiástico donde se litigan las causas de adulterio volví a mi casa fuera de mí a fuerza de emociones dramáticas mister spenlow se dignó decirme en aquella circunstancia que hubieran tenido un placer en verme en su casa de campo de nearwood para celebrar nuestro contrato de unión pero su casa se hallaba un poco desarreglada con los preparativos que se hacían en ella para el regreso de su hija que acababa su educación en París añadió que tendría el gusto de desquitarse así que miss spenlow se pusiese al frente de la casa sabía que se había quedado viudo con una hija única y le agradecí sus políticas excusas mister spenlow cumplió su palabra algunas semanas después me recordó el compromiso que había contraído y me invitó a que le hiciese el favor de pasar en su compañía en su casa de campo desde el sábado hasta el lunes os conduciré me dijo en mi faetón y luego volveréis en él llegó el sábado y llevé al despacho mi saco de viaje que fue admirado con una especie de veneración por los pasantes que estaban a sueldo y para quienes la casa de campo de Norwood era una especie de santuario misterioso uno de ellos me aseguró haber oído decir que mister spenlow no usaba allí más que vajilla de china y otro que se bebía champaña a todo pasto mister tiffy que era el primer pasante había ido varias veces a Norwood en el transcurso de su carrera para someter algunos documentos judiciales al jefe y había podido penetrar en el comedor describía esta pieza como una habitación suntuosa donde pretendía haber bebido vino de España de calidad superior aquel memorable sábado teníamos una causa en el consistorio tratabase de excomulgar a un panadero que había hecho algunas objeciones respecto a una subasta de empedrado en una asamblea parroquial los autos eran tan voluminosos que no nos vimos libres sino muy tarde no obstante hicimos excomulgar al panadero durante seis semanas y se le condenó a pagar una minuta de costas muy extensa después de lo cual el procurador de dicho panadero el juez los abogados todos parientes cercanos partieron de Londres juntamente Mr. Spenlow y yo subimos en faetón nada más elegante que el faetón los caballos erguían el cuello y piafaban como si hubiesen tenido la conciencia de pertenecer al tribunal eclesiástico jueces abogados y procuradores rivalizaban a la sazón en lujo cosa que se echaba de ver en sus trenes lo mismo que en el almidonado de sus cuellos y corbatas durante el trayecto de Londres a Norwood que fue muy alegre Mr. Spenlow me dio algunas instrucciones acerca de nuestra profesión es me dijo la más noble del mundo y no es preciso en manera alguna confundirla con la de procurador o solicitor es otra cosa infinitamente más exclusiva menos mecánica y más lucrativa componemos una clase de privilegiados aunque dependemos de los procuradores para tener causas estos pertenecen a una raza inferior y qué especie de pleitos parece más ventajoso le pregunté el mejor me respondió es quizás un buen proceso a propósito de un testamento que no está corriente en una sucesión de 30 a 40 mil libras esterlinas en ese caso pueden prolongarse impunemente los procedimientos se acumulan las deposiciones de los testigos los gastos grandes y pequeños las apelaciones al tribunal de los delegados etc etc pues la sucesión paga todo con creces en fin para acabar no conozco profesión alguna que valga lo que la nuestra hace mucho tiempo que se habla de reformar el consistorio el tribunal de los delegados y demás pero esto sería hacer una revolución en el país como no quería cometer un sacrilegio ni cambiar la constitución de la vieja Inglaterra me callé a todo cuanto me decía mi principal y nos pusimos a hablar enseguida del desconocido del teatro en general del tronco de caballos que tan deprisa nos llevaba hasta que hubimos llegado a la casa el jardín era magnífico aunque no pude admirarlo a los rayos de la luna me pareció que el estado de su cultura no dejaba nada que desear al verlo no pude menos de decir para mi interior aquí es sin duda donde mrs Spenlow pasa sus horas de soledad entramos en la casa que estaba perfectamente alumbrada y atravesamos una antesala donde noté que había toda clase de sombreros de hombre y de mujer de gabanes y capas de látigos y bastones ¿Dónde está mis Dora? preguntó Mr. Spenlow al criado Dora dije para mí qué bonito nombre pasamos a un salón probablemente el comedor donde Mr. Tiffy había probado el vino de España y oí una voz que decía Mr. Copperfield tengo el gusto de presentaros mi hija Dora y la amiga confidenta de ella aquella voz era sin duda la de Mr. Spenlow aunque no podía asegurarlo positivamente cosa que me importaba bien poco ya era un hecho consumado un momento había bastado para determinar de mi porvenir había perdido mi libertad a partir de aquel momento quedaba cautivo y me convertía en esclavo de Dora Spenlow de quien me había enamorado como un loco Dora no era para mí una criatura mortal era un hada una sílfide una divinidad me me precipité en el abismo de amor que se abría ante mis ojos allí quedé sumido sin poder vacilar sin volver la cabeza sin poder pronunciar ni una palabra así que hube saludado tartamudeando algunas palabras oí una voz muy conocida que decía se me figura haber visto antes de ahora a mister copperfield aquella voz no era la de Dora sino la de su amiga y confidenta miss murston se me figura que no me asombre demasiado pues si algo había en el mundo que me pudiese causar semejante impresión era la presencia de Dora Spenlow ¿Cómo estáis miss murston pregunté gracias muy bien me replicó y mister murston añadí mi hermano goza de buena salud mister Spenlow a quien supongo le había sorprendido que nos conociésemos se apresuró a decir veo con gusto mister copperfield que miss murston y vos sois antiguos amigos somos allegados respondió miss murston con una calma austera aunque hemos vivido juntos poco tiempo mister copperfield era a la sazón un niño después nos han separado los acontecimientos y no le hubiera nunca reconocido yo añadí que la hubiera reconocido en cualquiera parte lo cual era verdad miss murston me dijo mister spenlow ha tenido la bondad de aceptar las funciones si puedo decirlo así de amiga confidenta de mi hija dora que como desgraciadamente no tiene madre ha encontrado en ella una compañera y protectora pensé para mis adentros que miss murston hacía las veces de cierto instrumento de bolsillo llamado arma de seguridad y que era más propio para el ataque que no para la defensa pero sin desechar este pensamiento fugitivo mire a dora y se me figuró reconocer en su ademán que no se sentía muy dispuesta a depositar grandes confidencias en su confidenta en aquel momento dejose oír una campana y mister spenlow me advirtió que era el primer toque que anunciaba la comida y me llevó con él para que me arreglara un poco era completamente ridículo ocuparme de mi tocado o de cualquiera otra cosa en el momento en que tan encantado estaba lo único que pude hacer fue sentarme enfrente de la chimenea morder la llave de mi saco de noche y pensar en la encantadora joven qué talle qué rostro qué gracia y cuántos atractivos vino a sacarme de mi éxtasis el segundo toque de campana y apenas tuve tiempo más que para vestirme deprisa y corriendo en vez de ocuparme minuciosamente de mi persona como debía bajé y hallé una porción de gente dora se hallaba hablando con un señor viejo que tenía el pelo blanco a pesar de sus canas y del título de abuelo con que se vanagloriaba tuve celos de él verdad es que estaba celoso de todo el mundo no podía soportar la idea de que hubiese otros que conociesen más íntimamente que yo a mister spenlow y era un suplicio para mí cada vez que le oía a alguien referirse a acontecimientos a los que yo era extraño se me figura que hubiese maltratado gustoso a un señor calvo que tenía frente a frente y que me preguntó si aquella era la primera vez que yo iba a Norwood el caso es que no me acuerdo de nadie como no sea de mi dora tampoco sé lo que me dieron de comer se me figura que solo me alimenté con la idea de comer en compañía y al lado de dora la hablé su voz era suavísima su sonrisa encantadora y los modales más encantadores que han podido privar a un hombre joven de su libertad no era alta antes al contrario pero eso no le impedía ser una perla un diamante en el mundo todo lo mejor es pequeño me decía yo cuando se marchó del comedor con Miss Murston eran las dos únicas señoras que había en la mesa me puse a soñar y creo que no hubiera salido de mi éxtasis a no ser por el temor de verme ultrajado a sus ojos por Miss Musdon el amable señor calvo me contó una larga historia sobre la cultura de los jardines y a cada paso repetía mi jardinero pero por más que parecía que le escuchaba solo pensaba en Dora el temor que abrigaba de que me hicieran parecer mal a los ojos de Dora se aumentó cuando encontré en el salón a Miss Murston con su aire sombrío y altanero me tranquilicé un poco sin embargo con una proposición inesperada David Copperfield una palabra si gustáis me dijo ella haciéndome señas para que acudiese al lintel de una ventana seguíla y la buena señora añadió David no tengo necesidad de hablar sobre los disgustos de familia pues no es un objeto seductor antes al contrario señora respondí así es en efecto no quiero recordar antiguos insultos que recibí de una persona de mi sexo me avergüenza confesarlo por el honor de las mujeres pero como no podría nombrar esa persona sino con desprecio e indignación más vale que no la nombre hacéis bien en no nombrarla señora repliqué pues no sufriría que se le faltase al respeto y efectivamente no hubiera sufrido que delante de mí hablasen mal de mi tía miss murston cerró los ojos y bajó la cabeza con desprecio y enseguida me dijo david copperfield no trato de disimular que os juzgaba bastante mal en vuestra infancia quizás hacía mal quizás ya no merecéis que os juzguen así esa es cuestión que no debemos debatir nosotros pertenezco a una familia notable por su entereza y cambio con dificultad de opinión así conservo la que tengo de vos y por vuestra parte podéis seguir en la que tengáis respecto a mí a mi a mi vez bajé la cabeza no es necesario continuó que discutamos aquí acerca de nuestras opiniones y lo mejor para ambos es que hablemos del pasado lo menos posible lo juzgáis a propósito creo señora respondí que tanto vos como mister murston fuisteis pocos solícitos para mí y muy crueles para mi madre lo recordaré toda mi vida pero eso no obstante accedo a vuestra proposición Miss murston cerró los ojos y se inclinó enseguida se alejó del quicio de la ventana arreglándose con sus afilados dedos los brazaletes y collares de acero que adornaban su cuello y puños los mismos brazaletes y collar que le había conocido en otro tiempo me recordaron las cadenas emblemáticas que adornan el frondispicio de Newgate la cárcel de Londres de lo único que me acuerdo de aquella noche es de que oí cantar a la reina de mi corazón lindísimas romanzas en francés romanzas cuyo tema era generalmente una invitación a bailar y cantar se acompañaba con un arpa en medio de mi delirio tuve la sobriedad de abstenerme de toda clase de cuando Miss Murston se llevó a Dora como a una princesa cautiva me dedicó una sonrisa y me dio su encantadora mano me miré a un espejo y hallé que tenía el aire de un imbécil fui a acostarme en el desorden de imaginación más completo y a la mañana siguiente cuando me desperté era el más insensato de los enamorados la mañana estaba hermosísima creí poder ir a pasear mis solitarios ensueños y adorar la imagen de Dora debajo de uno de los cenadores del jardín al atravesar el vestíbulo encontré a su perrito al que ella llamaba Jip abreviatura de Gypsy me acerqué a él cariñosamente pues también a él le quería pero me enseñó los dientes se escondió debajo de una silla para refunfuñar el jardín era hermoso y me perdí pensando en las delicias que gozaría si llegaba a obtener algún día el amor de mi diosa en cuanto a pensar en casamiento fortuna etc etc se me figura que me llevaba entonces tan desinteresado como cuando amaba a Emilia gozar del permiso de llamarla Dora escribirla adorarla poder pensar que ocupaba un lugar en su pensamiento me parecía el supremo grado de la ambición humana sin duda sólo era un novicio bien sentimental y tonto pero en todo esto había una pureza de corazón que me impedía despreciarme por más que yo fuese el primero en reírme de mí mismo hacía algunos instantes que me paseaba sumido en aquellas ideas cuando hallé a Dora al revolver un paseo de árboles tiemblo aún de los pies a la cabeza al describir el recuerdo de aquel momento y mi pluma se estremece entre mis dedos que madrugadora sois mrs spenlow me atreví a decirla es tan fastidioso permanecer encerrada en el cuarto me respondió y miss murston es tan absurda con sus ideas sobre la brisa de la mañana que he prevenido a papá que quería pasearme no es la hora más hermosa del día aventuré una linda frase y le dije no sin tartamudear la más brillante en efecto para mí mrs spenlow por más que hace un minuto era aún bien triste es un cumplimiento o queréis dar a entender que el cielo ha cambiado completamente tartamudeé más al responder no es un cumplimiento sino pura y lisamente la verdad el cielo no creo que haya cambiado lo único que ha cambiado es el estado de mi corazón en mi vida he visto semejantes rizos de pelo cómo verlos si no han existido otros iguales bajo aquellos bucles dora trataba de ocultar su encantador rubor en cuanto al sombrero de paja y a los lazos de cintas azules que llevaba en la cabeza si hubiera podido sorprenderlos en mi habitación de buckingham street me hubiera creído posesor de un tesoro inestimable llegáis de parís le pregunté sí me respondió lo conocéis no si vais como espero ya veréis cómo os gusta mi rostro manifestaba el más vivo dolor esperaba que fuese que pudiese irme era desconsolador desprecié parís la francia dije que por nada de este mundo abandonaría inglaterra en aquellas circunstancias no nada me decidiría a ello en una palabra aún ocultaba su rubor bajo sus bucles cuando el perrillo acudió en nuestro socorro tenía unos celos feroces de mí y no hacía más que ladrar dora le cogió en brazos feliz y envidiado jeep cada vez que le acariciaba más el maldito ladraba con mayor fuerza quise pasarle la mano para hacer las paces con él pero el animalito no lo consintió y su ama le castigó me contrarió muchísimo verle administrar en el hocico ligeros golpes que le hacían guiñar los ojos pero al mismo tiempo que lamía la mano que le castigaba jeep seguía gruñendo con voz de contrabajo hasta que por fin se cayó y permaneció tranquilo cómo no calmarse al sentir que su ama apoyaba sobre su cabeza su linda barba enseguida nos dirigimos los tres a visitar un invernadero ¿Verdad que no sois íntimo amigo de Miss Mustone dijo Dora hijito mío estas últimas palabras se dirigían al perro si hubieran sido por mí no respondí yo absolutamente nada es una criatura sumamente enojosa dijo Dora haciendo un gesto no sé en qué pensaba papá cuando me escogió semejante compañera ¿Quién tiene necesidad de una protectora? En cuanto a mí lo pasaría perfectamente sin ella Jeep es capaz de guardarme mucho mejor que Miss Mustone ¿Verdad que sí querido Jeep? Jeep se contentó con guiñar el ojo con indolencia cuando besó su rizada cabeza papá la llama mi amiga confidente pero ciertamente que no lo es ¿Verdad Jeep? Ni Jeep ni yo deseamos comunicar nuestros secretos a personas tan remilgadas diremos nuestros secretos a quien nos convenga y escogeremos nuestros amigos en vez de que los escojan por nosotros ¿No es esto Jeep? Jeep por toda respuesta lanzó un ligero gruñido a cada palabra que pronunciaba dora mi corazón se inflamaba es demasiado triste que porque tenemos la desgracia de vernos privadas de una tierna madre se nos condene a que nos siga continuamente una vieja gruñona como Miss Murston mas no importa Jeep no le confiaremos nada y seremos lo más felices que podamos aunque rabie nos burlaremos de ella la haremos rabiar ¿Verdad Jeep? A haber durado más tiempo aquella encantadora charla se me figura que hubiese caído de rodillas en una de las calles del jardín a trueque de que me echasen de aquella casa de campo como Adán del paraíso terrenal pero afortunadamente el invernadero no estaba lejos y entramos en él allí había una espléndida colección de geranios los inspeccionamos y Dora se detenía frecuentemente para admirarlos todos lo mismo que yo en tanto que con una sonrisa infantil acercaba a las flores las narices de Jeep para que oliera no sé si los tres nos hallábamos en el país de las hadas por mi parte puedo decir que me hallaba y hasta hoy el olor de una hoja de geranio ha evocado a mis ojos aquella escena medio cómica medio seria veo un hada con los cabellos ensortijados bajo un sombrero de paja con lazos azules llevando un perro negro en sus lindos brazos y obligándole a olfatear una colección de flores brillantes artísticamente colocadas en las escalinatas de un invernadero miss murston que nos buscaba hacía tiempo nos halló allí y presentó su arrugada mejilla a los labios de dora enseguida cogió del brazo a dora y nos guió gravemente al comedor lo mismo que si nos hubiese conducido a un servicio fúnebre dora sirvió el té y no puedo decir a punto fijo las tazas que tomé de su mano lo cierto es que bebí tanto aquella mañana que hubiese sido bastante para ahogar mi sistema nervioso si lo hubiera tenido a mi edad después de almorzar nos dirigimos a la iglesia miss murston se hallaba sentada entre dora y yo en el mismo banco pero sólo vi y oía dora durante el sermón y los salmos el domingo se pasó sin que ocurriera nada extraordinario nuestra diversión se redujo a un paseo y la velada la pasamos mirando álbums y grabados miss murston hacía de argos vigilante cuán lejos estaba mister spenlow de pensar que le estrechaba en mis brazos en imaginación como a mi futuro suegro y que invocaba sobre su cabeza todas las bendiciones del cielo el lunes por la mañana regresamos a londres juntos se pleiteaba en el tribunal del almirantazgo un caso de salvamento que exigía un conocimiento exacto de toda la ciencia de la navegación y para suplir nuestra ignorancia excusable en los legistas del tribunal eclesiástico el juez había convocado dos miembros del tribunal de la trinidad no podíamos faltar a la cita tuve sin embargo la felicidad suprema de almorzar con dora y de recibir algunas tazas de té de su mano además del placer melancólico de quitarle mi sombrero desde la portezuela del faetón pues se puso a la puerta con jip en los brazos para vernos partir inútil describir lo que fue para mí aquel día el tribunal del almirantazgo donde al ver sobre la mesa el ramo de plata emblema de su alta jurisdicción creí leer en él el nombre de dora el domingo siguiente creí por un momento que mister spenlow me invitaría aún a pasar el domingo en su casa de campo se me figuró cuando partió sin mí que permanecía abandonado en una isla desierta qué pensamientos me asaltaron después haciendo que estudiaba una causa interesante sobre todo aquellas en que se trataba de casamiento palabra que significaba para mí la dicha celestial porque en ella cifraba mi más dulce esperanza todo lo asimilaba a dora y para ella por ella sola y no por satisfacer mi vanidad personal compré en ocho días cuatro magníficos chalecos una docena de guantes de color de canario y tres pares de botas tan apretadas que las debo todos los callos que me han salido en los pies con semejantes botas había un gran mérito en andar el camino que medía entre londres y norwood donde no tardé en ser tan conocido como los postillones aquellos paseos no me impidieron recorrer con igual perseverancia las elegantes calles de la capital los bazares los parques y todos los sitios en que creía encontrar a dora en efecto hallé la algunas veces aunque siempre acompañada de la inseparable Miss Mourston qué desgraciado era al pensar que no le había dicho nada a propósito o que pudiese revelarle el ardor de mi pasión así esperaba una segunda invitación de Mr. Spenlow pero en vano no recibí ninguna mi tres group debía hallarse dotada de una penetración muy grande sólo hacía algunas semanas que estaba enamorado y aún no había tenido valor para escribir a Inés más que estas palabras he ido a casa de Mr. Spenlow que sólo tiene una hija digo que mi tres cru debía hallarse dotada de una penetración extraordinaria y digo esto porque ya lo había adivinado una noche que estaba yo de muy mal humor y que ella misma sufría de su espasmo mi tres cru se acercó a suplicarme que le diera algunas cucharadas de cardamona con siete gotas de esencia de clavo de alelí o en defecto de esta poción un poco de aguardiente bebida con que se contentaría según dijo a pesar de que no le era grata al poción apenas si conocía el nombre de la cardamona pero en cambio tenía tres o cuatro botellas de coñac en mi despensa le di una copa que bebió delante de mí como para probarme que no hacía ningún uso malo de aquel remedio y me dijo vaya señorito ánimo no quiero veros así tengo corazón de madre casi estoy segura de que hay por medio alguna joven mistress group añadí poniéndome colorado oh dios mío dijo a qué desesperarse si rehúsa sonreíros no es ella la única que hay en el mundo tened conciencia de lo que valéis quién os hace suponer mistress group que hay una mujer por medio para hablar como lo hacéis le pregunté mister copperfield replicó ella con tono casi severo he aposentado y cuidado de otros jóvenes que no sois vos un joven puede cuidarse y acicalarse demasiado o demasiado poco puede gastar más o menos estrecho el calzado eso puede depender del temperamento natural del hombre pero cualquiera que sea el exceso a que se entregue lo cierto es que hay una mujer joven de por medio en cualquiera de los dos casos mistress group meneó la cabeza con tanta seguridad que no tuve valor de negar y ella prosiguió el joven que murió aquí antes de que vinierais vos estaba enamorado de una joven empleada en una tienda en mi calidad de madre os repito que no os desaniméis si la que os ha encantado os rehúsa una sonrisa no es la única en el mundo sabed lo que valéis y a aquellas palabras afectando tener cuidado de la botella de aguardiente de que le había echado una copa me dio las gracias con una reverencia majestuosa y se retiró aún no había desaparecido cuando yo ya me había apercibido que se había tomado demasiadas libertades conmigo pero al mismo tiempo le agradecí haberme dado aquella lección indirecta para que fuese más precavido en lo venidero y no vendiese mi secreto fin del capítulo dos capítulo tres segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo tres Tommy traddles al día siguiente recordé que traddles debía hallarse de vuelta de su viaje y resolví ir a buscarle a las señas que me había dado era en Camden Town cerca del colegio de veterinarios en un arrabal de londres por donde me orientó uno de los pasantes que vivía en aquel barrio la calle de traddles no era tan agradable como hubiera deseado por él los vecinos parecían tener cierta propensión a arrojar por las ventanas todo cuanto les era inútil por ejemplo los tronchos de berza los zapatos viejos las cacerolas sin fondo y demás el aspecto general de los lugares me trajo a la memoria sin querer aquel tiempo de mi vida en que era el huésped de los esposos de mi coby acordéme sobre todo de aquellos amigos de mi infancia cuando oí el siguiente diálogo entre un lechero y una criada en la puerta de la casa cuyo número me había indicado traddles casa notable entre todas las demás por su carácter de destrucción y de ruina y bien si os acordáis de mi cuentecilla mis pensamos respondió la criada me han dicho que os la pagarán en breve es el caso que ya no es reciente la tal cuenta prosiguió el lechero y os aseguro que empiezo a impacientarme estas últimas palabras fueron pronunciadas con acento osco y el gesto que hizo aquel hombre hubiese sentado mejor a un carnicero o a un tabernero furioso que no a un lechero la pobre criada asustada no sabía qué decir entonces el lechero haciéndole una caricia añadió os gusta la leche querida mía sí respondió ella pues bien mañana os quedaréis sin una sola gota afortunadamente la criada era de una edad en que las amenazas que deben realizarse al día siguiente no asustan demasiado y se tranquilizó al ver que el lechero destapaba el cántaro y le despachaba la dosis de todos los demás días enseguida se dirigió a la casa de al lado a pregonar su mercancía con un tono de venganza vive aquí mister traddles pregunté yo entonces una voz misteriosa me respondió desde el fondo de un pasillo sí igual respuesta recibí de la criada está en la casa nueva respuesta afirmativa de la misteriosa voz repetida por la criada como por un eco la muchacha añadió podéis subir subí pues no sin que me espiase un ojo misterioso que probablemente pertenecía a la misteriosa voz traddles salió a recibirme al corredor de la escalera quedó encantado al verme y me introdujo cordialmente en su cuarto que caía a la parte delantera de la casa y era muy limpio aunque modesto traddles no tenía más que aquella pieza su sofá era un sofá cama en una mesita veíanse entre sus libros y detrás de un diccionario los cepillos de las botas una porción de papeles cubría la mesa y a juzgar por las apariencias se veía que al reconocer mi voz traddles había interrumpido su trabajo sin ser demasiado curioso abarqué de un vistazo todo el mueblaje incluso el croquis de un campanario que había encima de la mesa todos los ingeniosos artificios de traddles para disfrazar los muebles que poseía y figurar los que no tenía me trajeron a la memoria aquel traddles que en nuestro colegio fabricaba con papel cavernas de elefantes para guardar moscas consolándose de sus desgracias escolásticas con aquellos inocentes pasatiempos en un rincón había una cosa cubierta con una servilleta blanca no pude adivinar lo que era copperfield no podéis saber el gusto que tengo en veros dijo mi antiguo condiscípulo y como estaba seguro de que os alegraríeis renovar antiguas amistades os he dado las señas de mi casa en vez de las de mi despacho ¿tenéis un despacho? le pregunté pues ya lo creo replicó la cuarta parte de un cuarto y de un pasillo y la cuarta parte de un empleado pues que entre cuatro le pagamos y entre cuatro tenemos un estudio para aparentar una clientela mi parte me cuesta media corona por semana la cándida sencillez de traddles su buen carácter y algo de su mala suerte antigua hallabanse en la sonrisa con que acompañó aquella explicación no creáis que no doy las señas de esta casa por vanidad mi querido copperfield sino por no tener seguridad que aquellos a quienes se las dé quieran venir hasta aquí en cuanto a mí atravieso mi camino en el mundo a través de los obstáculos de mi destino y sería ridículo si quisiera disimular según me ha dicho mister waterbrook sois pasante de abogado así es respondió traddles restregándose las manos hasta hace poco no he podido pagar mi inscripción tratábase de cien libras esterlinas y no es una cantidad tan pequeña exclamó haciendo un gesto como si le hubiesen arrancado un diente sabéis en lo que pienso al miraros le dije mi querido traddles no en aquel frac azul celeste que llevabais en el colegio lo recuerdo exclamó traddles riendo aquel frac que tenía unas mangas tan estrechas felices tiempos aquellos tiempos que hubieran podido ser un poco más felices si el director del colegio no nos hubiese azurrado tanto quizás tenéis razón pero sin embargo pasábamos buenos ratos os acordáis de nuestras cenas y de las historias que nos contabais y los cachetes que recibí por haber llorado cuando despidieron a míster mill me gustaría volver a ver a críquel fue brutal para con vos traddles le dije indignado como si hubiese sucedido la víspera lo creéis replicó realmente es posible pero como hace tanto tiempo que pasó vuestra educación la costeaba un tío vuestro verdad sí respondió traddles el mismo a quien debía escribir cada vez que me zurraban y a quien jamás escribía mi tío murió al poco tiempo de salir yo del colegio era un comerciante de paños retirado de los negocios me había nombrado su heredero pero así que crecí dejó de quererme pretendió que no había correspondido a sus esperanzas y se casó con su criada y qué hicisteis vos no podré deciros lo a punto fijo seguí en casa de mi tío esperando a que me buscara una colocación hasta que le subió la gota al estómago murió y su viuda se casó en segundas nucias con un joven sin pensar en establecerme cómo no os dejó nada vuestro tío al contrario me había dejado cincuenta libras esterlinas pero como no había aprendido ningún oficio no supe qué hacer después gracias a un condiscípulo de salen house hijo de un abogado me dediqué a copiar las causas aquello me daba poco pero como soy y he sido trabajador me dediqué a extractar y analizar las defensas cosa que me sugirió la idea de estudiar derecho la matrícula se llevó lo que me quedaba de mis cincuenta libras y todo cuanto había podido economizar del producto de mis copias luego tuve algunas buenas recomendaciones entre otras la de mister waterbrook y me aproveché de ellas para ganar algunas guineas por último he trabado conocimiento con un editor que publica una enciclopedia por entregas y ha tenido la bondad de darme trabajo cuando habéis llegado me hallaba escribiendo un artículo y puedo deciros sin falta es la invención creo que jamás la originalidad ha entrado en esta cabeza añadió con el mismo tono de buen humor no quise contrariarle para darle gusto y prosiguió en estos términos dentro de poco espero entrar en un periódico y esto será casi un principio de fortuna pero tengo tanto gusto en hallaros siempre el mismo que en el colegio que no os ocultaré nada mi estoy enamorado enamorado adora mi futura dijo traddles es la hija de un vicario padre de seis hijos en el de bonsaire si prosiguió viéndome mirar involuntariamente el croquis del campanario que había notado encima de su mesa si lo habéis adivinado es la iglesia de mi futuro suegro y mirad a la izquierda y os hallaréis en el presbiterio aquí donde pongo mi pluma recuerdo hoy aún más que entonces todos estos detalles pues escuchándole mi egoísta reflexión levantaba el plano de la casa de campo de mister spenlow y de su jardín si vierais qué buena es la joven a quien amo dijo traddles es algo mayor de edad que yo pero tan buena chica os dije que me marchaba al campo fui a devonsaire donde pasé un mes delicioso temo que será preciso esperar mucho tiempo pero nuestra divisa es paciencia y esperanza palabras que repetimos sin cesar estoy seguro que si es preciso me esperará hasta la edad de 60 años al pronunciar estas palabras traddles se levantó con una sonrisa de triunfo y echando mano a la servilleta blanca que tanto me había llamado la atención añadió no no obstante no obstante preparamos ya los elementos para nuestra casa he aquí dos artículos esenciales al decir esto levantó la servilleta con orgullo y precaución ella ella aunque aunque por el aunque por el pronto esto no es nada lo más caro son las sábanas fundas de almohada y demás ropa blanca los utensilios de cocina candeleros palmatorias y demás ferretería indispensable se necesita muchísimo y todo ello cuesta caro pero paciencia y esperanza os aseguro que es la muchacha más amable del mundo no lo dudo le dije entre tanto para acabar con lo que me concierne añadió traddles vivo como puedo no gano mucho pero en cambio tampoco gasto generalmente como con la familia del piso bajo mister y mitra es mi coby han vivido entre gente escogida y su trato es sumamente agradable mister y mitra es mi coby sí les conozco íntimamente mi querido traddles exclamé dieron un golpecito a la puerta al que respondió traddles adelante y vino muy a propósito a resolver todas mis incertidumbres dispensadme mister traddles dijo mister micawby ignoraba que estuvieses acompañado y hablando así mister micawby se estiró las tirillas tan almidonadas como de costumbre y saludó poniéndose el lente no había cambiado nada era el mismo afectando su aire joven y distinguido como estáis mister micawby le pregunté sois muy amable estoy en estatucuo y mitra es mi coby gracias a dios también se halla en estatucuo y los niños gozan de una salud envidiable como al llegar aquí vio que me sonreía mister micawby examinó mi fisonomía con mayor atención y dijo es posible tengo el gusto de ver a copperfield el compañero el amigo de mi juventud y estrechándome ambas manos con verdadero entusiasmo y volviéndose hacia la escalera exclamó mi querida amiga subid quiero tener el gusto de presentaros una persona que se haya en la habitación de mister traddles mi querido amigo añadió mister micawby vais a sorprender de veras a mi cara a mitad me halláis bien puedo decirlo en una de esas crisis solemnes de la vida en que el hombre se encuentra al borde del precipicio pero ya sabéis que en esas ocasiones sé tomar aliento y dar el salto mortal antes de que tuviese tiempo de responder a este exordio entró a su vez mi tres micawby y vi con pena que su traje estaba aún más descuidado que otras veces al verme se le alborotaron los nervios y por poco se desmayan mis brazos pero esto no la impidió mezclarse pronto en nuestra conversación hasta que mister micawby habló de invitarme a comer a pesar de su aplomo comprendí en el sobresalto de su nerviosa mitad que sería muy imprudente aceptando respondí que me hallaba comprometido en otro lado pero que quería antes de que se concluyese aquella quincena recibir en mi casa a todos mis antiguos amigos cuando me marché mister micawby pretestando enseñarme un camino más corto que el que había traído bajó conmigo y me acompañó hasta la esquina de la calle quiero me dijo confiarme a un antiguo amigo es una felicidad vivir bajo el mismo techo que vuestro condiscípulo traders cuando se tiene por vecinos puerta con puerta una planchadora a mano derecha y a un agente de policía a la izquierda por ahora soy comisionista en trigos profesión que no tiene nada de lucrativa así es que paso las de caín a eso quería aludir pero debo añadir que tengo en perspectiva un medio de hacer fortuna que me permitirá asegurar no sólo un porvenir sino también el de vuestro amigo traders que lo es mío además habréis notado que mi tres micawby se halla en una situación de salud que hace casi probable un aumento a sus prendas de afecto conyugal que en una palabra a nuestros hijos que os enseñaré otra vez los parientes de mi tres micawby han tenido la bondad de manifestar su disgusto por el estado actual de cosas como yo creo que esto no les importa he rechazado con desprecio semejante sentimiento después de esta explicación íntima mister micawby volvió a darme un apretón de manos y me dejó fin del capítulo 3 capítulo 4 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 4 mis amigos hasta el día en que recibía mi mesa a mis antiguos amigos viví casi exclusivamente de café y del recuerdo de Dora mi melancolía amorosa me quitaba el apetito hasta me complacía en ello creyendo que cometía un acto de traición hacia Dora teniendo ganas de comer los paseos que daba no producían respecto a este particular la consecuencia natural del ejercicio el cansancio que proviene del aire libre además no sabía si el estómago puede ejercer libremente sus funciones cuando los pies sufren la tortura de un calzado estrecho debe existir cierta simpatía entre este órgano y nuestras extremidades para obsequiar a mis convidados me guardé bien de renovar los gastos que hice para recibir a Stiford y sus amigos de Oxford encargué dos hermosos lenguados una pierna de carnero y un pastel de pichones reduje en proporción los vinos pero me procuré todo lo necesario para que mi tres mi Coby hiciese un ponche y habiendo puesto yo mismo los cubiertos pues suprimí el criado de la otra vez esperé que llegasen mis convidados no diré que todo fuese excelente y se hallase servido a punto pero no por eso comimos menos alegremente y el ponche nos inspiró las ocurrencias más divertidas cuando de pronto vi que llegaba Letimer con el sombrero en la mano Dispensadme señorito me han mandado venir aquí ¿está mi amo? No ¿no le habéis visto? No ¿dónde le habéis dejado? En Oxford Perdonad señorito dijo eludiendo una respuesta directa pero si hoy no está aquí sin duda vendrá mañana puede ser que me haya equivocado y se retiró respetuosamente Letimer le dije señorito ¿habéis permanecido mucho tiempo en Yarmouth después de nuestra salida? No precisamente ¿habéis visto el barco después de compuesto? Sí señor me quedé expresamente para eso quedad con Dios señorito Saludó al mismo tiempo que a mí a todos mis convidados y se fue Así que salió no fui yo el único que respiré más libremente aunque fui yo quien sufrí sobre todo la sensación singular de su presencia porque además de mi retraimiento de costumbre mi conciencia me decía que había dado hacía algún tiempo cabida en mi mente a sospechar de Stefford y no podía reprimir el temor de verme sondeado y de que me adivinase con su mirada penetrante Pero la alegría general hizo que desechase aquella preocupación Mitrés McCauvey fue la primera que animó la conversación y el ponche y discutió todas las probabilidades de fortuna que sonreían aún a su marido si abandonando la ingrata profesión de corredor de cereales llegaba a desplegar sus raras facultades en el ejercicio de los negocios de banca y descuento Desgraciadamente no ocultó que debía empezar por liquidar ciertos atrasos al firmar por sí mismo un pagaré que no hallaría negociación en la Cité como no fuese una gran usura Enseguida se ocupó de cantar las virtudes de mi amigo Triddles y la proposición de Mr. McCauvey de brindar por el querido objeto de sus afecciones Una alusión delicada al estado de mi corazón me obligó a dedicar otro brindis a la inicial de que fue saludada calorosamente Por último tomamos el té y mi tres McCauvey se dignó cantarnos dos baladas El hermoso Sargento y Tu Finito baladas que habían dado una reputación a mi tres McCauvey allá cuando habitaba de soltera con sus papás Mr. McCauvey añadió La primera vez que vi a mi querida mitad bajo el techo paternal llamó muchísimo mi atención el hermoso Sargento que cantó Pero al oír Tu Finito resolví morir o ser el esposo de aquella diva Entre diez y once mi tres McCauvey pasó a mi cuarto para guardar su cofia en el mismo pliego de papel que le había servido para traerlo sin que se arrugase y para ponerse su sombrero de paja Un momento después alumbré a mis amigos para que bajasen la escalera sin contratiempo y como Mr. y mi tres McCauvey habían abierto la marcha me quedé con Traydles en el tramo y le dije Traydles mi querido amigo Mr. McCauvey es un pobre diablo que no tiene nada de pícaro pero yo si fuese vos no le prestaría un céntimo querido Copperfield me respondió riendo no tengo nada que prestarle y vuestra firma ¿creéis que pueda valer algo? me preguntó Traydles pensativo ciertamente gracias querido amigo aunque temo que la advertencia llegue tarde ¿cómo? ¿habéis endosado el pagaré que no puede descontarse sino a fuerza de un gran sacrificio? aún no ha sido otro pero Mr. McCauvey me ha asegurado sin ir más lejos ayer mismo que los fondos estaban disponibles esta fue su frase en aquel momento Mr. McCauvey alzó la cabeza y sólo tuve tiempo de despedirme de ellos preveía que el pobre Traydles tendría en breve algún disgusto acababa de sentarme al lado de mi chimenea no sabiendo hasta qué punto era preciso reírse de un carácter como el de Mr. McCauvey cuando oí en la escalera ruido de pasos y creí que sería Traydles que subía en busca de alguna cosa olvidada por mi 3 McCauvey pero a medida que aquel paso se acercaba lo reconocía y sentí latir apresuradamente mi corazón y agolparse la sangre en mi rostro era el paso de Stefford nunca perdía de vista la imagen de Inés que ocupaba incesantemente el santuario de mi corazón si es que puedo hablar así pero cuando Stefford entró y me alargó la mano la nube que hacía tiempo se oscurecía sobre él se cambió en aureola de luz y me ruboricé de haber dudado de un amigo a quien quería tan cariñosamente no por eso quería menos a Inés pensaba siempre en ella como en el ángel bienhechor de mi vida no fue pues a ella a quien reproché el ultraje inferido a Stefford sino a mí mismo y de buena gana le hubiera pedido perdón y bien mi querido me dijo sonriéndome poco ha faltado que os sorprenda en otro festín luego diréis que no soy Sibarita estos procuradores canónicos son todos unos vividores y a su lado nosotros los estudiantes de Oxford somos sobrios filósofos confieso le respondí que acabo de obsequiar a tres convidados acabo de encontrarlos a la puerta de la calle cantando a voz en grito la munificencia del anfitrión ¿quién es uno que va embutido por decirlo así en un cuello muy almidonado? en pocas palabras traté de fotografiar lo mejor que pude a Mr. McCauvey ¿y el otro? ¿a que no lo adivináis? no pues es Tridles ¿y quién es Tridles? preguntó Stefford con su aire indiferente nuestro antiguo condiscípulo de Salem House ¡ah! aquel pobre diablo ¿y dónde le habéis pescado? le hablé de Tridles ensalzándole lo más que pude pues creía que Stefford podía haberse acordado de él con menos desprecio y me interrumpió preguntándome si no podría darle algo que comer por fortuna entre otros restos de nuestra francachela quedaba la mitad del pastel de pichones amigo mío dijo Stefford sentándose a la mesa he aquí una cena digna de un rey le haré honor porque llego de Yarmouth creía que veníais de Oxford le dije yo vengo de navegar he empleado mejor mi tiempo que en la universidad Litimer ha venido hace dos horas continué a saber si estabais aquí y creí comprender que os hallabais en Oxford por más que no me haya dicho una palabra Litimer es un tonto más tonto de lo que creía viniendo aquí a preguntar por mí añadió Stefford sirviéndose un vaso de vino y apurándole a mi salud si llegáis a conocer el carácter de Litimer seríais más hábil que yo y que la mayor parte de nosotros eso es verdad respondí acercando mi silla a la mesa pero basta de Litimer y ocupémonos de cosas que me interesan más con que habéis estado en Yarmouth cuánto tiempo poco una escapatoria de una o dos semanas y qué tal están todos presumo que Emilia no se ha casado aún aún no pero está para hacerlo dentro de ocho días de quince de un mes cuando más os diré de paso que no he visto a Pegoty pero añadió dejando el tenedor y cuchillo para registrarse los bolsillos tengo una carta para vos ¿de quién? Toma de vuestra niñera ¿dónde diablos andará? se trata de ese pobre Evarquis que creo que se muere allí he visto querido amigo a un botánico o cirujano que ayudó a venir al mundo a vuestra señoría y después de una profunda disertación concluyó diciendo que el honrado tartanero estaba en víspera de emprender su último viaje ah ya recuerdo la carta está en el bolsillo de mi gabán buscadla vos mismo ¿la halláis? sí en efecto era una carta de Pegoty menos legible que de costumbre muy lacónica y anunciándome el estado desesperado de su marido mientras que la descifraba Stefford continuó cenando Stefford le dije creo que iré a Yarmouth a ver a mi niñera no quiero decir que le sea de gran utilidad pero me es tan adicta que mi visita le alegrará será un consuelo para ella y es lo menos que puedo hacer para pagar su afección ¿no haríais lo mismo que yo en mi lugar? quedóse pensativo y reflexionó algunos momentos antes de responderme si id no veo ningún mal una vez que llegáis de Yarmouth creo inútil deciros que me acompañéis me es completamente imposible esta misma noche me marcho a Ithgate hace tiempo que no he visto a mi madre y me lo reprocha mi conciencia pues no siempre se halla una madre que ame a un hijo pródigo como ella me quiere a mí ¿partiréis mañana por la mañana? sí amigo mío pues bien deteneos aún un día venía a suplicaros que pasaseis algunos días con nosotros heme aquí y precisamente os escapáis a Yarmouth vos habláis así cuando siempre estáis dispuestos a emprender alguna expedición quedó separado un momento antes de responder vaya David retardad vuestro viaje veinticuatro horas y pasad con nosotros el día de mañana quien sabe cuando volveremos a vernos vamos concededme este día necesito de vos para no hallarme a solas con Rosa Deirtel os demostraríais demasiado amor si no me hallase yo delante sí amor y odio dijo Stifo riendo y tanto insistió que accedí a ello puso se su gabán encendió un cigarro y partió con la intención de ir a pie hasta Higate puseme también mi gabán y le acompañé hasta la última casa de Londres pero sin encender cigarro pues desde aquella vez memorable ya no quería volver a fumar a la mañana siguiente en el momento en que me vestía recibí la siguiente carta de Mr. McCauvey señor pues no me atrevo a decir mi querido amigo Copperfield el que abajo suscribe se esforzó ayer en ocultaros su calamitosa posición pero la esperanza se ha evaporado en el horizonte el plazo fatal había ya llegado como lo prueba un inventario de embargo en el que se hallan desgraciadamente comprometidos los muebles de Mr. Thomas Tradles es miembro de la distinguida sociedad de Inner Temple si faltase una gota de hiel a la copa del que suscribe la hallaría en el hecho de haber endosado el susodicho Thomas Tradles por complacencia una libranza de 23 libras cuatro sueldos y nueve chelines cuya cantidad falta después de un cúmulo semejante de fatales circunstancias no es preciso añadir que las cenizas y el polvo de la humillación se han levantado para siempre sobre la cabeza del que suscribe Wilkins McCauvey pobre Tradles a pesar de la trágica conclusión de esta carta conocía demasiado a Mr. McCauvey para no saber que aquella cabeza humillada se alzaría bien pronto a pesar de las cenizas y del polvo que la cubrían pero ¿qué sería de mi pobre condiscípulo y con él de aquella de las diez hijas del vicario que frase de triste este augurio le quería lo bastante para esperarle hasta los sesenta años fin del capítulo cuatro capítulo cinco de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo cinco visito de nuevo la casa de Stefford aquella mañana participé a Mr. Spenlow que necesitaba algunos días de vacaciones como no recibía retribución alguna y no podía hacer maltercio a los intereses del implacable Mr. Jorkins el permiso no ofreció ninguna dificultad aproveché aquella ocasión para preguntar por la salud de Mr. Spenlow a mi voz temblorosa a la turbación de mi vista Mr. Spenlow respondió sin conmoverse más que si hubiese hablado de cualquiera otra persona que me daba las gracias y que su hija gozaba de una excelente salud nosotros los pasantes que pagábamos lejos de ser pagados en nuestra calidad de jóvenes vástagos de la orden patricia de los proctors estábamos tratados con tanta consideración que era casi siempre dueño de mis acciones y de mi tiempo como no quería sin embargo llegar a Higgate antes de la una pasé un rato muy agradable con Mr. Spenlow examinando un nuevo juicio de excomunión tratábase de una querella suscitada entre dos monaguillos uno de los cuales estaba acusado de haber arrojado al otro una bomba el volante de dicha bomba se introdujo en el patio de una escuela y como dicha escuela estaba debajo del alero del tejado de una iglesia el arrojamiento era un caso eclesiástico los detalles eran sumamente divertidos y partí en el imperial de la diligencia de Higgate después de aquella diversión matinal mi tres estífor y rosa deitel se pusieron muy alegres al verme no eché de menos la ausencia de Littimer a quien sustituía en su servicio una criada con una papalina con lazos azules su mirada era menos imponente y más agradable que la del respetable servidor pero lo que más llamó mi atención al cabo de media hora fue la atenta vigilancia que Miss Dirtel ejercía sobre mí y el modo socarrón con que espiaba la fisonomía de Stiford comparándola con la mía como si quisiese sorprender una explicación entre ambos cada vez que me volvía hacia su lado veía sus grandes ojos negros fijos invariablemente en Stiford y en mí pasando de repente de uno a otro o examinando a ambos a la vez lejos de disimular esta observación de Lince cuando veía que la miraba me contemplaba entonces con una expresión más pronunciada por inocente que estuviese y seguro de mi conciencia relativamente a no haber hecho nada de que pudiese sospechar Miss Dirtel acabé por intimidarme ante la ardiente llama de su extraña mirada durante todo el día Miss Rosa Dirtel hizo lo mismo si me hallaba hablando con Stiford en su cuarto oía el crujido de su vestido en el pasillo si tirábamos al florete en el césped detrás de la casa la veía ir de una a otra ventana como una estrella errante hasta que se paraba allí donde podía espiar mejor los cuatro fuimos a pasearnos al parque apoyó su mano ligera como un resorte en mi brazo para detenerme a su lado dejando que Stiford y su madre se adelantasen hasta no oírnos y entonces empezó a interrogarme en estos términos ¿habéis estado mucho tiempo sin venir aquí? ¿Vuestra profesión es realmente tan seductora y os absorbe tanto que no os deja ningún solaz? Lo pregunto porque me agrada saber cuando ignoro alguna cosa respondí que me gustaba bastante el estudio de derecho canónico esto era verdad pero no podía atribuirle tantos atractivos ¡ah! dijo Rosa Dictel me agrada saber eso porque gusto de informarme bien cuando me hallo en error ¿queréis decir quizás que vuestra profesión es un poco árida? respondí que en efecto era un poco árida ah por eso os gusta distraeros y aún distraeros de un modo excitante ¿no es esto? es justo pero quizás es un poco por él no digo que sea por vos una mirada rápida a Stefford que nos precedía dando el brazo a su madre me mostró que le designaba pero ¿qué quería decir? no lo comprendí y ella debió conocerlo decidme añadió Miss Rosa si las distracciones de ese género lo pregunto porque lo ignoro no le ocupan de una manera exclusiva no es esa la causa de que cada vez sean más raras sus visitas a su tierna y ciega ¿eh? aquí una mirada me señaló a mi tres Stefford y otra penetró en los más profundos repliegues de mi alma Miss Dirtel respondí no penséis que yo no vayáis a creer que pienso nada no soy sospechosa solamente hago una pregunta no emito mi propia opinión deseo fundar una opinión sobre lo que me respondéis ciertamente le dije algo turbado no es culpa mía si Stefford ha permanecido ausente más tiempo que de costumbre si es que ha permanecido pues lo ignoraba y aún yo mismo hace tiempo que no le veía en verdad en verdad Miss Dirtel a esta afirmación vi que palidecía y la cicatriz de sus labios se puso amoratada al mismo tiempo sus ojos fijaron en mí una ardiente mirada y me preguntó de nuevo ¿qué hace? ¿qué ¿qué hace? exclamé yo sumamente sorprendido sí ¿en qué le ayuda a ese hombre que siempre se me aparece con la mentira y el engaño incrustados en su rostro? si sois honrado y fiel no os pido que hagáis traición a vuestro amigo lo único que os exijo es que me digáis lo que le arrastra y absorbe tan completamente ¿es la venganza el odio el orgullo la inquietud de ánimo un capricho el amor? Miss Dirtel repliqué ¿por qué no querer creer cuando os digo que no sé nada de nuevo acerca de Stefford que no tengo ninguna idea de lo que os preocupa y que apenas os comprendo? una especie de temblor que me pareció ser doloroso se hizo notar en la cruel cicatriz de Miss Dirtel y alzó el borde de su labio superior con una expresión de desprecio o quizás de lástima levantó vivamente la mano una mano fina y delicada que al verla por la primera vez la comparé con la porcelana entonces me dijo con un acento de cólera y de despecho ¿me juráis guardar el secreto de todo esto? y no volvió a dirigirme directamente ni una palabra más mi tres Stiford seguía siempre en compañía de su hijo que en aquella ocasión se mostraba sumamente lleno de atenciones hacia ella me agradaba sobremanera verlos juntos no sólo a causa de su mutuo afecto sino de su notable parecido y de la diferencia que la edad y el sexo hacían resaltar entre la altanería impetuosa del uno y la graciosa dignidad de la otra pensé más de una vez en lo felices que debían ser por no haber estado nunca en desacuerdo seriamente pensamiento que me lo sugirió una conversación de Miss Rosa durante la comida oh quisiera saber dijo Miss Dertel que cualquiera me explicara una cosa en la que pienso todos los días ¿qué es ello Rosa? preguntó Miss Stiford os ruego que no andéis con misterios con misterios exclamó ella realmente me halláis misteriosa pues que no os suplico incesantemente que habléis lisa y llanamente dijo Miss Stiford ¿quiere decirse que no hablo naturalmente? hasta ahora había creído lo contrario es preciso ser indulgente conmigo pues nadie se conoce a sí propio habéis hecho del misterio una segunda naturaleza añadió Miss Stiford sin acritud sin embargo recuerdo y debéis recordar que teníais otra manera de ser Rosa erais menos desconfiada que ahora vaya veo que tenéis razón así es como se arraigan en nosotros las malas costumbres ¿con qué era más desconfiada? ¿cómo habré cambiado tan imperceptiblemente? esto es singular y quiero volver a mi antiguo modo de ser lo deseo bien sinceramente dijo Miss Stiford sonriéndose oh realmente trataré de hacerlo imitaré la franqueza de ¿de quién? veamos ¿de James? Miss Stiford adivinó el sarcasmo que se ocultaba bajo el aire casi inocente de Miss Dartell y le replicó con viveza Rosa no podríais imitar ni aprender a ser franca con un maestro mejor oh segura estoy replicó con animación ya sabéis que si hay alguna cosa de que esté segura es esa Miss Stiford pareció sentir haber sido un poco dura y continuó con voz más dulce pero Rosa aún no nos habéis dicho lo que tanto deseabais saber ah sí replicó Rosa con una indiferencia provocadora era solamente si las personas que se asemejan o son idénticas en su constitución moral no es así como se dice no están expuestas si tienen algún motivo serio a enfadarse a muerte yo creo que sí dijo Stiford realmente dijo Miss Dartel oh Dios mío supongamos por ejemplo una inverosimilitud equivale a cualquiera otra cuando sólo se trata de una suposición supongamos que vos y vuestra mamá os indispusierais seriamente mi querida Rosa interrumpió mi tres Stiford con una sonrisa graciosa buscad cualquiera otra suposición adiós gracias James y yo conocemos demasiado bien nuestros deberes recíprocos dijo Miss Dartel con aire pensativo seguramente que eso prevendría la querella oh a no dudarlo me alegro haber sido bastante loca para escoger este ejemplo tan dulce saber que vuestros deberes hacen la cosa imposible no debo omitir otra circunstancia relativa a Miss Dartel pues tuve razones para recordarla más tarde cuando fue conocido el irremediable pasado durante todo aquel día y principalmente desde aquel momento Stiford trató desplegando todos los encantos que le costaban tan poco de cubrir con una aureola aquella singular criatura no me sorprendía que lograse su objeto que luchase contra la fascinación tampoco me sorprendió pues sabía que se hallaba bajo una influencia maligna pero vi que sus modales y sus facciones cambiaban gradualmente vi que miraba a Stiford con admiración sin disimular el último esfuerzo de su resistencia como si sintiese dejarse vencer hasta que completamente dominada sólo tuvo una agradable sonrisa para todos y cese de tener miedo de aquella mirada que hasta entonces me había asustado por la noche nos sentamos alrededor del fuego hablando alegremente los cuatro como si hubiéramos sido unas criaturas sea porque habíamos prolongado aquella conversación sea porque Stiford no quería perder su buen terreno sólo permanecimos cinco minutos en la habitación donde había tenido lugar luego que Rosa se levantó para pasar a la sala toca el arpa me dijo Stiford aparte al lado de la puerta y en eso se entretiene hace tres años excepto cuando está sola con mi madre esto me lo dijo sonriendo de cierto modo inmediatamente entramos en el salón donde hallamos en efecto a Miss Rosa no no incomodéis mi querida Rosa os lo suplico le dijo Stiford pero tener la amabilidad de cantarnos una balada irlandesa qué placer puede proporcionar una balada irlandesa respondió Miss Dartell un gran placer os lo juro y a mi amigo Copperfield le gusta la música extremadamente cantadnos una balada irlandesa quiero sentarme a vuestro lado y escucharos una vez más se sentó cerca del arpa y Miss Dartell recorrió sus dedos por las cuerdas como si vacilase tocar luego haciendo de repente un gesto cantó acompañándose no podré decir si era el aire o la voz lo que prestaba a aquella balada algo de sobrenatural jamás he oído una cosa tan extraordinaria nada que se pareciese tanto a la improvisación inspirada de la cantatriz renunciando por momentos a expresar lo que experimentaba de otro modo que con las notas bajas de un murmullo articulado cuando acabó permanecí sumido en un delicioso ensueño del que salí para ser testigo de otra escena inesperada estífor se había levantado de su silla pasó uno de sus brazos alrededor del talle de mis dartel y le dijo vamos rosa en adelante nos querremos tiernamente pero ella rechazándole con el furor de un gato montés le pegó y huyó de la sala qué ha sucedido rosa preguntó mi tres estífor llegando madre mía replicó estífor ha sido un ángel durante algunos minutos y de repente por compensación se ha vuelto un demonio james deberíais tener cuidado en no irritarla se ha agriado su carácter recordadlo y es preciso no burlarse de ella rosa no pareció y no volvió a hablarse de ella hasta el instante de entrar yo en el cuarto de estífor a darle las buenas noches habéis visto alguna vez una criatura más incomprensible me preguntó manifesté todo mi asombro Dios sabe lo que tendría prosiguió estífor pero os lo repito es una hoja de dos filos y es peligroso tocarla por cualquier parte buenas noches mi querido Copperfield buenas noches mi querido estífor me iré mañana temprano antes de que os levantéis así pues me despido de vos adiós querido me respondió sonriéndose si alguna cosa hiciese que un día nos separásemos juzgadme lo más favorablemente posible vamos prometedmelo si algún día la suerte nos separa me juzgaréis con los colores más favorables stefford a mis ojos apareceréis siempre el mismo y siempre ocuparéis el mismo puesto en mi corazón al mismo tiempo que hablaba así experimentaba tal remordimiento de haberle injuriado ligeramente en mi imaginación que iba a escaparseme la confesión de aquel pensamiento pero me dolía vender la confianza de Inés y no sabía cómo justificarme sin hacer la traición adiós amigo mío repitió stefford nos separamos dándonos un apretón de manos afectuosamente y la confesión expiró en mis labios al día siguiente me desperté muy temprano y habiéndome vestido sin ruido me escurrí en el cuarto de stefford se hallaba profundamente dormido con la cabeza apoyada en su brazo derecho y durmiendo con un verdadero sueño de colegial acercábase el momento en que debía asombrarme de aquel sueño tan tranquilo no le desperté y me alejé de allí silenciosamente me alejaba de vos stefford que dios os lo perdone para no volver a estrechar vuestra mano entre las mías de amigo no jamás jamás fin del capítulo 5 capítulo 6 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 6 una pérdida aquella noche llegué a Yarmouth y me hospedé en la posada sabía que la segunda habitación de mi querida Pegoty mi cuarto no permanecería mucho tiempo vacía si la casa no había ya recibido la visita de ese huésped al que deben dejar paso todos los mortales encaminé me pues a la posada donde tomé un bocado al mismo tiempo que decía que me dispusiesen una cama eran las diez cuando me dirigí a la habitación de mister barkis la mayor parte de las tiendas estaban cerradas y la ciudad presentaba un aspecto de tristeza al pasar por delante de omer y joram distinguí a través de la puerta entreabierta al digno sastre pasamanero que fumaba su pipa entré y le pregunté cómo estaba y vos mister copperfield tomad asiento supongo que el humo no os incomodará absolutamente nada respondí me gusta en la pipa de otro tanto mejor añadió mister omer riendo es una mala costumbre sobre todo para un joven si yo fumo esa causa de mi asma sentaos mister omer me adelantó una silla y volvió a ocupar su puesto aspirando su pipa como si hubiese contenido aquel aire vital tan necesario a sus órganos respiratorios tengo el disgusto de haber recibido malas noticias de mister barkis le dije mister omer me miró seriamente y se contentó con mover la cabeza ¿sabéis cómo se halla esta noche? le pregunté si me hubiese atrevido os hubiera dirigido la misma pregunta ese es uno de los inconvenientes del comercio de que nos ocupamos cuando uno está enfermo no podemos informarnos de su estado era una sudileza que no se me había ocurrido no me atreví a entrar en la tienda temiendo oír aquel tic-tac tan lúgubre muchas veces no podemos mostrarnos tan atentos como quisiéramos así hace cuarenta años que conozco a barkis y no me atrevo a ir a su casa a preguntar cómo está como sabemos que esta noche está en casa de su tía han ido allí joram y mineta bajo un pretexto si queréis esperarlos no pueden tardar aproveché del permiso de esperar para hablar de emilia y bien oíd me dijo mister omer entre dos bocanadas de humo hablando francamente no me disgustará que llegue el día de su casamiento ¿por qué mister omer porque se halla en una especie de transición e incertidumbre que parece turbar su encantador carácter sigue tan bonita más bonita si es posible y trabaja tan bien como antes vale por seis obreras pero no trabaja con aquel ahínco que otras veces ¿comprendéis? os comprendo le respondí mi inteligencia pareció agradar a mister omer que continuó ya sabéis lo afectuosa que era esa encantadora niña se conoce que la idea de separarse de la casa de su tío y sobre todo de este la atormenta es un paso violento para ella así se lo he dicho a todos consiento gustoso en perdonarle los últimos meses de su aprendizaje por verla instalada en la casita que han montado aparte para ella sin la enfermedad de mister barkis todo estaría ya arreglado pues mister daniel peggotty por más que sienta como emilia esa separación había convenido conmigo que era preciso no prolongar semejante incertidumbre que acabaría por ser funesta a la salud de su querida sobrina pero reconozco los pasos de joram y de mineta y vamos a salir de dudas con respecto a barkis el pobre barkis dijeron el yerno y la hija de mister omer está en el último extremo ha perdido completamente el conocimiento y mister shillip acaba de confesar melancólicamente en la cocina al hacer su última visita que ni todo el protomedicato de londres podría hacer nada por él sabiendo que mister daniel peggotty se hallaba al lado del enfermo resolví ir allí enseguida y me despedí de mister omer de joram y de mineta en el camino experimenté un solemne sentimiento que transformaba a mis ojos mister barkis en un hombre completamente diferente mister daniel peggotty fue quien me abrió la puerta no pareció sorprenderse tanto como yo esperaba lo mismo reparé en mi niñera cuando bajó a la cocina después he notado más de una vez que ante la aproximación de esa sorpresa temida que se llama la muerte todas las demás se disipan y menguan hallé a Emilia sentada al lado de la chimenea con el rostro entre las manos sham estaba de pie a su lado baja prestando oído por si llegaba algún ruido del cuarto de arriba en mi última visita no había fijado demasiado mi atención pero había algo de extraño en no ver a barkis entre las personas que estaban en su casa os agradecemos muchísimo que hayáis venido mister david me respondió mister daniel peggotty soy sumamente amable dijo sham mi querida Emilia exclamó daniel peggotty mirad he aquí mister david que viene a vernos vamos ánimo querida mía cómo no decís nada mister david emilia pareció estremecerse aún siento la impresión helada de su mano al cogerla entre las mías la única señal de vida que dio fue retirarla luego levantándose de su silla se arrastró por decirlo así hasta su tío y casi arrodillada se echó en sus brazos sin dejar de temblar es un corazón tan cariñoso dijo mister daniel peggotty acariciando con sus manazas los rizos de sus hermosos cabellos que no puede soportar un disgusto tan grande eso es natural en la juventud cuando no se está acostumbrado a semejantes pruebas mi querida chiquilla es tan tímida es natural le abrazó aún más cariñosamente pero sin alzar la cabeza ni pronunciar una palabra se hace tarde querida mía dijo mister daniel y aquí está sham que ha venido para acompañaros a casa ese sí que tiene un corazón amante marchaos con él mi querida emilia qué decís el sonido de la voz de emilia no había llegado hasta mis oídos pero mister daniel se inclinó a fin de poder oír y respondió que os deje quedaros al lado de vuestro tío mi querida emilia cómo decís eso cuando vuestro futuro ha venido hasta aquí a buscaros a fe que un erizo de mar como yo no os haría compañía quiere tanto a su tío no tengáis celos de esa locuela mi querido sham emilia tiene razón mister david dijo sham tío es preciso ceder puesto que lo desea y está tan sobrecogida más vale que pase la noche a vuestro lado también me quedaré yo no no dijo mister daniel no debéis acceder un un hombre casado o en vísperas de casarse no debe perder un día de trabajo porque no podríais velar esta noche y trabajar mañana mi querido sham no volveos a casa pues supongo que no temeréis que no cuidemos de emilia sham consientió y tomó su sombrero para marcharse pero antes quiso estrechar en sus brazos a emilia al ver cómo se acercaba a ella era imposible no reconocer que la naturaleza había creado a sham para ser una persona de distinción emilia se dejó abrazar por su futuro y sin embargo mostró más cariño al arrojarse en los brazos de su tío yo me dirigí a cerrar la puerta así que se marchó sham y lo hice con precaución para que no turbase el silencio que reinaba allí ningún ruido al entrar en la cocina oí que mister daniel pegote decía a emilia ahora voy a subir a decir a vuestra tía que ha llegado mister david y dios sabe si se alegrará la pobre mujer mientras bajo sentaos al amor de la lumbre y calentaos pues tenéis las manos heladas no tengáis tanto miedo que queréis subir conmigo a vuestro antojo venid creo mister david añadió con cierto orgullo que si su tío no tuviese más asilo que el foso de la calzada allí iría ella a vivir con él pero pronto llegará el momento en que no quisierais separaros de otro un poco más tarde cuando subí yo al pasar por delante de la puerta de mi cuarto que estaba a oscuras creí ver allí a Emilia echada en el suelo pero era realmente ella o sólo la sombra de cualquier mueble no estoy seguro de ello una vez que me quedé solo delante del fuego me di a pensar en el temor que inspiraba a Emilia la muerte y aquella sensación unida a la incertidumbre en las ideas de que me había hablado Mr. Homer me explicaron satisfactoriamente aquella agitación tan extraordinaria por fin bajó Pegoty y me estrechó contra su corazón bendiciéndome y dándome las gracias por la parte que tomaba en sus desgracias Enseguida me suplicó que subiese al lado de Mr. Barkis diciendo en medio de sollozos que el pobre hombre me había siempre admirado y querido que antes de caer enfermo hablaba frecuentemente de mí y que creía que de recobrar su conocimiento se animaría al verme Pero ¡ay! nada podía ya reanimarle estaba casi fuera de la cama en una posición violenta con la cabeza y un hombro inclinado sobre el cofre que tantos sobresaltos y temores le costara supe que así que se vio imposibilitado de levantarse para abrirlo o aún de verificar si estaba seguro merced a la especie de varilla adivinadora de que le había visto servirse había exigido que se lo colocasen encima de una silla a la cabecera de la cama el tiempo y el mundo huían ante él pero el cofre continuaba allí las últimas palabras que había pronunciado resumían la explicación que daba sin cesar no hay más que ropa vieja barkis amigo mío dijo peggotí con ese acento de resolución que se toma al dirigirse a un enfermo aquí está nuestro querido david que nos unió a ambos cuando le encomendabais que me hablase de vuestra parte os acordáis no queréis darle las buenas noches mister barkis permaneció mudo e insensible como el cofre sobre que había tratado de apoyarse nos hallábamos al pie de la cama mister daniel y yo y el marinero me dijo acercándose a mí y llevándose la mano a la boca se larga con la marea tenía los ojos arrasados de lágrimas lo mismo que peggoti pero me aventuré a replicar en voz baja con la marea en toda la costa me respondió mister daniel los enfermos no mueren sino cuando la marea ha bajado casi del todo y las criaturas no nacen sino con el reflujo se va con la marea y se sobrevive hasta que venga el reflujo entonces no se irá sino con la otra marea pasamos horas enteras velando al enfermo no pretendo explicar qué misterioso influjo ejercía en los debilitados sentidos del moribundo pero cuando por fin empezó a agitarse y murmurar algunas palabras deliraba ciertamente al pensar que me conducía al colegio vuelve en sí dijo peggotty mister daniel me hizo señas con el codo y me dijo aparte con tono solemne la marea y él se van juntamente barkis mi querido esposo exclamó peggotty clara peggotty barkis respondió él con voz débil la mejor mujer de la tierra mirad barkis aquí está mister david dijo peggotty al verle abrir los ojos estaba a punto de preguntarle si me conocía cuando él trató de cogerme la mano y me dijo muy distintamente con una amable sonrisa barkis no desea otra cosa y al retirarse las olas barkis partió con la marea fin del capítulo seis capítulo siete de la segunda parte de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo siete una pérdida aún mayor peggotty obtuvo fácilmente de mí que permaneciese en yarmouth hasta que los restos del pobre barkis fuesen conducidos a brunders con sus economías había comprado un terreno en nuestro campo santo cerca de la tumba de su querida hija nombre que dio siempre a mi madre allí quería que reposara su marido mientras ella iba a reunirse con él haciendo compañía a peggotty y todo lo que podía en su obsequio que no era mucho me hago la justicia de decir que me consideraba dichoso pagando hasta cierto punto mis deudas de gratitud pero también es preciso convenir que experimentaba por mi parte una satisfacción completamente personal y profesional al encargarme del testamento de Mr. Barkis y de explicarle a ella los artículos puedo reclamar la gloria de haber sido el primero que sugirió la idea de buscar el citado testamento en el famoso cofre donde pareció allá al fondo en uno de los sacos que usaba el tartanero para la avena de sus caballos además el cofre contenía primero un antiguo reloj de oro con su cadena y sellos correspondientes que Mr. Barkis había llevado el día de su boda y que desapareció inmediatamente después segundo una tabaquera de plata de figura de una pierna tercero una caja de figura de un limón llena de tazas y platillos que probablemente había comprado Mr. Barkis para regalármela cuando yo era pequeño y que había conservado sin poder decidirse sin duda a separarse de ella cuarto ochenta y siete guineas y media guineas y medias guineas doscientas cincuenta libras esterlinas en banknotes perfectamente nuevas quinto varios recibos de cantidades colocadas en el banco de inglaterra sexto una herradura vieja un chelín desgastado un pedazo de alcanfor y una concha de ostra que estaba muy pulida y reflejaba en el interior colores prismáticos por lo cual saqué en conclusión que mister barkis debía haber tenido algunas ideas generales acerca de las perlas ideas que permanecieron indefinidas en su mente durante dos años mister barkis había hecho viajar diariamente el cofre en su compañía para ocultarlo mejor a las miradas indiscretas había inventado una ficción suponiendo que pertenecía a mister blackboy y que el propietario se lo había dejado en consignación hasta que viniese a recogerlo esta fábula había sido escrita cuidadosamente en la tapa con caracteres que vinieron a ser poco a poco ininteligibles mister barkis había atesorado con resultado sumamente satisfactorio su haber en dinero se elevaba a unas tres mil libras esterlinas setenta y cinco mil francos de esta cantidad legaba el interés de la tercera parte a mister daniel peggotty mientras viviese para que a su muerte se repartiese el capital en partes iguales entre peggotty emilia y yo o entre los supervivientes de estos tres legatarios todo el resto de su fortuna quedaba a favor de su viuda legataria universal única ejecutora testamentaria de sus últimas disposiciones me creí todo un verdadero próctor cuando leí aquel documento en voz alta con el ceremonial de costumbre repitiendo cada una de las cláusulas a las partes interesadas comprendí en fin la utilidad de un tribunal de justicia que entre otras cosas se ocupa de testamentos y testamentarias estudié el testamento con la más profunda atención le declaré perfectamente en regla hice algunas anotaciones al margen y tuve orgullo de saber tanto aquel estudio serio me absorbió durante toda la semana que precedió a los funerales establecía Begoty y la cuenta de todo lo que constituía toda su herencia arreglé generalmente todos sus negocios en una palabra fui su consejero y su oráculo jurídico no vi a emilia en aquella semana pero supe que la familia de acuerdo con mister omer había decidido que el casamiento se celebraría sin pompa dentro de quince días no asistí a las exeguias con las insignias de mi profesión si es que puedo hablar así es decir que no estaba vestido de negro con una ancha gasa flotante para espantar a los pájaros pero aquella mañana temprano me dirigí a blunderstone y cuando llegó el cortejo fúnebre ya estaba yo en el campo santo entre Pegoty y su hermano vi a la ventana el chiquillo de míster shillip meneaba su cabezota y abría unos ojos tremendos por cima del hombro de su nodriza en el segundo plano del cuadro se hallaba míster homer que apenas podía respirar había pocos testigos en aquella ceremonia que pasó con la mayor calma así que todo se hubo acabado seguimos paseándonos aún una hora por el camposanto cogiendo algunas amarillentas hojas primaverales del árbol que prestaba sombra a la tumba de mi madre aún veo la sombría nube que se extendió sobre todo lo que va a seguir nube que descendió lentamente sobre la ciudad donde me guiaban mis solitarios pasos a medida que me aproximo me entristece el mismo presentimiento pesa sobre mí el mismo terror si pudiese suspendiendo mi relato suspender indefinidamente la fatal catástrofe de aquella noche cuyo recuerdo he guardado y guardaré siempre en mi memoria pero en vano se detiene mi mano y deja caer la pluma el pasado es irrevocable nadie es capaz de impedir que lo que fue haya sido mi niñera marchó a londres conmigo al día siguiente para lo del testamento emilia pasó el día en casa de mister omer y quedó convenido que aquella noche nos reuniríamos todos en la casa barca a donde sham acompañaría a emilia a la hora de costumbre volví solo de blunderstone pues mister daniel y su hermana me habían precedido para esperar a toda la familia al lado del fuego a la caída de la tarde me había separado de ellos en aquella verja en que en mi infancia varios straps fantásticos se pararon en la mochila de Roderick Random antes de seguirles por la carretera había dado un rodeo hasta Lowloft desde ahí me dirigí a Yarmouth haciendo una parada para comer en una venta situada a una o dos millas de la barca de que ya he hecho mención así se pasó el día y ya era tarde cuando vino a sorprenderme la lluvia doble el paso aprovechándome de la luz que proyectaba la luna en mi camino por en medio de las nubes no tardé en distinguir la casa de mister daniel peggotty y la luz que brillaba a través de las ventanas atravesé un arenal y llegando por fin entré el bienestar reinaba en aquel modesto hogar mister daniel había ya fumado su pipa y reconocí los preparativos de la cena el fuego ardía en el hogar el asiento donde solía ponerse otras veces emilia estaba en su puesto también peggotty pero vestida de luto se hallaba donde costumbre y hasta mistress goodmidge refunfuñaba en su respectivo rincón sois el primero en acudir a la cita me dijo mister daniel si estáis mojado quitaos la levita gracias mister daniel le respondí dándole mi levita está casi seca sentaos mister david inútil deciros que seáis bienvenido pues ya sabéis que aquí se os quiere de todo corazón gracias mister daniel y vosotras mrs goodmitch y peggotty cómo va exclamó mister daniel anticipando su respuesta no hay una mujer en el mundo que pueda consolarse como ella pensando haber llenado su deber con aquel que ya no existe se querían recíprocamente al llegar aquí mistress goodmitch lanzó un suspiro lastimero vamos valor mistress goodmitch bien veis que a cada uno le corresponde su parte de penas en este mundo sí sí sin duda respondió mistress goodmitch pero la única que existe en el mundo exprofeso para vivir a costa de los demás soy yo qué es eso de vivir a costa de nadie replicó mister daniel con aire de reconvención qué es lo que decís cuando precisamente voy a necesitaros más que nunca y habiendo mirado la hora en su relo de holanda mister peggotis se levantó despabiló la vela y la colocó otra vez en la ventana mister david queréis saber por qué coloco aquí esta luz pues es ni más ni menos para emilia la senda por la noche es oscura como boca de lobo y siempre que me hallo aquí antes que ella pienso que dice al distinguir esta claridad aquella es la casa allí está ya el tío pues la chiquilla sabe que me ocupo de ella sois un padrazo le dijo su hermana que por su parte quería emilia tanto como él todo lo que queráis y aún más pues aseguro que no adivináis lo que me he propuesto hacer así que emilia abandoné esta casa apenas entre por la noche pondré la luz en la ventana haré como si aún la esperase para no pensar que vive lejos de mí y diré mirando a la luz emilia la ve desde lejos y va a llegar reí os hermana de este padrazo también puedo reír alegremente pues gracias a dios aquí la tenemos ya no no era ella era sham solo sin duda había aumentado la lluvia después de mi llegada pues el joven había vuelto hacia abajo las alas de su sombrero dónde está emilia preguntó mister daniel sham hizo un movimiento de cabeza para indicar que se hallaba al otro lado de la puerta pero daniel peggotty cogió la luz del pollo de la ventana la despabiló la puso encima de la mesa y empezó a atizar la lumbre mientras que sham que se había quedado en el umbral de la puerta me dijo mister david queréis venir un momento para ver lo que emilia y yo queremos enseñaros le seguí y con espanto noté entonces que estaba más pálido que la muerte me arrastró vivamente cerrando la puerta tras nosotros dos solos sham que ocurre mister david las lágrimas y los sollozos le impidieron seguir quedé aterrorizado al ver aquella explosión de su dolor ni siquiera sé lo que pensé sólo podía mirarle sham mi querido sham por amor de dios decidme lo que ocurre el ídolo de mi corazón el ídolo de mi corazón mister david el orgullo y la esperanza de esta casa aquella por quien hubiera dado cien vidas y moriría a un gustoso ha huido huido emilia se ha escapado mister david pensad cómo habrá huido cuando ruego a dios que la dé la muerte a ella que es para mí el objeto más querido en este mundo antes que permita que se vea perdida jamás se me olvidará su fisonomía en aquel momento en medio de aquella sombría noche con la vista alzada al cielo con sus temblorosas manos cruzadas con aquella expresión de agonía y desesperación vos habéis estudiado me dijo y sabéis cómo se habla yo no sé cómo anunciárselo a los que están ahí dentro sobre todo a él en aquel momento vi que la puerta giraba sobre sus goznes e instintivamente quise sujetar el picaporte para ganar algún tiempo pero ya era demasiado tarde la cabeza de mister daniel peggoty apareció en la puerta entreabierta cómo cambiaron sus facciones cuando al mirar por todos lados sólo divisó a sham y a mí recuerdo que oí lanzar un tremendo grito de dolor las mujeres rodearon a mister peggoty nosotros permanecimos de pie en el cuarto y con un papel en la mano que me había entregado sham y mister daniel con sus vestidos destrozados con sus cabellos en desorden y con los labios amoratados leed mister david me dijo con voz nerviosa leed lentamente os lo suplico porque si no no comprenderé en medio de un silencio sepulcral leí la siguiente carta escrita en un papel inundado de lágrimas vos que me habéis querido mil veces más de lo que yo merecía aún en aquella época en que incluso mi pensamiento era inocente cuando leáis estos renglones ya estaré bien lejos ya estaré bien lejos repitió pausadamente mister peggoty deteneos emilia bien lejos continuad estaré bien lejos para nunca más volver a menos que no me conduzca aquí siendo su esposa si supieres lo desgarrado que está mi corazón os he ofendido demasiado para que me perdonéis nunca y sin embargo lo repito si pudierais saber todo lo que sufro soy demasiado culpable para hablaros de mí consolaos al pensar que soy culpable pero por la misericordia divina decida mi tío que nunca me ha sido más querida su memoria que ahora y luego olvidaos todos de lo buenos y cariñosos que habéis sido para conmigo olvidadlo vos de quien era la prometida pensad que dejé de vivir cuando era niña y que me han enterrado en remotas tierras rogada al cielo cuya gracia he perdido que se apiade de mi tío sed su consuelo amada alguna joven que sea para vos lo que yo debí ser que os guarde fidelidad que sea digna de vos y que os honre tanto como yo os deshonro Dios os bendiga a todos más de una vez me arrodillaré a sus plantas para implorar por vosotros si no me trae a vuestro lado en calidad de esposa no imploraré por mí mis plegarias serán por los que quiero el último grito de mi corazón para mi tío para él mis últimas lágrimas las últimas palabras de mi gratitud esta era la carta había dejado de leer y Mr. Daniel Pegoty seguía mirándome como si aún no hubiese acabado al acabar le estreché la mano y le rogué que fuera dueño de sí gracias señor gracias respondió sin hacer un movimiento a su vez le habló Sam Mr. Daniel le dio un apretón de manos pero sin decir una palabra y siempre en el mismo estado nadie se atrevió a dirigirle la palabra al cabo de un cuarto de hora movió los ojos y echó una mirada a su alrededor enseguida añadió con voz sorda ¿quién ha sido ese hombre? quiero saber su nombre Sam me miró y de repente sentí como un choque que me obligaba a retroceder ¿se sospecha de alguien? ¿quién es? preguntó Mr. Pegoty Mr. David dijo Sam con voz de súplica alejaos un momento y dejad que se lo nombre no debéis oírlo vos volví a sentir el mismo choque caí en una silla y traté de tartamudear una respuesta pero mi lengua estaba paralizada y mi vista se turbaba quiero conocer su nombre repitió Mr. Daniel Pegoty hace ya algún tiempo respondió Sam tartamudeando hemos encontrado por aquí un criado también había un caballero el criado era el suyo Mr. Pegoty fijó sobre Sam la misma mirada que antes fijara en mí anoche encontraron al criado prosiguió Sam con nuestra pobre Emilia hacía más de una semana que estaba escondido en los alrededores tanto que se creía que ya se había marchado Mr. David retiraos por un momento mi pobre Pegoty me echó los brazos al cuello pero me hubiera sido difícil dar un paso aun cuando hubiera sabido que iba a caerme la casa encima Sam continuó esta mañana antes de ser de día han visto fuera de la ciudad en el camino de Norwick un coche desconocido que tenía enganchados caballos de posta el criado iba al coche y venía aquí la última vez que ha ido le acompañaba Emilia el otro se hallaba en el coche era el hombre que por amor de Dios exclamó Mr. Pegoty dando un paso hacia atrás y alargando la mano como para alejar de sí lo que temía no me digáis que ese hombre se llama Steephor Mr. David añadió Sam con voz desfallecida no tenéis la culpa y estoy muy lejos de reprocharos nada pero su nombre es Steephor y es un abominable bribón Mr. Daniel no exhaló ni un grito no vertió ni una lágrima ni hizo movimiento alguno hasta que como despertado de un sueño trató de coger su capa que se hallaba colgada en un rincón de la habitación que me ayude a alguien dijo con impaciencia que me faltan las fuerzas gracias dadme a sí mismo mi sombrero ¿a dónde vais tío mío? le preguntó Sam ¿a dónde? lo ignoro voy a buscar a mi sobrina aun cuando tuviera que dar la vuelta al mundo quiero ir a arrancar mi sobrina al deshonor y traerla aquí que nadie me contenga repito que voy en busca de mi sobrina no no exclamó mistress Goodmidge echándose entre el sobrino y el tío y rompiendo a llorar no no Daniel no en el estado en que os halláis ya iréis más tarde y tendréis razón sentaos y perdonadme por haberos atormentado con mis quejas pero ¿qué valían todos mis pesares al lado de este? hablemos amigo mío del día en que ella se quedó huérfana en que Sam fue huérfano también en que yo enviudaba y los tres fuimos recogidos por vos esto calmará un poco vuestro corazón Daniel y soportaréis más fácilmente vuestra aflicción pues ya sabéis que el señor ha dicho lo que habéis hecho por el último de ellos lo habéis hecho por mí y no invocaremos en vano aquella divina palabra bajo este techo que nos ha servido de asilo hace muchísimos años Mr. Pegoty oyó estas últimas palabras con mayor calma y vi que lloraba mi primer movimiento fue arrojarme a sus plantas pedir perdón a aquella familia del desconsuelo de que yo era causa y maldecir a Stefford pero me dejé llevar por otro sentimiento mejor viendo llorar a Mr. Pegoty también yo me eché a llorar y mi transido corazón experimentó el mismo alivio que el suyo fin del capítulo 7 capítulo 8 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 8 el principio de un largo viaje presumo que lo que es natural para mí debe serlo para todos no temo confesar que nunca había querido tanto a Stefford como cuando se rompieron los lazos que nos unían en medio del agudo dolor que me causaba el descubrimiento de su felonía me acordaba más que nunca de sus cualidades superiores de su carácter en una palabra de todo lo bueno noble y grande que abrigaba su corazón por más que me hiriese mucho el haber sido el cómplice involuntario de la profanación del hogar doméstico donde le había introducido creo que si me hubiese hallado frente a frente con él en vez de dirigirle un amargo reproche el recuerdo de mi cariño me hubiese arrancado las lágrimas de un niño que pierde para siempre su mejor amigo esta pena no llegaba hasta perdonarle en medio de mis lágrimas sentía como él que todo había acabado entre nosotros para siempre oh Stifor por vuestra parte me olvidasteis más fácilmente vuestros remordimientos no duraron tanto tiempo como mi pesar pero aun cuando este pesar deba aún agravar vuestra infamia a los pies del trono de nuestro juez soberano no alzaré a lo menos una voz acusadora no tardó en divulgarse por la ciudad la nueva de lo ocurrido en las calles a la mañana siguiente noté que era la conversación que se suscitaba por todas partes la mayor parte de la gente era severa para con ella algunos se mostraron muy severos con él pero el padre adoptivo de Emilia y su prometido inspiraban el mismo sentimiento todo el mundo manifestaba por ellos un respeto lleno de delicadeza sus compañeros los marineros se retiraron aparte al verles dirigirse pausadamente a la playa y hablaban entre sí en voz baja con aire de compasión les hallé en la playa fácil era notar que no habían dormido en toda la noche aun cuando mi niñera no me hubiese dicho que habían pasado la noche sentados en una silla hasta que llegó el día estaban anonadados y Mr. Daniel había envejecido más en aquella noche que durante todo el tiempo que yo le había conocido pero uno y otro estaban tan graves y aparentaban tanta calma como la misma mar hemos hablado mucho me dijo entonces Mr. Daniel Pegoty después que nos paseamos los tres largo tiempo en silencio de lo que debemos hacer y ahora ya sabemos qué resolución tomar en aquel momento miré a Sham que se hallaba contemplando el límite del horizonte y me horrorizó un pensamiento horrible no porque en su rostro se viese pintada la cólera sino porque en él leí una expresión de determinación resuelta que me daba a comprender que si se hallaba algún día con Stefford le mataría he llenado aquí mi deber dijo Mr. Daniel parto en busca de mi se detuvo y continuó con voz resuelta voy a buscar ese es mi único deber de hoy en adelante meneó la cabeza cuando le pregunté dónde la buscaría y deseó saber si marcharía yo a Londres al día siguiente hoy mismo me hubiera marchado le respondí si no temiese perder la ocasión de poder seros útil en algo me marcharé cuando queráis en ese caso mañana partiremos juntos continuamos paseándonos en silencio un rato más Sham prosiguió Mr. Daniel no abandonará su trabajo vivirá con mi hermana el viejo buque aquel ¿tenéis la intención de abandonarlo Mr. Pegoty? pregunté mi puesto Mr. David no es este me respondió y os aseguro que si algún buqueazo sobrado durante la tempestad será ese pero no señor no no intento dejarlo abandonado antes al contrario al cabo de un rato volvió a pensar en lo mismo y me dio esta explicación mi deseo es que el buque continúe siendo al menos en apariencia lo que ha sido de día como de noche en invierno como en verano si volviese ella por casualidad no quiero que nuestra antigua vivienda aparente rechazarla ¿comprendéis? no es preciso que la encuentre como la ha conocido es preciso que se sienta atraída arrastrada que tenga deseos de acercarse y de echar una mirada al interior aun cuando no fuese sino por una ventana para ver su antiguo sitio al lado del fuego quizás entonces Mr. David no viendo allí más que a Mitrés Goodmidge se atrevería a entrar temblando sería más fácil que se decidiese apoyar su cabeza fatigada sobre la misma almohada en que otras veces un plácido y tranquilo sueño cerraba sus párpados estaba demasiado conmovido para hablar una palabra Mr. Daniel continuó todas las noches es preciso que la luz alumbre la ventana a fin de que si la viese desde lejos pareciese decirle la luz vuelve hija querida vuelve si alguna vez por la noche oyeseis a la puerta de vuestra tía el aldabón que una mano tímida dejase caer separaos mi querido hijo que sea mi hermana y no vos Sham quien vea entrar a mi hija extraviada después de hablar así se adelantó algunos pasos y durante este intervalo y habiendo mirado a Sham observé que su rostro tenía la misma expresión vi sus ojos fijos en la luz lejana dos veces le cogí del brazo y dos veces le llamé por su nombre como se toca y habla a alguien a quien se quiere despertar antes que oiga Sham le dije qué pensamiento os absorbe pienso en lo que tengo delante de mis ojos mister david y en lo que está encima allá arriba en la vida que tenéis ante vuestros ojos sobre el mar queréis decir con su ademán me había mostrado las olas sí mister david no sabré deciros cómo pero de allí arriba creo que vendrá para mí un término a todo esto me replicó como si se despertase con el mismo aire de resolución el término de qué pregunté con un sentimiento de terror no sé me respondió recuerdo que aquí había tenido lugar el principio y que aquí podría muy bien llegar el fin pero esto ha pasado mister david no temáis por mí yo sabré recobrar mi razón nos reunimos a mister daniel y no volvimos a hablar nada pero el recuerdo de aquellas vagas palabras me asaltó más de una vez antes del trágico desenlace nos acercamos poco a poco al barco donde entramos mistress goodmidge se hallaba disponiendo el almuerzo cogió el sombrero de mister daniel le acercó una silla y mostró tanta solicitud que parecía enteramente otra mi bueno y querido mister daniel es preciso beber y comer para tener fuerzas que bien lo necesitáis ánimo amigo mío si os fastidia mi charla ordenadme que me calle así que nos hubo servido a todos se sentó cerca de la ventana donde se puso a arreglar unas camisas y otros efectos de mister daniel doblándolos y colocándolos cuidadosamente en un saco viejo de hule como el que usan los marineros mientras duró aquella ocupación continuó hablando con la misma calma si daniel os lo he prometido en cualquier tiempo y en cualquier estación cuidaré de la casa y todo estará en regla aunque no sé mucho trataré de escribiros durante vuestra ausencia y dirigiré mis cartas a mister david confío en que me escribiréis de vez en cuando daniel para decirme cómo os va en vuestros viajes solitarios temo que estéis aquí demasiado aislada dijo mister daniel peggoty no no daniel no estaré sola no os inquietéis por mí bastante tendré que hacer si quiero que la casa esté en regla para cuando volváis para el regreso de quien tal vez venga cuando haga buen tiempo lavaré y fregaré como de costumbre el portal si alguien llegase esa persona vería que la pobre vieja ha permanecido fiel qué cambio tan rápido en mi tres Woodmitch aquella era otra mujer tan llena de abnegación comprendiendo perfectamente lo que era preciso decir y callar olvidándose de sí misma y pensando en las penas ajenas la miré con una especie de veneración aquel día trabajó como una negra había que ir a la playa en busca de varios objetos para guardarlos en la casa tal como remos redes velas cuerdas anclas barricas sacos etcétera aun cuando no le hubiesen faltado ayudantes pues todos los vecinos querían mucho a mister daniel mistress Woodmitch prefirió ir y venir sola dando abasto a todo y sin notar siquiera que cargaba con sacos dos veces más pesados de lo que le permitían sus fuerzas parecía haber perdido completamente la memoria de sus pasadas desgracias la igualdad de su carácter y la especie de alegría que afectaba al manifestar su simpatía por la desgracia de mister daniel y de sham no eran los rasgos menos característicos de su repentina transformación en todo el día no había observado la menor emoción en su voz ni una lágrima en su pupila hasta que a la venida del crepúsculo mister peggoty falto de fuerzas se quedó dormido y ella exhaló un suspiro y llevándome hacia la puerta me dijo que dios os bendiga sed un amigo para este pobre hombre luego corriendo fuera de la casa fue a lavarse la cara y volvió tranquilamente al lado de mister peggoty a fin de que al despertarse la hallase ocupada tranquilamente cosiendo en una palabra al retirarme no me cansaba de admirar el ejemplo que me daba mi tres gudmich podían ser las nueve o las diez de la noche cuando vagando melancólicamente por la ciudad me paré a la puerta de mister omer su hija me dijo que la desgracia de emilia le había afectado hasta tal punto que había sufrido durante todo el día y se había acostado sin fumar su pipa mi tres joram creyó que en su calidad de mujer y de madre debía pronunciar algunas palabras severas acerca de la infortunada pero dejándose llevar de mejores sentimientos se echó a llorar añadiendo ¿qué será de la pobre joven? ¿qué hará? ¿cómo ha podido ser tan cruel para consigo misma? me acordaba del tiempo en que mi neta era jovencita y linda le agradecí que no lo olvidara al pensar en emilia dijo mi tres joram mi neta acaba de dormirse y estoy segura que sueña con emilia aún lleva en su cuello una cinta que emilia le ató la última noche que pasó aquí en esto llegó joram y se encargó de consolar a su excelente esposa y les dejé para ir a casa de peggotty mi querida niñera se hallaba aún al lado de su hermano donde quería pasar la noche una vieja criada era la única persona que guardaba la casa cuyos servicios fueron necesarios desde la última enfermedad de Mr. Barkis como no la necesitaba la envié a acostarse y me quedé solo pensando melancólicamente al oír el aldabón de la puerta me estremecí levantéme y fui a abrir al principio sólo vi un paraguas descomunal que parecía andar solo debajo de él acabé por descubrir a Miss Maucher no me hallaba dispuesto a recibir muy bien a la jorobada pero como al cerrar con trabajo su paraguas noté en su fisonomía no aquella expresión que había llamado mi atención la primera vez que la vi sino cierta tristeza la acogí más favorablemente ¿qué os trae aquí Miss Maucher? le pregunté os he seguido por la calle respondió y no he podido alcanzaros quería hablaros de lo que tanto os entristece una pena que participo por más que eso os asombre todos sois lo mismo como los demás no creéis que una pobre jorobada como yo pueda ser susceptible de un sentimiento generoso yo solo soy un juguete con que se divierten y que es tan insensible no es esto como una muñeca estoy lejos de pensar así le dije vuestra visita lo único que hace es sorprenderme pues os he visto una sola vez y con ah señor justamente me habéis visto con vuestro pérfido amigo y os acordáis de mis palabras frívolas y creed que él u otro cualquiera no hubiera hecho caso de mí si en vez de divertirles hubiera venido a contarles lástimas y a apiadarles sobre el padre y la hermana a quienes gano el pan con mi trabajo pero basta de esto vengo aquí porque tengo remordimientos de haber sido cómplice aunque inocente de una traición vos mismo cuando hablasteis delante de Stefford de aquella joven me engañasteis sin saberlo os vi ruborizaros y palidecer al pronunciar su nombre cuando me separé de vos me dejé persuadir por aquel miserable litimer que me esperaba a la salida y que me dijo que se trataba de salvaros de una pasión desgraciada su amo me juró quería advertir a la infortunada aún más por vos que por ella y fui a casa de Omer y Joram a entregarla una carta escrita de antemano creéis que haya hecho mal la pobre jorobada en venir a justificarse al saber lo que ocurría si algún día la halláis afectando ligereza e indiscreción quiero que sepáis que eso y mucho más tiene que fingir en obsequio de aquellos que la dejarían morir de hambre si quisiese ser seria aquella revelación me anonadó añado continuó Miss Mosher que aquellos que han querido hacer de mí un ciego instrumento de superfidia harán bien en desconfiar de mí suponen que han partido al extranjero pero si vuelven y yo vivo les hallaré y si puedo remediar el mal que involuntariamente he causado lo haré a Dios gracias tengo la vista de Lince y a Litimer más le valdría tener tras sí un perro de caza que no la enana adiós señor en adelante creo que me conoceréis mejor volvió a coger su paraguas que le ayudé a abrir así que hubo pasado la puerta y he ahí como acabó aquella segunda aparición de Miss Mosher no tardé en acostarme y después de pasar aún una hora de insomnio me dormí hasta la mañana siguiente Mr. Daniel y su hermana vinieron a buscarme muy temprano al día siguiente nos dirigimos al despacho de dirigencias donde Mitrés Goodmich y Sham nos aguardaban para decirnos adiós Mr. David me dijo Sham en voz baja mientras que Mr. Daniel colocaba su saco con los demás equipajes está perdido no sabe a dónde va ni tampoco lo que ve emprende un viaje que durará hasta su último día creedme a menos que halle lo que va a buscar estoy seguro que seréis un amigo para él confía en mí respondí estrechando afectuosamente la mano de Sham gracias gracias por vuestro buen corazón Mr. David aún una cosa mi posición hoy es buena y no sabré qué hacer del dinero que gano sólo lo necesito para el gasto del día si pudieseis emplear con él mi jornal trabajaría con más ardor aunque en cuanto a eso no dudéis que en cualquier tiempo trabajaré siempre como un hombre y lo mejor que pueda estoy convencido de ello mi querido Sham y espero que llegará el día en que vos mismo renunciaréis a la soledad que tan natural os parece hoy para pasar vuestra vida no Mr. David dijo meneando la cabeza todo concluyó para mí nadie ocupará mi corazón en adelante pero no olvidéis lo que os he dicho respecto al dinero os lo prometo le respondí pero a mi vez os recuerdo que Mr. Daniel Pegoty gozará de una renta regular aunque módica gracias al legado de Mr. Barkis nos despedimos y al partir experimenté una agonía cruel pues me conmovía el valor y la dulzura con que soportaba su horrible desgracia no describiré la desesperación mal reprimida de Mitress Woodmidge en el último momento de aquella separación una vez que llegamos a Londres nuestro primer cuidado fue buscar un alojamiento para Pegoty en el que pudiese tener una cama su hermano afortunadamente hallamos uno muy conveniente y barato en casa de un especiero vecino mío lo alquilé y conduje allí a mis huéspedes por el camino compré un plato de carne fiambre y rogué a Mitress Krupp que me subiese agua hirviendo para hacer el té mi patrona no se mostró ni muy atenta ni muy solícita verdad es que la humilló no poco ver a Pegoty recogerse el vestido y limpiar los muebles del cuarto aquello era a los ojos de Mitress Krupp una excesiva libertad y nunca dijo ella obtendría su aprobación una libertad en el camino de Yarmouth a Londres mister Daniel Pegoty me había hecho una comunicación que yo ya me esperaba era que se proponía antes que nada ir a ver a Mitress Stefford me creí obligado a acompañarle y a servir de mediador deseando respetar hasta donde fuere posible los sentimientos de una madre le escribí aquella misma noche para anunciarla nuestra visita conté con la mayor delicadeza posible a Mitress Stefford el ultraje que se quejaba Mr. Pegoty y mi parte en su injuria le expliqué que era un hombre de una condición ordinaria pero de un carácter tan noble y de una rectitud tal que debían realzarle a los ojos de todos manifesté la esperanza que Mitress Stefford no rehusaría verle en medio de su desgracia y añadí que iríamos a Hickey hacia las dos de la tarde envié la carta para que pudiese recibirla a la mañana siguiente a la hora marcada nos hallábamos a la puerta a la puerta de aquella casa en la que algunos días antes había sido tan feliz en donde me había abandonado tan fácilmente a mi confianza y cariñosos instintos donde ya no volverían a recibirme y donde también reinaría la desolación ya no se hallaba Litimer para introducirnos pero en su lugar apareció la figura más agradable de la persona que le había sucedido desde mi última visita y que nos precedió a la sala allí estaba esperándonos Mitress Stefford al mismo tiempo que entramos Rosa Deirtel se escurrió por detrás de su silla leí en los ojos de la madre de Stefford que la carta que le escribí no le había cogido de sorpresa estaba pálida y se veían en su rostro señales de una emoción profunda allí aún más completa la semejanza entre la madre y el hijo cosa que noté que mi compañero había echado de ver al entrar nosotros fijó en míster Pegoty una mirada seria él por su parte tomó un aire no menos grave Rosa Deirtel con su ardiente mirada nos examinaba a todos a la vez durante algunos minutos todo el mundo guardó un profundo silencio mistress Stefford ofreció con una demanda mister Pegoty que tomara asiento señora dijo mister Daniel con voz apagada no seré yo quien me siente en esta casa prefiero permanecer en pie siguió una pausa luego mistress Stefford exclamó sé lo que os conduce aquí experimento un vivo pesar qué deseáis de mí qué queréis que haga mister Daniel se puso el sombrero debajo del brazo y sacando de su pecho la carta de Emilia la desdobló y se la presentó diciendo dignaos leer este papel señora es una carta de mi sobrina leyola siempre solemne e impasible no dejando traslucir la emoción que debía causarle aquella lectura y devolvió el papel a mister peggoty a no ser que me vuelva aquí siendo su esposa dijo mister Daniel señalando con el dedo aquel pasaje vengo a saber señora si cumplirá su palabra no respondió ella y por qué no es imposible se degradaría no debéis ignorar que ella es muy inferior a él elevadla hasta él carece de educación y de instrucción creo que os engañáis pero en todo caso dad la mejor educación instruidla más puesto que me obligáis a hablar con mayor claridad de la que yo hubiera querido os diré que lo que deseáis es imposible solo con considerar a qué rango de la sociedad pertenece prestadme atención señora respondió mister Daniel lenta y tranquilamente debéis saber el cariño que se tiene a un hijo también yo lo sé aun cuando ella hubiera sido hija mía no podría haberla querido más vos no sabéis lo que es perder un hijo yo si lo sé daría todas las riquezas del mundo si las tuviera por rescatarla salvadla pues de esa deshonra y nosotros no la rechazaremos nunca no la verá ninguna de las personas que han crecido al par que ella desde la niñez nos contentaremos solo sabiendo que vive pensando en ella desde lejos como si habitase bajo otro sol y bajo otro cielo nos contentaremos confiándosela a su marido y esperaremos el día en que todos seamos iguales ante dios semejante contestación no dejaba de encerrar cierta elocuencia pero por mucho efecto que causara a mitres stefort esta conservó su actitud altanera no obstante modifico el tono para responder no justifico nada no pongo a una acusación otra acusación lo único que hago es repetir con pesar es imposible semejante enlace acabaría con el porvenir de mi hijo y todas sus esperanzas no podrá tener lugar nunca nunca está seguro de ello si si hubiese otra reparación al llegar aquí mister peggotty la interrumpió fijando en ella una mirada triste pero resuelta examino la madre que me ofrece una semejanza tan grande aquel que he recibido en mi casa en mi pobre barco sobre olas tan afectuoso por todas partes tan pródigo de sonrisas o más bien de perfidia hasta tal punto que perdería el juicio sólo al pensarlo si esa madre no siente un fuego interior que la quema ante la idea de ofrecerme dinero como precio del deshonor de mi hija no vale mucho más que su hijo hasta no sé si como mujer y madre vale aún mucho menos la fisonomía de mistress stefort cambió de aspecto en un instante la vergüenza y la cólera encendieron su rostro y apoyando sus manos en los brazos del sillón exclamó o mejor dicho gritó y qué compensación podéis ofrecerme vos por haber abierto un antro semejante entre mi hijo y yo qué significa el amor que podáis tener a vuestra sobrina al lado del que yo siento por mi hijo qué vale vuestra separación al lado de la nuestra Miss D'artel se acercó al oído pero ella no quiso escuchar nada Rosa ni una palabra que este hombre me escuche mi hijo el único objeto de mi vida a quien es satisfecho desde niño sus menores deseos que no debería separarse nunca de mí mi hijo llega un momento en que se enamora de una muchacha del pueblo y me huye recompensando mi confianza en una decepción sistemática me abandona por ella satisface sus caprichos antes de los derechos que a su amor tiene su madre olvidando lo que debe a su respeto a su reconocimiento no es esto un ultraje rosa de hirtel pretendió calmarla de nuevo no no rosa silencio si él puede sacrificarlo todo por un capricho también yo puedo y debo consagrar todo un fin más noble que se vaya donde quiera con las rentas que ha sabido darle mi cariño si tiene la intención de salir vencedor merced a una larga ausencia conoce mal a su madre que abandone su capricho y vuelva pronto a mi lado y será bien recibido pero si tarda no volverá junto a mí mientras yo pueda pronunciar una palabra o hacer un ademán para rechazarlo a no ser que se eche humildemente a mis plantas y me pida perdón estoy en mi derecho eso es lo que nos separa y no es también un ultraje para una madre añadió mirando a mister peggotty con el mismo aire de orgullo mientras que la madre pronunciaba aquellas palabras se me figuraba ver y oír al hijo que las arrostraba impasible hallaba en ella la obstinación y altiva voluntad que le había visto a él el conocimiento que tenía de la energía mal dirigida del uno me revelaban también el carácter del otro entonces se dirigió a mí con un aire más circunspecto para decirme que era inútil que la dijesen más y me suplicaba que pusiese término a la entrevista levantóse con dignidad para retirarse pero mister peggoty manifestó que podía permanecer y dirigiéndose hacia la puerta dijo no temáis señora que siga siendo os aquí importuno no tengo nada más que añadir sin esperanza había venido y sin ella salgo he hecho lo que creía conveniente pero no espero nada bueno de una casa que tan funesta ha sido para mí y los míos sin decir más nos marchamos dejando a mi que está ten que atravesar un vestíbulo empedrado que recibía la luz por un techo de cristales a lo largo corrían las ramas de una parra cubierta de pámpanos aquel vestíbulo conducía al jardín rosa de írtel dio no sé qué rodeo y salió al mismo tiempo que nosotros. Al pasar junto a su lado, me detuvo y dijo. —¡Qué buena cosa habéis hecho, trayendo aquí a este hombre! Había en su fisonomía tal concentración de rabia sombría y de desprecio que jamás hubiera podido pensar que existiese un rostro más a propósito para expresar la ira. —¿Y sois vos quien debía anunciarlo y presentarlo? Repitió. —Mis Deirtel, supongo que no sois bastante injusta para acusarme. ¿Por qué habéis hecho que estalle la discordia entre esas dos criaturas insensatas? ¿No sabíais que ambos son locos de orgullo y obstinación? —Pero, ¿cuál es mi culpa? —La de haber introducido aquí a ese hombre. —Un hombre que ha recibido un ultraje sumamente grave, Miss Deirtel. No lo ignoráis. —Bien sé que James Stefford tiene un corazón corrompido, el corazón de un traidor —dijo Miss Rosa llevándose la mano al corazón como para contener la explosión de una tempestad. Pero, ¿qué necesidad tenía de saber quién era ese hombre o su vulgar sobrina? —Mis Deirtel —exclamé con enojo—, agraváis una ofensa que es de suyo bastante grande. Me contentaré con añadir, al salir de aquí, que le inferís una gran injuria. —Injuriarle yo —añadió—, injuriar yo a esa gente. Quisiera que azotaran públicamente a esa muchacha. Mr. Peggoty traspuso el umbral de la puerta sin decir una sola palabra. —¡Vergüenza y escarnio, Miss Deirtel! —exclamé indignado. —¿Cómo podéis pisotear una aflicción tan poco merecida? —Les azotaría a todos —respondió—. Quisiera que no quedase ni rastro de la casa de ese hombre. Que marcaran con un hierro ardiendo a esa muchacha. Que la echasen a la calle cubierta de harapos para mendigar, o que se muriera de hambre. He ahí mi condena si fuese juez. Si supiera dónde hallarla, iría allí y la llamaría infame. La vehemencia de todas aquellas maldiciones sólo podrá dar una débil idea de la cólera que tenía, y que se revelaba en el temblor de todo su cuerpo, así como en el tono de su voz, por más que hablase más bajo que de costumbre. He visto la cólera bajo diversas formas, pero nunca bajo una semejante. Cuando alcancé a Mr. Pegoty, éste bajaba pensativo la colina. Me dijo que, habiendo hecho en Londres todo cuanto se había propuesto, aquella misma noche emprendería su viaje. «¿Y a dónde vais a ir?», le pregunté. «En busca de mi sobrina», me respondió lacónicamente. Nos dirigimos a la morada de Pegoty, a quien participé lo que me había respondido Mr. Daniel. Ella me dijo que aquella era la única contestación que había podido obtener de él por la mañana, pero que suponía que tenía en su cabeza algún proyecto fijo. No hubiera querido abandonarle en semejante circunstancia, y los tres comimos juntos. Así que concluimos, permanecimos sentados al lado de la ventana, sin hablar gran cosa. Cuando llegó la hora, Mr. Pegoty se levantó y fue a buscar su saco de hule y su palo, que colocó encima de la mesa. Aceptó de su hermana una corta cantidad a cuenta de su legado, a lo sumo lo que necesitaba para vivir un mes, según mis cálculos. Prometió escribirme o volver a verme así que tuviese algo que comunicarme. Se ató el saco a las espaldas, cogió su palo y se despidió de nosotros. —¡Que os bendiga el cielo, mi querida y buena hermana! —añadió abrazando a Pegoty. —Y a vos también, Mr. David —dijo estrechándole la mano. —Voy a buscarla lejos, muy lejos. Si volviese durante mi ausencia —aunque es menos que probable—, o si yo la condujese, mi intención es vivir y morir con ella, allí donde nadie pueda dirigirla a un reproche. Si alguna imprevista desgracia me detuviese en el camino, acordaos de las últimas palabras que pronuncio para ella. Jamás he dejado de querer a mi amada hija y la perdono. Se expresó así solemnemente, con la cabeza descubierta. Luego, poniéndose el sombrero, bajo la escalera. Le acompañamos hasta la puerta. La tarde estaba tibia y pesada. Era la hora en que la calle reposaba un poco en calma. El sol brillaba con luz rojiza. Durante aquella noche me desperté más de una vez y pensé en aquella figura solitaria que habíamos perdido de repente a la puesta del sol, y repetí en voz baja las últimas palabras del pobre peregrino. —Voy a buscarla lejos, muy lejos. Si alguna imprevista desgracia me detuviese en el camino, acordaos de las últimas palabras que pronuncio para ella. Jamás he dejado de querer a mi amada hija y la perdono. Fin del capítulo ocho Capítulo nueve de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Durante todo este tiempo continué adorando a Dora tiernamente. El pensamiento de Dora era el consuelo de mis dolores en mis horas de insomnio, y había veces que me consolaba de la pérdida de mi amigo. Cuanto más me lamentaba de mí o de los otros, tanto más evocaba la sombra de Dora y, sobre todo, cuando se me representaba el mundo entero como el sombrío reflejo de mi desgracia y de todas las traiciones. Dora era para mí una criatura ideal descendida de una esfera superior, pues no podía acostumbrarme a la idea de que Dora pudiese confundirse con las demás jóvenes que pertenecían a la prosaica humanidad. Lo primero que hice así que marchó Mr. Daniel Peggoty fue dar un paseo nocturno hasta Norwood. Allí, a la luz de la luna, empecé veinte veces a dar vueltas alrededor de la casa de Mr. Spenlow. Durante dos horas miré a través de los claros de la embalizada. Algunas veces me asomaba por encima de las puntas carcomidas que se erizaban y enviaba besos a todas las ventanas donde brillaba una luz, invocando románticamente la luna, suplicándola que protegiese a Dora. No sé de qué, quizás del fuego, o tal vez de los ratones que tanto ella temía. Estaba tan enamorado que creí deber confiarme a mi querida Peggoty. Así, una noche que la hallé al lado del fuego, ocupada en repasar mi ropa, le comuniqué mi gran secreto. Peggoty se interesó vivamente, pero no pude conseguir que participase mis demores e incertidumbres. Me quería tanto y tenía tan buena opinión de mí que no comprendió por qué me desalentaba. «La joven», me dijo, «sólo puede darse la enhorabuena de tener un enamorado como vos. En cuanto al papá, decidme quién es ese señor». Noté que la profesión de Mr. Spenlow y su corbata almidonada inspiraban a Peggoty un poco de respeto al hombre que cada vez se idealizaba más a mis ojos, recibiendo de su hija un reflejo luminoso semejante que parecía brillar ante mi vista como un faro saliendo, no del mar, sino de sus legajos profesionales. Me encargué, no sin cierto orgullo, de los detalles de la sucesión Barkis. Hice que se tomara acta del testamento. Pagué la cuota al tribunal y conduje a Peggoty al banco para regularizar todos sus negocios. En una palabra, una mañana me acompañó a mi despacho para pagar la minuta. «Mr. Spenlow», nos dijo el criado, «ha salido a hacer prestar juramento a un cliente que quiere casarse». Como pensé que no tardaría mucho en volver porque nuestro despacho estaba cerca del del subdelegado general, aconsejé a Peggoty que esperase. En nuestra profesión de próctor nos parecíamos lo bastante a los que se ocupan de funerales, pues teníamos el deber de aparecer un tanto afligidos cuando tratábamos con personas que vestían de luto. El mismo sentimiento de delicadeza nos hacía tomar un aire alegre con los clientes que se acercaban a nosotros para pedir una licencia de casamiento. Previne a Peggoty que hallaría a Mr. Spenlow muy consolado del fallecimiento de Mr. Barkis, y en efecto, apareció alegre como un novio. Pero ni Peggoty ni yo tuvimos bastantes ojos para mirarle cuando en el individuo que le acompañaba reconocimos a Mr. Murston. Había cambiado muy poco. Tenía el pelo tan negro y su mirada revelaba la misma falsedad que en otro tiempo. «¡Ah, Copperfield!» me dijo Mr. Spenlow. «Creo que conocéis a este caballero». Dirigí a Mr. Murston un saludo frío y apenas si Peggoty hizo que le conocía. Al principio se quedó un poco perplejo viéndonos juntos a los dos, pero no vaciló largo tiempo en tomar un partido y me dijo «Espero que os halláis bien». «Eso no puede importaros gran cosa», le respondí. «Pero si lo deseáis saber, os diré que sí». Cambiamos una mirada y se dirigió a Peggoty. «¿Y vos? Noto con sentimiento que habéis perdido vuestro marido». «No es la primera pérdida que he tenido en mi vida, Mr. Murston», replicó Peggoty estremeciéndose de los pies a la cabeza. «Espero que nadie tiene nada que reprocharse por esa muerte. Nadie que deba ser responsable de ella». «Ah», dijo él, «es un consuelo lo que acabáis de decir». «A Dios gracias, no he abreviado la vida de nadie», exclamó Peggoty. «No, Mr. Murston, ni he atormentado ni horrorizado ninguna tímida naturaleza hasta el punto de acortar su vida». Mr. Murston le echó una mirada sombría, expresando el remordimiento, al menos por un instante según me pareció, y volviéndose hacia mí, exclamó sin mirarme frente a frente. «No era probable que debiéramos encontrarnos tan pronto, pero puesto que ha sido así, tanto mejor para ambos, pues encuentros parecidos no son agradables». «No espero hallar sentimientos de afección de parte de aquel que siempre se sublevó contra mi justa autoridad, ejercida en interés suyo. Entre nosotros existe una antipatía». «Una antipatía inveterada, creo», le dije interrumpiéndole. Trató de sonreír y me lanzó la mirada más siniestra que jamás ha brotado de sus ojos. «Sí», añadió, «esa antipatía había nacido en vuestro corazón de niño. Llenó de amargura la vida de vuestra pobre madre. Tenéis razón. Dios quiera que vuestros sentimientos hayan cambiado, que os hayáis corregido». Aquí acabó el diálogo, que tuvo lugar en voz baja en uno de los rincones del estudio. Mr. Murston, al pasar al gabinete de Mr. Spenlow, acompañado de este, añadió. «Mr. Spenlow, como todas las personas de su profesión, está acostumbrado a los disentimientos de familia, y sabe las complicaciones difíciles que se suscitan entre ellas». Diciendo esto, pagó su licencia y la recibió de manos de Mr. Spenlow, que le deseó toda clase de felicidades en compañía de su futura. Enseguida se retiró. No hubiera sabido contenerme hasta tal punto si me hubiera sido más fácil hacer comprender a Pegoty, que sólo estaba irritada por mí, que no nos hallábamos en lugar a propósito para entregarnos a semejantes recriminaciones. A no ser por esto, ella hubiera perseguido a Mr. Murston, pero para calmarla la estreché en mis brazos delante de Mr. Spenlow y de todos los pasantes. Mr. Spenlow parecía ignorar qué grado de parentesco existía entre Mr. Murston y yo, cosa que no me desagradó, pues me costaba no poco trabajo, aún en el fondo de mi corazón, reconocer como mi padre político a aquel que había sido tan cruel para con mi pobre madre. Mr. Spenlow no se ocupó demasiado de aquel incidente, habiéndose imaginado que mi tía era cabeza de nuestra familia. Al menos esto fue lo que colegí de su conversación mientras esperábamos a Mr. Tiffey para hacer la minuta de los gastos de Pegoty. Mr. Strodwood, añadió, es un carácter enérgico e incapaz de ceder a la oposición. La admiro, Copperfield, y os doy la enhorabuena por estar de su parte. Las divergencias entre la familia son muy frecuentes, y lo importante es estar al lado de la buena causa. Mr. Spenlow, al hablar de la buena causa, se refería al interés financiero. Al menos así lo creía. Se me figura que Mr. Murston hace un buen casamiento, añadió Mr. Spenlow. Le dije que no sabía nada. ¿En verdad? Pues yo le he comprendido por algunas palabras que ha dejado escapar y que me ha confirmado Miss Murston. ¿Queréis decir que es un matrimonio de dinero? Sí, respondió Mr. Spenlow. Parece que hay dinero, y al mismo tiempo hermosura, también. ¿Con qué su futura es joven? Apenas ha salido de la pubertad, y la prueba que esperaban a que llegase a tener la edad. ¡Que Dios nos proteja! exclamó Peggoty, con tal acento de compasión, que los tres permanecimos desconcertados, hasta que Mr. Tiffey entró con la minuta de gastos. Entregó a Mr. Spenlow la minuta para que la verificase. Él lo hizo, y a cada línea lanzaba una exclamación como Mr. Jorkins solo lo hubiese hecho. —Sí, está bien —dijo, devolviéndole el papel a Tiffey—. Me hubiera complacido sobremanera Copperfield en disminuir la minuta, o en no cobrarla. Pero mi profesión me lo impide, y desgraciadamente no puedo hacer lo que quisiera. Tengo un socio, Mr. Jorkins. Al mismo tiempo que se expresaba así melancólicamente, por no poder hacer aquello en obsequio de su clienta, se lo agradecí y pagué la minuta, alargándole un billete de banco. Peggoty volvió a su casa y yo me dirigí con Mr. Spenlow al tribunal de Dr. Commons, donde se veía un curioso pleito de divorcio. Mr. Spenlow estaba de muy buen humor, y me dijo que de allí a ocho días era el aniversario del nacimiento de Dora, y me invitó a una fiesta que daba con semejante motivo. Olvidé todo y estuve a punto de perder la razón, cuando, al día siguiente por la mañana, recibí una carta que contenía estas sencillas palabras. Se recuerda a Mr. David Copperfield que no olvide la invitación de papá. A decir verdad, pasé lo restante de la semana delirando de felicidad. Sería ridículo decir todos los absurdos preparativos que hice para ser digno de tan fausto acontecimiento. Escogí mil corbatas. Mis botas hubieran podido pasar por instrumentos de tortura. La víspera envié con la diligencia de Norwood un precioso canastillo, cuya forma podía pasar por una declaración. Dentro iban una porción de dulces y pastillas con los más tiernos motes. A las seis de la mañana me hallaba en el mercado de Convent Garden, comprando un ramo para Dora. A las diez monté en un flamígero corcel alquilado para la circunstancia, llevando el ramo dentro de mi sombrero, a fin de ofrecerlo con toda su frescura primitiva. ¿Quién podrá explicarme el por qué, al ver a Dora en el jardín, aparenté no verla y fingí no reconocer la casa? Locuras son esas que otros han llevado a cabo en idénticas circunstancias y en la misma edad. Pero por fin reconocí la casa. Me apeé a la puerta de la verja y, atravesando por cima del césped, me encaminé a un cenador cubierto de lilas, donde se hallaba Dora con un sombrerito blanco, un vestido azul celeste y rodeada de mariposas. A su lado, en el mismo banco se hallaba una joven, comparativamente vieja, una señorita de unos veinte años, llamada Miss Julia Mills, íntima amiga de Dora, dichosa a ella. También se hallaba Egip, que por cierto me ladró y hasta me enseñó los dientes cuando ofrecí galantemente mi ramo de flores. Creo que el perro tenía razón, si sospechaba el cariño que sentía yo por su ama. —¡Os doy un millón de gracias, Mr. Copperfield! ¡Qué flores tan admirables! —exclamó Dora. Durante el trayecto de las tres millas había compuesto, en mi imaginación, un lindísimo discurso, pero, al verme delante de ella, no pude acertar ni con la primera frase. Al ver que acercaba mi ramo a su boca, fue tal mi encanto que, a no haber perdido el uso de la palabra, hubiese dicho a Miss Julia, —¡Matadme, señorita, si tenéis corazón y que muera en este momento! Dora hizo que Egip oliese mis flores, pero el perrito gruñó y no quiso consentir. Su ama se echó a reír y se empeñó en salirse con la suya. Egip cogió entre sus dientes un geranio y le pegó de dentelladas. Dora le zurró y se puso seria y dijo, —¡Pobres flores mías! —Pronunció aquella frase con tanta lástima que yo hubiese preferido que Egip me hubiera mordido a mí. —Creo que no os pesará el saber —me dijo Dora— que la enojadiza Miss Murston no está aquí. Ha ido al casamiento de su hermano y permanecerá ausente durante tres semanas. ¿Verdad que es un placer? —Para mí, sobre todo —le respondí. Miss Julia sonrió y nos miró con aire de solicitud. —Miss Murston —añadió Dora— es la criatura más desagradable que conozco. No podéis creer, Julia, hasta qué punto es redicha y provocativa. —No tengo ninguna dificultad en creerlo, mi querida Dora —respondió Julia. —Olvidaba —continuó Dora apoyando la mano en las de Julia— que podíais en efecto creerlo perfectamente. Adiviné que Miss Julia había sufrido sus pruebas en el transcurso de una vida romántica y que a ellas debía atribuir su indulgencia y su exquisito tacto. Supe, en efecto, que engañada en sus afecciones se había retirado de la lucha del mundo con una experiencia precoz y una tierna simpatía hacia las esperanzas desgraciadas y los efímeros amores de la juventud. En aquel momento, Mr. Spenlow salió de la casa y Dora se dirigió a su encuentro diciendo. —¡Mirad, padre mío, qué flores tan admirables! Miss Julia se sonrió melancólicamente, como si hubiera querido decir. —¡Mariposas de la primavera, gozad de vuestra rápida existencia durante la espléndida mañana de la vida! Como el coche esperaba a la puerta, dirigímonos hacia él, atravesando por medio del parterre. —¡Qué paseo! Jamás di uno semejante. Mr. Spenlow, Dora y Julia iban en el faetón descubierto, que contenía además la guitarra de Dora, un capacho y mi canastillo de dulces. Yo iba a caballo a la portezuela del coche. Dora me miraba y no permitía que Ejip se pusiese al lado del ramo que llevaba a su derecha, temiendo que lo aplastara. Cuando lo cogía para aspirar el perfume de las flores, nuestros ojos se encontraban, y lo único que me admira es no haber saltado por encima de las orejas de mi caballo hasta el interior del coche. El camino estaba lleno de polvo, y creo recordar que Mr. Spenlow me acusó una o dos veces de llenarles de polvo, a consecuencia del trote de mi caballo, cosa que no eché de ver, pues en clase de nubes sólo veía a mi alrededor una nube de amor y de belleza en cuyo centro se hallaba Dora. El sol reflejaba sobre Dora, los pájaros cantaban Dora, las flores de los campos se abrían para Dora. Sol, pájaros, flores... Todo, en fin, lo veía yo por Dora. Sospecho que Miss Julia me comprendía, y en efecto, era la única que podía comprenderme completamente. ¿A dónde íbamos? Lo ignoraba. Quizás cerca de Guilford, quizás algún mago de Oriente, no sabría aquel oasis mágico durante el día, cerrándolo para siempre así que hubimos partido. En uno de los collados había una alfombra de verdura, y mil flores esmaltaban el suelo y presentaban un paisaje pintoresco que se perdía de vista. Me contrarió un tanto que allí se hallasen esperándonos varias personas. Tuve celos hasta de las mismas señoras. Odié a los hombres, y en particular a un joven que podría tener tres o cuatro años más que yo, y que poseía como único mérito unas patillas muy rubias, causa de su intolerable pretensión. Vaciamos todos los cestos, y nos dispusimos a arreglar la comida. El de las patillas pretendió saber aderezar una ensalada —¡qué mentira!— y trató de llamar la pública atención. Cuántas señoritas se pusieron bajo sus órdenes para lavar y escoger las hojas de lechuga. Entre ellas una fue Dora. Decididamente, aquel presumido y yo no cabíamos ya juntos en el mundo. Mi rival aderezó la ensalada que no hubiera yo comido por nada de este mundo, y se apropió el oficio de bodeguero de la reunión. Verdad es que aquel imbécil construyó una cueva en el hueco de un árbol. No tardé en verlo a los pies de Dora, teniendo en su plato las tres cuartas partes de un langosta. Hice un violento esfuerzo para afectar alegría, y traté de dedicar mis solicitudes a una joven que llevaba un vestido encarnado, y charlé con ella a fuerte amante desesperado. Acogió mis atenciones favorablemente. ¿Era por mí o porque, a su vez, pretendía el corazón del caballerito de las patillas? No lo sé. Se brindó a la salud de Dora. Entonces afecté interrumpir mi conversación, que volví a continuar algunos momentos después. Sorprendí una mirada de Dora, que se me figuró que pedía perdón, pero aquella mirada me fue lanzada por encima de la cabeza del de las patillas, y permanecí insensible como una peña. La joven, vestida de encarnado, tenía una madre vestida de verde, y creo que ésta nos separó por motivos de política maternal. Sea lo que quiera, los grupos se dispersaron mientras que se recogían los restos de la comida, y me escabullí entre los árboles y en el alma de remordimientos y de despecho. Me pregunté si no debía excusarme bajo pretexto de hallarme indispuesto, y huir no sé adónde en mi corcel, cuando en esto Dora y Julia vinieron a reunirse conmigo. «Míster Copperfield», me dijo Miss Julia, «estáis preocupado». «Absolutamente nada, señorita», respondíla. «Y vos también, Dora», añadió Julia, «parecéis preocupada». «Oh, querida mía, no tal». «Míster Copperfield y Dora», dijo Miss Julia, con un aire casi venerable, «basta de seriedad. No es preciso que una desavenencia trivial haje las flores de la primavera de la vida, que una vez pasadas no vuelven a nacer. Hablo, según la experiencia que tengo del pasado, del irrevocable pasado. Los manantiales que brotan y brillan a la luz del sol no deben pasar su rápida carrera por un ligero capricho. No debe destruirse locamente el oasis del desierto de Sahara». Tan turbado me hallaba que no sabía ni lo que hacía. Cogí la mano de Dora y la llevé a mis labios. Dora no puso ninguna resistencia. También besé la mano de Miss Julia y se me figuró que los tres habíamos subido al séptimo cielo. En el séptimo cielo continuamos durante toda la velada. Al principio nos paseamos por entre los árboles, Dora apoyada tímidamente en mi brazo. Y bien sabe Dios que, al desear vivir así eternamente entre Dora y su amiga, errando por entre los árboles, hacía un voto insensato hasta no más. Pero antes de lo que yo hubiera querido, oímos las risas y los alegres gritos de las señoras que llamaban a Dora. «¿Dónde está Dora?» Volvimos lo andado y suplicaron a Dora que cantase. El de las patillas quiso ir a buscar en el coche a la guitarra, pero Dora le dijo que yo era el único que sabía dónde estaba. Mi rival quedó derrotado completamente. Traje pues la guitarra, sentéme al lado de Dora, le tuve sus guantes y su pañuelo, me embriagué con los acentos de su amada voz, y ella por su parte cantó para mí solo, por más que los otros la aplaudieron a su sabor. Tan feliz era que temía que aquello fuese un sueño, y esperaba despertarme de repente en la calle de Buckingham y oír el ruido de las tazas tropezándose entre sí al contacto de las manos de Mitrescrupp. Sin embargo, Dora cantaba aún, y después de ella otras muchas señoritas lucieron su habilidad. Miss Julia cantó una romanza sobre los ecos dormidos en la gruta de la memoria, como si ella hubiera tenido cien años. La noche se acercaba. Tomamos el té sobre la hierba, un té de gitanos, y por mi parte era el más afortunado de los mortales, cuando cada cual se fue por su lado, incluso el de las patillas. Nosotros tomamos el camino de Norwood a la puesta del sol, respirando los primeros perfumes de la noche. Mr. Spenlow solía dormitar cuando había bebido champaña. Honor al terreno donde crece la viña, al sol que madura la uva, al racimo de donde se saca el vino, y al fabricante que lo compone. Mr. Spenlow dormía en su asiento, y yo trotaba a la portezuela y hablaba con Dora. Admiraba mi caballo y le acariciaba con la mano. ¡Ah, qué linda mano! Apenas se sostenía su chal sobre sus hombros. Así, de vez en cuando se lo subía, y me imaginaba que Jip empezaba a comprender la verdad de la cosa, y creía prudente tratar de hacer las paces conmigo. Pero la inteligente Miss Julia hizo una buena acción. Aquella amable criatura que había renunciado al mundo, me dijo de pronto. Mr. Copperfield, llegaos un momento a esta portezuela, tengo que hablaros. Dirigí mi rápido corcel, y me incliné para oír lo que me quería decir. Dora, me dijo, va a venir a pasar algún tiempo conmigo. Pasado mañana partiremos. Si queréis ir a vernos, estoy cierta que seréis bien recibido por mi padre. Lo que pude hacer de mejor fue evocar al cielo en voz baja toda clase de bendiciones sobre la cabeza de Miss Julia, y guardar piadosamente en mi memoria el nombre y el recuerdo de aquella mi protectora. Agradecile a Miss Julia con todo el ardor de mi alma tan señalado favor. Podéis volver al lado de Dora, añadió Miss Julia con una dulzura inefable. Volví allí y Dora sacó la cabeza fuera de la ventanilla para escuchar mejor. Durante todo el camino no cesamos de hablar. Llevaba a mi corcel tan cerca de la rueda que debió rozarse una de las manos, y el alquilador pretendió que tenía una herida de tres libras esterlinas, cantidad que paqué, pues no la creía excesiva para tanta felicidad. Entretanto, Julia contemplaba la luna, diciendo versos y soñando, supongo, con el tiempo en que había existido algo de común entre ella y la Tierra. Norwood estaba demasiado cerca, y llegamos lo menos dos horas antes de lo que hubiera querido. Pero, Mr. Spenlow se había despertado antes de bajar del coche y me dijo, «Entrad a descansar, Miss Copperfield». Consentí y tomé algunos sándwiches y un vaso de vino con agua. No podía separarme de allí, donde Dora se avergonzaba de un modo tan encantador. Pero los ronquidos de Mr. Spenlow despertaron mi conciencia y me ausenté. Hasta llegar a Londres sentí la dulce presión de la mano de Dora y recordé mil veces los menores detalles de aquel día. Acostéme por fin, como el más entusiasmado y loco de los novicios, a quienes el amor ha dado el traste con su corazón. A la mañana siguiente estaba resuelto a declarar mi pasión y saber mi porvenir. La única cuestión que veía en mis ojos era la de ser feliz o desgraciado, y Dora era la única que podía responder a esto. Pasé tres días en una voluptuosidad de melancolía, torturando mi ánimo con todas las suposiciones más crueles. Al tercer día acudí a casa de Miss Julia Mills, provisto de una declaración. Mr. Mills no estaba en casa. Verdad es que tampoco contaba hallarle, pero sí a su hija, y esto era todo lo que me hacía falta. Me introdujeron en una habitación del piso principal donde se hallaban Dora y Julia. También estaba allí Gip. Miss Julia se hallaba copiando unos papeles de música. Una nueva romanza titulada El luto de amor. Dora dibujaba y pintaba flores. No sé lo que sentí al ver que copiaba las mías, incluso el papel que envolvía el ramo. Miss Julia mostró mucho gozo al verme y sintió que su padre no se hallase en casa, por más que aquella contrariedad no nos pesó demasiado. Después de cambiar algunas frases, Miss Julia dejó la pluma, se levantó y salió. Empecé a pensar que entregaría mi declaración al día siguiente. Creo que vuestro pobre caballo —me dijo Dora— habrá quedado cansado del otro día. Un viaje tan largo. Mude de opinión y se me figuró que me declaraba aquel mismo día. Efectivamente, el pobre llevó un buen trote. ¿Y vos? Yo —dije interrumpiéndola—. Tuve la increíble felicidad de ir a vuestro lado. —Felicidad que durante un instante no os pareció muy grata —añadió Dora bajando la cabeza—. Cuando estabais al lado de Miss Kate, la señorita de encarnado. Pero tal vez queréis dirigirme un mero cumplimiento. Sois libre. Perfectamente libre, míster Copperfield. —Jeep, Pícaro, ven aquí enseguida. No sé cómo hice, pero fue cuestión de un minuto. Intercepté a Jeep, cogí a Dora la mano. Fui elocuente. No rebusqué una sola de mis palabras. Le dije cuánto la adoraba, que moriría si no me correspondía, etcétera, etcétera. Mientras tanto Jeep ladraba a más y mejor. Cuando Dora inclinó la cabeza, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas, mi elocuencia fue arrebatadora. Cinco minutos más tarde nos hallábamos sentados en el sofá, después de habernos prometido un mutuo amor. Jeep ya no ladraba, y echado encima de las rodillas de su ama, me miraba guiñando los ojos. Supongo que pensamos vagamente que todo aquello acabaría casándonos, puesto que Dora estipuló que jamás nos uniríamos sin el consentimiento de su padre. Pero en nuestro éxtasis nos ocupábamos mucho más del presente que del porvenir, puesto que provisionalmente y sin querer obrar mal debíamos ocultar a Mr. Spenlow nuestra afección. Miss Julia estaba más pensativa que de costumbre cuando Dora fue a buscarla. Lo que acababa de pasar quizás trajo a su memoria los ecos dormidos en la gruta de la memoria, pero nos dio su bendición con la seguridad de su amistad, hablándonos como lo hubiera hecho una protectora de clausura. Oh, qué tiempo de loca felicidad cuando tomé medida de un dedo de Dora para encargarle una sortija que debía componerse de no me olvides azules y que el platero me llevó por ella lo que quiso, adivinando el uso a que la destinaba. Sortija unida hasta tal punto en mi recuerdo a la mano de Dora que ayer, al ver una sortija semejante al dedo de mi hija, he sentido latir con más fuerza mi corazón. Orgulloso de mi secreto, no caminaba ya, creyendo poseer alas y volar por encima de los demás mortales. Nos dábamos cita en los jardines del Square y allí, sentados bajo un enramado cenador y rodeados de pájaros, cantábamos nuestros amores. Reñimos a la semana siguiente de empezar nuestras relaciones y Dora me remitió la sortija en un billete en que decía copiando esta frase del poeta. Nuestro amor comenzó por la locura y acaba por la demencia. Cita horrible que me hizo arrojar un grito de desesperación. Recuerdo, sí, cuando iba a buscar a Miss Julia, a quien hallaba en la cocina entre sus platos y a la que suplicaba que interviniese si no quería que me matara. Y también recuerdo que Miss Julia trató de reconciliarnos y vino con Dora a que mutuamente hiciéramos concesiones y evitaríamos el desierto del Sáhara. Lloramos y fuimos tan felices que la cocina se metamorfoseó en Templo del Amor, donde arreglamos un plan de correspondencia para lo cual serviría de intermediaria Miss Julia, de modo que cada uno recibiese lo menos una carta al día. ¡Qué tiempos de adorables entretenimientos, de pequeñeces encantadoras que abarcan mis recuerdos más gratos y alegres! Fin del capítulo nueve Capítulo diez de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo diez. Asombro que me causó mi tía. Así que Dora y yo estuvimos comprometidos, me apresuré a escribir a Inés. Mi carta fue larga, y en ella traté de hacerle comprender lo feliz que era y lo encantadora que era Dora. La suplicaba que no confundiese aquella seria pasión con los ridículos caprichos que le habían hecho reír otras veces. La imagen de Inés se me apareció mientras escribía la carta como la del ángel de mi juventud, transformando mi tranquila habitación en un santuario, del que su celeste influjo separaba la agitación de la vida. No le hablé de Stifor. Solamente le dije que le habían ocurrido desgracias lamentables a la familia de Yarmuth, a consecuencia de la partida de Emilia, y que las circunstancias particulares que lo motivaron me habían hecho muy desgraciado. Sabía que la perspicacia de Inés adivinaría toda la verdad y que no sería ella la primera que pronunciase el nombre de mi pérfido amigo. La respuesta de Inés fue un bálsamo para mi corazón. Me parecía estar oyendo la consoladora voz de mi confidenta. Durante aquel último tiempo, Traddles había venido a buscarme dos o tres veces, sin conseguir encontrarme. Halló a Pegoty, y sabiendo que era mi querida niñera, cosa que ella decía al primero que llegaba, se quedó y habló con ella. Dios sabe que la conversación de la pobre Pegoty no se agotaba nunca cuando se trataba de mí. Esto me hace recordar que mi tres group había hecho dimisión de todas sus funciones de ama de casa en mi habitación, dando por pretexto que no quería tratar con cierta clase de gente, pero sin nombrar a nadie. Viendo que yo hacía como si no la entendiese, se limitó a hacer toda clase de perrerías a Pegoty, sobre todo en las escaleras, con la esperanza de que se rompería un brazo o una pierna. Encontré que era sumamente incómodo vivir en aquel estado de sitio, pero temía demasiado a mi tres group para no tomar la cosa con calma. Traddles consiguió por fin hallarme, y aprovechándose de mi simpatía de enamorado, me alabó y ensalzó su Sofía, que, según él, poseía toda clase de virtudes, y hacía las veces de institutriz de una de sus hermanas, era la niñera de otra y doncella de la tercera. Me dijo que mi tres McCauvey se veía obligado a ocultarse con el seudónimo de Mortimer, pues sus acreedores no se habían satisfecho completamente con el embargo de sus muebles, ni con el de los de su pupilo Traddles. Con este motivo, mi amigo venía a suplicarme que le acompañase juntamente con Pegoty a casa de un escribano que aquel mismo día debía sacar a pública subasta la mesita redonda y el jarrón de flores de Sofía. Traddles temía que si el escribano le reconocía, le haría pagar a peso de oro aquellas dos cosas, y deseaba que Pegoty o yo le dispensásemos el favor de pujar los dos artículos. Accedimos a lo que quería que el pobre muchacho, que habiendo conquistado así, a un precio razonable, el futuro mobiliario de su casa, quiso llevar en sus brazos, desde Tottenham Good Road hasta Temple el bar, el jarrón de su querida Sofía. Al volver a mi casa con Pegoty, hice observar a ésta que habían desaparecido de la escalera los lazos que tendía mi tres croup, y hasta creí notar la huella de pasos recientes. Ambos nos quedamos asombrados al ver abierta la puerta de mi saloncito y oír hablar en él. Mayor fue mi sorpresa al ver a mi tía y a Mr. Dick. Mi tía sentada encima de una porción de baúles, con dos canarios delante de sí y un gato encima de las rodillas, y Mr. Dick apoyado en una cometa gigantesca. —¡Mi querida tía! —exclamé—, ¡qué inesperado placer! Nos abrazamos cordialmente, y mi tres croup, que estaba allí ocupada en hacer té, se apresuró a decir que Mr. Copperfield sería sumamente feliz al recibir a su familia. —¿Y vos? —dijo mi tía a Pegoty, intimidada ante su aspecto imponente. —¿Qué tal estáis? —¿Recordáis a mi tía, Pegoty? —me apresuré a decirla. —¡Por Dios, hijo mío! —exclamó mi tía—. No la deis ese nombre del Mar del Sur. Si se ha casado y ha logrado desembarazarse de ese nombre, que es lo mejor que ha podido hacer, acordadle el beneficio del cambio. Veamos. ¿Cómo os llamáis Pe...? —preguntó mi tía, sirviéndose solo de la inicial. —Barkis, señora —respondió Pegoty haciendo una reverencia. —Adiós, gracias. Ese siquiera es un nombre cristiano —dijo mi tía. —¿Qué tal estáis, Barkis? Alentada por estas graciosas palabras y por la mano que le alargaban, mistress Barkis se adelantó y volvió a saludar. —Parece que habéis envejecido desde que no nos hemos visto —dijo mi tía. —Vaya una cosa que hicimos en aquel tiempo, oh David. Aún otra taza de té. —Tía mía —dije sirviéndola—, no sigáis sentada encima de un baúl. Permitidme que os ofrezca un sillón. —Gracias, Trot. Prefiero sentarme encima de mi propiedad. Y dirigiéndose a mistress Krupp, añadió. —No tenéis necesidad de incomodaros, señora. Podéis retiraros. Mistress Krupp quiso en vano seguir ofreciendo sus servicios. Acabó por comprender, en el tono seco de mi tía, que haría mejor en marcharse. —Dick —exclamó mi tía, así que se hubo alejado mistress Krupp—. ¿Os acordáis lo que decía un día acerca de los parásitos y adoradores de la riqueza? Pues bien, esa mujer pertenece a esa clase. Barkis, amiga mía, cuidad del té. Fácil me era a mí que conocía a mi tía adivinar que aquella venida repentina e inesperada encerraba un motivo. —¿La habré ofendido? —me preguntaba. Y mi conciencia me acusaba de no haberla escrito con respecto de Dora. Inútil era hacerla que se explicase antes que ella lo creyese oportuno. Así pues, me senté a su lado sin preguntarla nada, hablando a los canarios, jugando con el gato y mostrando una calma que no tenía, sobre todo cuando me pareció que Mr. Dick, apoyado en su cometa detrás de ella, me hacía señales misteriosas. —Trott —me dijo mi tía después de su última taza de té—. Quedaos, Barkis. Trott, habéis aprendido a tener resolución y a contar sobre vos mismo. —Espero que sí, tía mía. —¿Lo creéis? —¿Lo creo así? En ese caso, sobrino mío, ¿sabéis por qué prefiero permanecer sentada sobre mi propiedad? Meneé la cabeza dando a entender que no adivinaba. —Porque estoy sobre todo lo que poseo. Estoy arruinada, mi querido Trott. No hubiera recibido un choque más terrible si la casa con todos los que contenía se hubiese hundido en el río. —¡Tick lo sabe! —añadió mi tía, poniendo con calma una mano sobre su hombro. —Estoy arruinada, mi querido Trott. Todo cuanto poseo en el mundo está en este cuarto. Excepto mi casita, donde he dejado a Juanilla para que la alquile. —Barkis, esta noche necesito una cama para este caballero, a fin de gastar menos. Para mí quizás podréis arreglarme una por aquí, no importa cómo. Solo es por esta noche. Mañana hablaremos de todo. En medio de mi asombro, experimenté un vivo dolor por ella. Sí, solo por ella. Vino a sacarme de mi ensimismamiento mi tía, que me estrechó en sus brazos y me dijo con los ojos arrasados en lágrimas. —Si me aflige esto es por vos. Un momento después había reprimido aquella emoción y me dijo con una expresión de victoria más bien que de abatimiento. —Debemos soportar los reveses con valor y no dejarnos dominar por ellos, mi querido Trott. Debemos llenar nuestra misión hasta lo último y desafiar al infortunio cuando es el desenlace de la pieza. Fin del capítulo 10 Capítulo 11 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11 Abatimiento Tan luego como recobré mi presencia de ánimo, que me había abandonado completamente a la primera noticia de la ruina de mi tía, propuse a Mr. Dick conducirle a casa del especiero y ocupar la cama en que había dormido Mr. Daniel. Dicha casa se hallaba situada en el mercado de Unkerford, que tenía a la sazón sus antiguas columnas de madera, que entusiasmaron sobremanera a Mr. Dick. No tardé en echar de ver que aquel pobre hombre sólo tenía una idea vaga de la desgracia que afligía a mi tía, y creí deber explicarle de lo que se trataba. Al ver su palidez, sus ojos llenos de lágrimas, sentí un verdadero remordimiento, y me acusé de haber destruido la convicción en que se hallaba a saber. Que ningún revés de fortuna podía ser serio cuando lo sufría una mujer superior, como Miss Betsy, la más prudente y asombrosa de todas las mujeres, que tenía además un sobrino de una inteligencia tan extraordinaria como la mía. —¿Qué es lo que podemos hacer, Trotwood? —me dijo al fin. —Aquí está mi memoria. —Lo principal, mi querido Dick, es no estar abatido, y no dejar ver a mi tía que pensamos en lo que, sin embargo, tanto nos preocupa. Comprendió también el sentimiento que me inspiraba, que me suplicó que le observase de cerca, y si reparaba en algo, le llamase al orden por alguno de mis medios superiores. Desgraciadamente, el miedo que yo le había causado le inspiraba tal encogimiento que se vendía por su inmovilidad, pues sólo se contentaba con girar sus ojos como un muñeco de resortes. Así, aquella misma noche, cuando volvimos a mi casa para cenar, daba lástima el verle contemplar el pan que estaba encima de la mesa, como si fuese nuestro último recurso contra el hambre. Como mi tía insistiese para que comiese como de costumbre, le sorprendí guardándose en el bolsillo pedazos de pan y queso. Pensé que quería economizar para los días en que no tuviésemos nada que comer. Mi tía, por su parte, mostraba una calma ejemplar. Se mostró muy amable con Pegoti, excepto cuando inadvertidamente le daba este nombre que tan antipático le era. Arregló las cosas del interior de casa y se dio la enhorabuena de hallarse tan cerca del río, por si acaso ocurría algún incendio. Debía ocupar mi cama y yo debía acostarme en el salón para velarla. Trot, mi querido sobrino, me dijo viéndome preparar su poción de todas las noches. No. ¿No queréis nada, tía mía? No quiero vino, hijo mío. Cerveza. Pero, tía, aquí tengo vino y vuestra costumbre es tomar vino con azúcar. Guardemos nuestro vino para el caso en que caiga alguno enfermo. Es preciso no prodigarlo. Me basta con media pinta de cerveza. Creí que Mr. Dick iba a expirar de una desesperación concentrada. Como mi tía se hallaba resuelta, yo mismo fui a buscar cerveza en una tienda próxima y, como ya era tarde, Pegoti y Mr. Dick bajaron conmigo para ir juntos a su domicilio común. El pobre hombre se fue con mi niñera, llevándose a cuestas la cometa, con la cabeza baja y el aire lamentable. A mi regreso, mi tía se paseaba por el cuarto, plegando entre sus dedos la cinta de su papalina. Calenté la cerveza y preparé todo con esmero. —Trott —me dijo mi tía después de haberla probado—. La cerveza es preferible al vino y mucho menos biliosa. Probablemente no le parecísse de su opinión, pues añadió. —Va, va. Si todo se reduce a cambiar el vino por la cerveza, podemos darnos por contentos. Y a propósito, mi querido sobrino, a pesar de mi aversión por las figuras desconocidas y los nombres estrambóticos, quiero a vuestra Peg, a vuestra Barkis, pues que tan afortunadamente ha cambiado de nombre. Hacéis bien de quererla tanto. Sabéis que mientras habéis salido con Dick, la pobre muchacha ha querido hacerme aceptar una parte de su dinero. Porque, según decía, la tonta tiene demasiado. Mi tía no podía contener sus lágrimas al llamarla tonta. —¡Qué ridícula criatura! —prosiguió—. Pero hay mucho bueno en esa Barkis. Afectando reírse, se limpiaba los ojos. Luego pasó a otro asunto. —Me ha contado vuestra historia de Yarmouth y la otra también. ¡Ah! ¡Las desgraciadas mujeres! ¡Las desgraciadas mujeres! ¡Qué mundo este! —¡Pobre Emilia! —exclamé. —Sí, pobre Emilia —añadió mi tía—. Pero es preciso convenir que hubiera debido reflexionar un poco. Abrazadme, Trot. Os tengo lástima por vuestra precoz experiencia. La abracé y me dijo. —Así pues, Trot. ¿Os creéis enamorado? —Creerme enamorado, tía mía —exclamé poniéndome más encarnado que una cereza—. Lo estoy, puesto que amo a mi Dora con todo mi corazón. —Tan seductora es. —Mi querida tía, no viéndola, no se puede tener una idea de lo que es. —¡Ah! ¿Y lista? —Ya lo creo —exclamé yo con precipitación. —Perdonad, querido sobrino. Era sólo una pregunta. No ultrajo a vuestra Dora. Pobre parejita. ¿Creéis que habéis nacido uno para otro? Dos verdaderas parejas como esas figuras de azúcar que se ven en los escaparates de los confiteros. —Sí, somos jóvenes y sin experiencia, tía mía, lo sé. Le dije sin incomodarme por una broma que revelaba una tierna compasión por mi juventud. Pero nos queremos sinceramente, y si pensase que llegaría un día en que dejase de quererla, o ella a mí, creo que perdería la razón. —¡Oh, Trot! —dijo mi tía meneando la cabeza y sonriendo gravemente. —Ciego, ciego, ciego. Conozco uno que, aunque con un carácter demasiado flexible, tiene una sinceridad de afección que me hace recordar a su pobre madre. —¡Oh, si conocieseis, tía mía, la sinceridad de Dora! —¡Iluso, iluso! —repitió mi tía. Y, sin embargo, añadió. —No quiero turbar la seguridad de dos jóvenes corazones, aunque esos lazos de la infancia acaban frecuentemente por desvanecerse como el humo. —Vaya, no quiero afligiros. Consiento en hablar seriamente y en esperar que más tarde, o más temprano, tendremos un desenlace feliz para nuestra novela. Pero tiempo nos queda todavía. Todo esto no era precisamente muy consolador para un entusiasta enamorado, pero me alegré muchísimo que mi tía hubiese recibido indirectamente mi confidencia. Después de haber cambiado con ella algunas palabras más, le di las buenas noches y la dejé que se fuese a mi cuarto. ¡Qué tristes pensamientos iban a cerrar mis párpados! —¡Heme aquí, pobre a los ojos de Mr. Spenlow! —me decía, y obligado de devolver su palabra a Dora, puesto que no tengo ante mí la perspectiva que tenía cuando le declaré mi pasión. —Supongamos que ella sea indiferente a este cambio de fortuna. ¿Cómo viviré de aquí a que concluya mi práctica de procurador? ¿Cómo ayudar a mi tía? ¿Cómo procurarme algunas guineas para vestirme convenientemente y ofrecer algunos regalos a Dora, etcétera, etcétera? Por fin se apoderó de mí el sueño. ¡Pero qué pesadillas! Me vi, haraposo, yendo a la puerta de Dora a vender fósforos, seis paquetes por un penique. Luego acudiendo a la oficina con un frac raído, sin saber qué responden a Mr. Spenlow, que me decía que avergonzaba a sus clientes con mi traje. Me vi recogiendo las migas de pan seco que el viejo pasante Tiffy comía todos los días regularmente al oír sonar la una en el reloj de San Pablo. Luego pidiendo una licencia para casarme con Dora y no teniendo para pagarla más que un guante viejo de Uriahip, que rechazaban con desprecio todos los procuradores de Doctor Commons. Mi tía no pasó una noche más tranquila. Dos o tres veces vino a despertarme, apareciéndoseme como un espectro para preguntarme si la abadía de Westminster estaba ardiendo y si el viento podía propagar el incendio hasta Buckingham Street. También una vez la vi acercarse a mi canapé transformado en cama y, creyéndome dormido, murmuró en voz baja. —¡Pobre hijo mío! Mi generosa tía, en medio de sus terrores, lo que más la preocupaba era mi destino. Yo experimenté un remordimiento de mi amor egoísta. Apenas me levanté al día siguiente, traté de ir a calmar mi agitación yendo a tomar un baño frío y luego di un paseo a pie hasta Hampstead. Este tratamiento hidráulico y peripatético que repetí varias veces me tranquilizó. Me sentí con fuerzas para ir al estudio a fin de participar lo que me sucedía a mi principal. Mr. Spenlow llegó poco tiempo después que yo, tan rizado y almidonado como siempre. —¿Cómo va Copperfield? —me dijo. —Esta mañana hace buen tiempo. —Muy bueno. Podría hablaros antes que os marcharais a la audiencia. —Ciertamente, venid a mi despacho. —Séguile, y al llegar allí se puso la toga y se miró al espejo. —Tengo el sentimiento de participaros —le dije—, que he recibido malas noticias de mi tía. —¡Oh, Dios mío! ¿Tendrá un ataque de parálisis? —No se trata de eso, señor. Ha sufrido grandes pérdidas y no le queda ya gran cosa. —¡Me asombráis, Copperfield! —exclamó Mr. Spenlow. —La verdad es que ha habido tal cambio en su fortuna que desearía preguntaros si sería posible, mediante un sacrificio de mi parte, bien entendido, anular las condiciones de mi contrato como pasante. Dios sabe lo que me costaba hacer una proposición semejante. Era como si implorase el favor de que me transportaran lejos de Dora. —¡Anular las condiciones de vuestra pasantía, Copperfield! ¡Anularlas! Le expliqué que por entonces no tenía otros recursos para vivir que mi propia industria. —Me entristecéis, Copperfield —me dijo Mr. Spenlow. —Me entristecéis extraordinariamente. No es costumbre anular una pasantía por semejante motivo. Es contra todos los precedentes de la profesión. Además, sabéis que tengo un socio, Mr. Jorkins. Era el golpe de gracia de mis esperanzas. Hice, sin embargo, un nuevo esfuerzo diciendo. —¿Creéis, señor, que si me dirigiese a Mr. Yorkins? Mr. Spenlow me respondió con un signo negativo. —El cielo me libré, Copperfield —me dijo— de ser injusto con nadie y mucho menos con Mr. Yorkins. Pero conozco a mi socio y no es un hombre capaz de resolver, según deseáis, un problema de esta naturaleza. Mr. Yorkins abandona rara vez el camino trillado. Ya sabéis quién es. Lo que sabía de Mr. Yorkins era que había sido primitivamente el único dueño del estudio y que entonces vivía solo en una casa vieja cerca de la plaza Montagu, que apenas venía un rato todos los días a la oficina, que nunca se le consultaba para nada. En fin, que en el sombrío despacho, donde entraba algunas veces en el piso más alto de la casa, su mesa estaba cubierta con una carpeta de papel amarillo, sin la más ligera mancha de tinta, carpeta que, según los pasantes, estaba en el mismo estado hacía veinte años. Habiendo obtenido, no obstante, el permiso de someter mi proposición a Mr. Yorkins, asombreno poco ha dicho señor presentándome a la puerta de su despacho. «Entrad, Mr. Copperfield», me dijo Mr. Yorkins. Entré, me senté y expliqué el caso a Mr. Yorkins en los mismos términos poco más o menos que lo había hecho a Mr. Spenlow. Mr. Yorkins no era la imponente criatura con que asustaban a los clientes. Era un hombre grueso, de unos sesenta años, de fisonomía dulce y que tomaba tanto rapé que la tradición del estudio decía que vivía casi exclusivamente de aquel estimulante estornudatorio. «¿Supongo que habéis hablado de eso a Mr. Spenlow?» me preguntó Mr. Yorkins, así que me hubo escuchado con viva inquietud hasta lo último. «Sí», respondí, y Mr. Spenlow os ha citado. «Ha dicho que yo no consentiría». Me vi en el caso de convenir que Mr. Spenlow había mirado su negativa como probable. «Tengo el disgusto de decir Mr. Copperfield», replicó Mr. Yorkins con un gesto nervioso, «que no podré acceder a vuestras miras. El caso es que...». «Pero tengo una cita en el banco. Tened la bondad de dispensarme». A esto se levantó con aire apresurado y se dirigió a la puerta cuando me aventuré a decir. «¿No hay medio alguno de arreglar el negocio?» «No», respondió Mr. Yorkins, que se paró la puerta meneando la cabeza. «Oh, no, yo no consiento. ¿Y si Mr. Spenlow se opone?» «Personalmente no rehúsa, señor», respondí yo. «Ah, personalmente», repitió Mr. Yorkins con acento de impaciencia. «Os aseguro, Mr. Copperfield, que la cosa es imposible. Lo siento muchísimo, pero realmente tengo una cita en el banco». Y Mr. Yorkins se fue corriendo. Creo que no apareció por el estudio durante tres días. No queriendo descuidar nada, esperé a que volviese Mr. Spenlow para contarle lo que había sucedido, dándole a entender que aún abrigaba alguna esperanza, si quería ayudarme, de enternecer el corazón de roca de Mr. Yorkins. «Copperfield», replicó Mr. Spenlow con una mirada investigadora. «No conocéis mi socio como yo. Lejos de mí atribuir el menor artificio a Mr. Yorkins. Pero Mr. Yorkins tiene un modo de rehusar que engaña frecuentemente a la gente. Creedme». Grande fue mi perplejidad para decidir cuál de los dos socios era en definitiva el más obstinado. Pero vi claramente que uno de los dos persistía en la negativa, y que era preciso no pensar en recobrar las mil libras esterlinas de mi tía. Me alejé del despacho llevando aquella triste convicción, y me volvía a mi casa sumamente preocupado del porvenir, cuando un coche que me seguía se paró a mi lado y me sacó de mis meditaciones. Miré y vi que me alargaba en una mano por la portezuela, y se me presentó un rostro que no había visto nunca sin un sentimiento de felicidad y de calma. «¡Inés!», exclamé entusiasmado. «¡Oh, mi querida Inés! ¡Qué placer! Sois justamente la persona que más deseaba ver en el mundo». «¿Es verdad eso?», me dijo ella con su dulce voz. «¿Tengo tantas cosas que deciros? Y luego, vuestra sola presencia ligera de tal modo el peso que tengo sobre el corazón... Si poseyese la varita mágica, vos sois la que hubiera llamado a mi lado». «¿Yo sola?», replicó Inés. «Vaya, si queréis... Dora, primeramente». «Dora, ciertamente», dijo Inés sonriendo. «Sí, pero enseguida vos, os lo juro». «¿A dónde vais?». «A vuestra casa, a ver a vuestra tía». El cielo estaba espléndido. Consintió en bajar del coche y darme el brazo. Despedí al cochero y nos fuimos juntos. Tenía a mi lado la esperanza encarnada en ella misma. ¡Qué transformación experimenté en un minuto!» Mi tía había escrito Inés una de esas cartas lacónicas y raras a que se limitaban sus esfuerzos epistolares. Le participaba el cambio de su fortuna y su salida de Duvres, añadiendo que suplicaba a sus amigos que no pasasen ninguna inquietud por ella. Inés había acudido a Londres porque entre ellas existía una intimidad que databa del día en que fui el huésped de Mr. Bigfield. Inés no había venido sola. Su padre y Uriah Heap la acompañaron en el viaje. «¿Es decir, que ya están asociados?» Le pregunté. «¿Que el cielo le confunda?» «Sí, tenían un negocio aquí y he aprovechado esta ocasión para venir con ellos. No creáis mi visita completamente desinteresada. Pues os confieso que no me gusta dejar a mi padre a solas con Uriah». «¿Ejerce siempre la misma influencia sobre Mr. Bigfield?» Inés meneó la cabeza. «Han sobrevenido tales cambios en la casa que no la conoceríais», me contestó. «Viven con nosotros ahora». «¿Quién es?» «Míster Heap y su madre. Él ocupa vuestro antiguo cuarto». «Quisiera componer sus sueños», exclamé. «No dormiría mucho tiempo». «He conservado mi cuartito», prosiguió Inés. «Aquel donde aprendía mis lecciones. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Os acordáis de aquel gabinete que da al salón?» «Que si me acuerdo de él, Inés, aún me parece estaros viendo con vuestro manojo de llaves. Me alegro infinito que hayáis conservado aquel recuerdo. Entonces éramos felices». «Efectivamente, lo éramos». «Permanezco en mi cuarto siempre que puedo», dijo Inés. «Pero es preciso que de vez en cuando haga compañía a mi tres Heap. Algunas veces me fastidia cantándome alabanzas de su hijo, pero es tan natural en una madre que no la quiero mal por eso. Él también es un buen hijo». Examiné a Inés mientras pronunciaba aquellas últimas palabras, y no pude descubrir en su fisonomía ninguna sospecha de los planes que podía tener Uriac respecto a ella. Mis ojos se encontraron con los suyos, en los que brillaba la inocencia y la franqueza. «Su presencia en casa me estorba», continuó Inés, «sobre todo porque me priva de estar con mi padre y de velar por él todo lo que quisiera. Uriac siempre está con nosotros, pero si se tramase algún fraude, espero que la verdadera afección y la sinceridad acabarían por ser más poderosos que cualquier complot». Al pronunciar estas palabras se disipó la celeste sonrisa que sólo he visto, lo repito, en la dulce fisonomía de Inés. Como a la sazón entramos en la calle, me preguntó si sabía lo que había causado la pérdida de fortuna de mi tía. Respondíle que aún no me lo había revelado. Inés se quedó pensativa, y creí notar que temblaba el brazo que se apoyaba en el mío. Hallamos sola a mi tía, entregada a cierta emoción. Habían tenido un pequeño altercado, ella y mi tres croup, sobre una cuestión abstracta, esto es, si era conveniente que una mujer viviese o no en el aposento de un soltero. Mi tía, insensible a los espasmos de mi tres croup, había cortado la disputa, declarando a mi patrona que olía a aguardiente y que la suplicaba que saliese de su cuarto. Doble un traje que mi tres croup había considerado como susceptible de una acción en justicia. Mi tía, habiendo tenido tiempo de calmarse mientras que Pegoti había ido a enseñar a Mr. Dick los guardias a caballo, a la entrada del parque de St. James, y encantada por otra parte con la visita de Inés, nos recibió con su franca cordialidad. Su joven amiga poseía cuando le hubo contado lo que había hecho por la mañana, me dijo. Ante todo trot, voy a principiar por regañaros. Estoy orgullosa de vuestra amistad y conozco vuestras buenas intenciones, pero habéis sido imprudente y casi indiscreto. En cuanto a Miss Betsy, también ella va a confesarnos. Vi palidecer a Inés al mirar atentamente a mi tía. Y mi tía, acariciando a su gato, miró a Inés lo mismo. —Betsy Trotwood —dijo ella—, se trata de mí, sobrino mío, y no de vuestra hermana. Betsy Trotwood poseía cierta fortuna. Poco importa su renta, puesto que era suficiente para vivir. Tenía aún más que lo necesario, puesto que había hecho economías y las había añadido al capital. Betsy Trotwood había empezado por comprar fondos públicos. Luego, siguiendo el consejo de su hombre de negocios, había colocado su dinero sobre hipoteca, muy ventajosamente. Desgraciadamente, le fue devuelto. Y entonces, creyéndose que lo sabía todo, más aún que el que la había aconsejado otras veces, habló de vuestro padre, Inés. Quiso guiarse por sí sola y especuló en minas, en pesquerías, en acciones de bancos particulares. Y merced a esta última especulación, sus libras esterlinas sólo valen chelines, y quizás medios chelines, según me aseguran. He ahí como Betsy Trotwood, rica ayer, es hoy pobre. Mi tía concluyó la exposición de su estado financiero, fijando una mirada triunfante en Inés, cuyo rostro volvió a cobrar poco a poco sus colores. —Mi querida Miss Trotwood, ¿no hay más que eso? —le preguntó Inés. —Creo que es bastante, hija mía, respondió mi tía. Si aún hubiese tenido algún dinero que perder, tal vez podría contar más, pues me hubiera arreglado para perderlo con el resto, y formaría un capítulo de más en mi relato. Pero se acabó el dinero, se concluyó la historia. Me engaño, falta la conclusión y él aquí. Después de haber perdido casi toda su fortuna, Miss Betsy vivió feliz el resto de sus días. Espero que esto, al menos, será verdad como lo demás. En el interín, consultémonos. —Inés, tenéis mucho talento. También a vos, Trot, se os ocurren buenas ideas algunas veces, por más de que no siempre pueda cumplimentaros. Arreglemos nuestro presupuesto. La casita del mar puede, por término medio, producir de alquiler setenta libras esterlinas al año. He aquí lo más claro de nuestra renta. Dick tiene unas cien libras esterlinas al año, pero esta cantidad se gastará exclusivamente con él. Si sucediese lo contrario, preferiría separarme de él. —¿Y yo, tía mía? —exclamé—? —creo que serviré para algo. —Sentar la plaza de soldado o de marinero, ¿no es esto? No quiero oír hablar de tal cosa. Seréis un próctor, y nada más que un próctor, sabedlo. Nada de calaveradas. —¿Vuestra casa está alquilada por mucho tiempo? —preguntó Inés. —Habéis tocado la cuestión, querida mía —respondió mi tía. —Todavía quedan seis meses y no creo posible alquilarla. Lo mejor es quedarse hasta el fin y buscar un cuarto para Dick en los alrededores. Creí deber prevenir a mi tía de los enojos que iba a tener con Mitrés Krupp, pero ella allanó todo esto diciendo que a la primera declaración de hostilidades estaba resuelta a asombrar a Mitrés Krupp para el resto de sus días. Iba a participarla una idea que me ocurrió cuando llamaron a la puerta. —Estoy por asegurar —dijo Inés palideciendo— que es mi padre. Me prometió que vendría a buscarme. Abrí, y con Mr. Bigfield entró Uriac. Hacía bastante tiempo que no veía a Mr. Bigfield. Por preparado que estuviese haberle cambiado físicamente, y lo estaba mucho, me asombró extremadamente la especie de servilismo con que aquel hombre aún distinguido, a pesar de su funesta costumbre de falta de sobriedad, se sometía a la bajeza encarnada en Uriahep. Si hubiera visto un mono mandando a un hombre, no me hubiera chocado más. Parecía tener la conciencia de aquella degradación, y fue preciso, para que hirguiese su cabeza humillada, que su hija le hiciese volver en sí, diciéndole. —Padre mío, aquí tenéis a Miss Trotwood y a su sobrino, a quien no habéis visto hace tiempo. Entonces tendió la mano a mi tía, y luego a mí con cierta turbación. Noté en la fisonomía de Uriah una sonrisa siniestra, que no pasó desapercibida a los ojos de Inés, pues la joven retrocedió estremeciéndose. Desafió a todos los fisiólogos del mundo a que hubiesen podido leer lo que revelaba el rostro de mi tía, y sobre todo lo que no revelaba aparentemente. Uriah se había hecho engañar, pues creyéndose autorizado, después de los primeros cumplidos, a meter baza en nuestra conversación de familia, mi tía no se dignó responderle, y cuando él quiso ofrecerle a sus servicios, en nombre de su socio y el suyo, le respondió. —Muchas gracias, Mr. Uriah hip, pero me asustáis con vuestra pantomima. Esas contorsiones convulsivas no son propias de un hombre, sino de una ánguila. Sed lo uno o lo otro, señor mío. Aquel exabrupto anonadó a Uriah, que en vez de replicar directamente, me dijo en voz baja. —Afortunadamente sé, Mr. Copperfield, que vuestra tía es una excelente señora, y su vivacidad, que ya conocía cuando era un humilde pasante, no me hará olvidar las consideraciones debidas a su situación actual. —¿No es esto, mi querido socio? —añadió volviéndose hacia Mr. Bigfield. —Espero que haréis lo mismo que yo si os dejo solo para representar la casa, pues me tengo que ausentar a una cita. Adiós, Miss Inés, soy vuestro servidor. Mr. Copperfield, y vos, Miss Betsy Trotwood, tengo la honra de saludaros. Al decir estas palabras, bajo pretexto de dirigirnos la más afectuosa reverencia, puso su descomunal mano para mirarnos delante de su cara. Libres de semejante huésped, pasamos una hora o dos hablando de nuestra vida feliz de Cantorberry. Mr. Bigfield, no sufriendo ninguna influencia de aquel infame, volvió a ser lo que fue antes, a pesar de un resto de melancolía que le hacía exhalar un suspiro de vez en cuando y exclamar. ¡Adiós, plugiera, que volviésemos a aquellos tiempos! Acompañé al padre y a la hija al hotel de Londres donde se habían apeado y a donde, felicidad extrema, Uriac detenido por sus quehaceres no llegó sino muy tarde, después de haber comido los tres juntos. ¡Oh, con cuánta solicitud trataba Inés a su padre! ¡Qué consejos me daba! ¡Con qué modesta confianza me en mis resoluciones! ¡Qué ejemplo sobre todo para la debilidad de mi carácter con su firme y tranquila resignación! Me complazco en consignarlo aquí. Si alguna vez en mi vida he dado pruebas de ánimo y de paciencia a Inés, a Inés sola corresponde todo el mérito. Mientras que Mr. Bigfield dormía un rato después de comer encima del sofá, tuvimos una deliciosa conversación junto a la ventana. Inés me habló de Dora. Escuchó con sumo agrado que le alabase sus encantadoras cualidades y, con su pura luz, parecía rogar cierto reflejo divino sobre aquella imagen adorada, evocada así cerca de ella. ¡Oh, Inés, hermana mía de mi infancia! Si hubiera sabido entonces lo que sólo supe mucho después. Cuando me separé de ella, había un pobre en la calle y, al mismo tiempo que me volvía hacia la ventana, pensando en la tierna y celeste expresión de su mirada, me hizo estremecer, murmurando a mi oído como un eco las palabras que me habían dirigido aquella misma mañana. ¡Ciego, ciego, ciego! Fin del capítulo once Capítulo doce de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo doce Entusiasmo A la mañana siguiente, después de otro baño frío, me sentí animado de toda clase de valor. Ya no temía los fraques raídos y no echaba de menos los ligeros corceles de paseo. Mi única ambición era probar a mi tía que sus bondades pasadas no habían sido prodigadas a un ingrato, al mismo tiempo que aspiraba a la mano de Dora, trabajando tenazmente. Dirígime a Hickgate, y viendo en el camino un peón caminero que partía piedra, casi me dieron ganas de suplicarle que me prestara su pesado martillo, para ensayar si, en caso de necesidad, tan penoso trabajo sería superior a mis fuerzas. Hubiera conquistado orgullosamente a través del granito de una montaña. Una casita muy modesta llamó mi atención. De una de las ventanas colgaba un rótulo, que hacía saber que se alquilaba. La visité, pensando que un día sería una morada encantadora para mi bella, para mí, Yip, que ladraría a sus anchas en el jardín, protegido por una verja de hierro. En el primer piso había una soberbia habitación para mi tía. Mi ambición se reducía a ser el inquilino de aquella rústica morada. Busqué en Hickgate, no la residencia de Mitres Stiford, sino la elegante casa de campo que había adquirido el doctor Strong, y que habitaba hacía algún tiempo, para poder realizar, en fin, sus proyectos de aislamiento y de estudio. Allí él es siempre el mismo. Recientemente había procurado un excelente empleo en Londres al primo Jacques Maldon. Me ofrecía él como secretario, habiendo sabido por Inés que deseaba una pluma fácil para escribir al dictado algunas horas por día. Por más que se tratase de su famoso diccionario de raíces griegas, tuvo la amabilidad de responderme que mis estudios clásicos me llamaban a un puesto más importante. Pero enterado de los motivos que me obligaban a buscar aquella humilde colocación, el generoso doctor sintió sobre todo que el sueldo que podía ofrecerme fuese reducido, pero añadió que tenía la intención de indemnizar a su colaborador con algunas gratificaciones. A fin de conciliar mi pasantía con aquella ocupación suplementaria, iba a escribir a su casa dos horas por día, muy temprano, y por la noche redactaba en mi casa el trabajo del día siguiente. Me daba asueto todos los sábados, y como el permiso del sábado era independiente del de los domingos, creía que el doctor me pagaba generosamente, dándome setenta libras esterrinas al año. Sin embargo, el primo Maldon, que había provisionalmente ocupado este puesto, no lo hallaba suficientemente retribuido, aunque, gracias a su poca exactitud, los asuetos se prolongaban demasiado. Al menos yo tuve la satisfacción de oír decir varias veces a mi querido maestro que tenía en mí un secretario tan concienzudo como inteligente. A las cinco de la mañana estaba en mi puesto, que abandonaba a las siete, y llevaba exactamente lo dictado a la víspera, puesto en limpio. Pero no era bastante para mi ardor. Aprovechéme de mi primer asueto para ir a buscar a Traydles, que vivía en Castle Street. Llevé conmigo a Mr. Dick, que me había acompañado dos veces a Higgate, donde había reanudado conocimiento con el doctor Strong. Llévéle conmigo porque, cada vez más afectado de las desgracias de mi tía, y persuadido que yo trabajaba más que un galeote, empezaba a impacientarse de no tener nada que hacer, y no se sentía con fuerzas para acabar su memoria, en la que la cabeza de Carlos I salía a cada paso. Temiendo seriamente que empeorase su enfermedad, si Merced a algún artificio inocente no le hiciese creer que era bueno para algo, quería suplicar a Traydles que me ayudase. Le había prevenido de todo por una carta, a la que él respondió como un verdadero amigo. Le encontramos entre papelotes, alentado con la vista del jarrón de Sofía y de la mesita, colocado en un rincón del cuarto. Su recibimiento fue cordial, y Mr. Dick, al cabo de algunos momentos, era uno de sus buenos amigos, tanto más cuanto pretendía haberlo visto antes de entonces, cosa que confesamos que podía ser muy bien. Quería principalmente consultar a Traydles sobre el modo de utilizar algunas horas al día, taquigrafiando los debates del Parlamento para un periódico diario. Traydles me dijo, como resultado de su propia experiencia, que, salvas raras excepciones, la taquigrafía era un arte cuya dificultad equivalía a aprender seis lenguas y que exigía años enteros de un trabajo asiduo. —Gracias, Traydles —le dije—, empezaré mañana. Traydles se quedó un tanto sorprendido ante una declaración semejante. —Mi querido Copperfield —replicó—, jamás os hubiera creído de un carácter tan resuelto. —Compraré —añadí—, un libro elemental, y me ejercitaré en el tribunal de Dr. Commons. Espero lograr lo que intento. Hablemos ahora de otra cosa. ¿Qué podría hacer Mr. Dick? —Mirad, Mr. Traydles —añadió éste—, si sólo pudiera ejercitarme, tocaría el tambor a la trompeta. El pobre diablo hubiera preferido, en efecto, esta ocupación a cualquiera otra. Traydles, que sabía admirablemente conservar su sangre fría, le respondió gravemente. —Mr. Dick, creo que tenéis una letra muy buena. Copperfield, ¿sois vos quien me lo ha dicho? —Una letra preciosa —repliqué yo—, y era verdad. —Pues bien, ¿querríais copiar si yo os facilitase trabajo? Mr. Dick me miró con aire de duda y me dijo suspirando. —Habla de la memoria, mi querido David. Expliqué, pues, a Traydles lo difícil que era excluir al rey Carlos de los manuscritos de Mr. Dick. —Pero notó Traydles. Los documentos que os darían a copiar están redactados. Mr. Dick no tiene que añadir ni quitar nada. En todo caso, no podría probar. Era, con efecto, una diferencia. Y mientras que Mr. Dick se mordía el dedo pulgar, mirándonos con aire ensimismado, Traydles y yo concebimos el siguiente ingenioso plan. Pondríamos encima de una mesa el documento que había de copiar y sobre otra la eterna memoria al Lord Canciller. Mr. Dick copiaría el documento exactamente, hasta que no pudiese resistir la tentación de lanzar una alusión al rey mártir, en cuyo caso pasaría de una a otra mesa y cedería a la tentación sobre la memoria. Semejante expediente salió bien bajo la vigilancia de mi tía, hasta tal punto que, al acabar la semana, Mr. Dick había ganado nueve chelines y seis peniques. Jamás olvidaré la triunfante alegría con que ofreció a su bienhechora el precio de su trabajo. —No hay que temer morirse de hambre —exclamó—, me encargo de atender a todas las necesidades. Traydles se hallaba presente a aquella explosión de entusiasmo que le causó casi tanto placer como a mí. —Es preciso —me dijo— que os comunique la carta de otro amigo que se cree también en carrera de hacer una gran fortuna. Sacó de su bolsillo una carta, cuyo estilo decía de quién era. La firmaba Mr. McCovey y anunciaba con su énfasis de costumbre que iba a comenzar una nueva existencia en un nuevo teatro. Principiando así, cualquiera hubiera creído, lo menos, que se iba a marchar al nuevo mundo. Estaba a punto de ir a establecerse a una de las antiguas ciudades de la gloriosa Gran Bretaña, donde la sociedad se componía de una mezcla de elemento agrícola y clerical. Mitrés McCovey y su ilustre progenitura le acompañaban. —Nuestras cenizas —añadía— se hallarán probablemente al cabo de los siglos en la necrópolis del venerable templo, uno de los monumentos más augustos de la arquitectura eclesiástica y cuyo renombre corre de la China al Perú. En un teatro semejante, quizás por fin la Providencia, acordando a toda la familia la reparación de sus pasadas desgracias, destina a su jefe para que se siente en el puesto más elevado de la magistratura. A uno de los hijos a vestir la mitra. A una hija, la mayor, vivo retrato de la madre, a casarse con un rico hacendado. En prosa lisa y llana, Mr. McCovey se marchaba a vivir a Cantorberry. Un anuncio que Mr. McCovey había hecho insertar en los periódicos, ofreciendo su pluma a un hombre de negocios, había caído en manos de Uriah G. Este le tomaba como primer pasante y tenía la pretensión que su hijo siguiese la carrera eclesiástica, o al menos que se le admitiese por su buena voz entre los seis de la catedral. ¡Cuántos cancilleres y prelados habían empezado desde más bajo! Así se aprovechaba de la generosidad de su amo para renunciar al seudónimo y tomar el nombre de McCovey, destinado quizás a ser célebre. Uriah Heap le reconocía en aquello, se sustituía a los acreedores de su pasante para tenerle bajo su dependencia. «Sería indigno de mi nuevo porvenir», así acababa la carta de Mr. McCovey, si, una vez que he cumplido con mis otras obligaciones, no correspondiese con mi servicial inquilino y amigo Tomás Traydels. Así pues, adjunto hallará un pagaré de cuarenta y una libras once peniques, importe de dos letras de cambio que en otra ocasión tuvo la bondad de endosar y de las cuales la primera le expuso a un embargo así que llegó el vencimiento. La carta contenía también las protestas de la más leal afección y cariñosas expresiones para mí. «Creo, en verdad, que Mr. McCovey me quería verdaderamente, cosa que me había probado, no pidiéndome nunca dinero prestado. No hubiera tenido bastante valor para negárselo si me hubiese pedido una cantidad que hubiese estado a mi alcance. Pero, ¡ah!, ¿por qué Traydels no le inspiraba a aquel tipo un afecto menos desinteresado? Fin del capítulo doce Capítulo trece de la segunda parte de David Copperfield o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo trece Un chorro de agua fría Hacía más de quince días que llevaba una vida completamente nueva, sin haber visto a Dora que había regresado a casa de su padre, y a quien escribí por todo consuelo, siempre por mediación de Miss Julia Mills, participándole que tenía muchas cosas que comunicarle así que nos viésemos. Mientras tanto, concentré todas mis fuerzas para lograr el objeto que me había propuesto. Cada día meditaba un nuevo sacrificio y me imponía nuevas privaciones, hasta tal punto que traté de acostumbrarme a una alimentación vegetal, a pique de descender a la categoría de los animales herbívoros. Nos hallábamos perfectamente instalados en mi alojamiento de la calle de Buckingham, donde Mr. Dick continuaba haciendo copias con una mansedumbre evangélica. Mi tía obtuvo una señalada victoria sobre mi tres croup, arrojando por la ventana el primer cántaro que ella había puesto en las escaleras para hacerla caer, y tomando a su servicio otra criada que sustituyese a Pegoty, que había regresado de Yarmouth. Medidas tan extraordinarias aterrorizaron a mi tres croup, hasta tal punto que se refugió en su cocina, en la persuasión de que mi tía era loca. Mi tía, muy indiferente acerca de la opinión que mi tres croup o cualquiera otra persona pudieran tener de ella, y no disgustándole que tuviesen semejante idea, acabó de aquel modo por derrotar completamente al enemigo, que no se atrevió a salir más a las escaleras y que se ocultó detrás de la puerta así que nosotros abríamos la nuestra. Semejante triunfo divirtió no poco a mi tía, para quien era un gusto meter miedo a mi tres croup, que no siempre se esquivaba a tiempo. Mi tía, mujer ingeniosa y de una limpieza muy grande, estableció tales mejoras en nuestro interior doméstico que parecía que me volvía más rico en vez de haberme arruinado. Entre otras invenciones, convirtió la despensa en cuarto de tocador y encargó para mi uso particular una cama, que durante el día parecía una biblioteca, es decir, en cuanto una cama puede asemejarse a un armario. Yo era el objeto de su constante solicitud, y ni mi pobre madre a haber vivido se hubiese ocupado de mí más cariñosamente. Pegotti había considerado como un precioso privilegio que se le admitiese a tomar parte en aquellos arreglos. Por más que no hubiese perdido del todo el temor que le inspiraba mi tía en otro tiempo, había recibido de ella tantas pruebas de aliento y confianza que eran las mejores amigas del mundo. Pero llegó el momento en que mi querida niñera tuvo que regresar a su casa para cumplir lo que había prometido respecto a Sham. «Adiós pues, Barkis», le dijo mi tía. «Conservados bien. Jamás hubiera creído que me fuera tan sensible nuestra separación». Acompañé a Pegotti al despacho de diligencias, y al marcharse me recomendó, entre sollozos y lágrimas, su hermano si le encontraba. Desde que se fue no había recibido noticias suyas. «Ahora bien, mi querido David», añadió Pegotti, «si durante vuestro aprendizaje necesitaseis dinero, o si después que acabéis os hiciese falta una cantidad mayor para estableceros, nadie mejor que vuestra antigua niñera está en la obligación de préstaroslo. Si llega un día que tenga que pedir, acudiré a vos primero que a nadie». Semejante respuesta la consolo en parte de la pena que le causaba el que no le pidiese nada por de pronto. «Y no os olvidéis, querido mío», añadió en voz baja. «Decid a vuestra linda Miss el placer que hubiera experimentado viéndola un solo minuto. Decidla que, antes que se case con vos, quiero venir a arreglar vuestra casa, si es que me lo permitís». Prometí a Pegotti que nadie más que ella se encargaría de tal cosa, y tan contenta se puso que partió casi consolada de nuestra separación. Era un sábado, día en que Dora volvía a casa de Miss Julia. Estaba convenido que así que Mr. Mills fuese a su casino a jugar su partida de whist, se me advertiría por medio de un signo telegráfico que podía subir a tomar el té en compañía de las dos amigas. A la hora señalada, me hallaba en la calle, con los ojos fijos en el balcón de la sala, donde estaba convenido que colgarían una jaula por la parte de afuera. Como Mr. Mills echaba la siesta algunas veces después de comer y la jaula no aparecía, hice votos al cielo para que su casino le echase una fuerte multa por no ir a la hora. «A Dios gracias», salió Mr. Mills, y vi que sacaba la jaula mi misma Dora, echando al mismo tiempo un vistazo para ver si me hallaba allí. Se retiró precipitadamente, dejando a Jip que ladrase a un perrazo de un cortador, capaz de haberselo tragado de un bocado. Dora acudió a abrirme la puerta de la sala, y antes de que nos quedásemos solos ella y yo, hablamos los tres durante un cuarto de hora. Pero, ¡ah! Fuerza era hablar de lo que entristecía mi corazón. Y lo hice sin el menor preparativo, preguntando a Dora si podría querer a un pobre. Al oír una pregunta tan brusca, Dora se estremeció. La palabra «pobre» representaba a sus ojos un infeliz estropeado, macilento, apoyándose en una muleta o con una pierna de palo, o bien un ciego guiado por su perro o cualquiera otra clase de mendigo. Miróme con un aire de agradable sorpresa. «¡Qué locura!» me dijo. «¿A qué preguntarme si querría a un pobre?» «Dora, mi querida Dora, soy un pobre». «Habéis perdido el juicio», replicó dándome un ligero golpecito en la mano. «¿Qué tonterías estáis contando ahí? Voy a decirle a Jip que os muerda». Su frivolidad era la cosa más deliciosa de este mundo. Pero como era preciso ser explícito, repetí con solemnidad. «Dora, alma mía, soy siempre vuestro David, solamente que me hallo arruinado». «¿Os declaro?» exclamó sacudiendo sus lindos rizos. «Que si seguís diciendo tonterías, hago que Jip os muerda». Me puse tan cari acontecido que Dora, dejando a un lado su gesto y sus amenazas infantiles, apoyó temblando su mano en mi hombro y, después de haberme mirado con asombro, empezó a llorar. Aquella fue para mí una escena desgarradora. Me eché a sus plantas, la llené de caricias, la supliqué que no se desolase. Pero la pobre criatura no cesaba de exclamar. «¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿A dónde está Julia Mills? Llevadme a su lado. ¡Dios mío, Dios mío!» Después de una verdadera agonía de ruegos y protestas, Dora, reconociendo un tanto su error, dejó que la estrechara en mis brazos. Le hablé de mi eterno cariño, de mi abnegación a toda prueba. Pero poco a poco tuve que volver a la horrible verdad. Díjela que la relevaba de su compromiso, puesto que era pobre. Bien que la pobreza no la temía por mí y sí por ella. Añadí que tenía ánimo para trabajar, el ánimo que inspira un cariño sincero. Que ya había ensayado hacerlo. Que sabía por experiencia que el pan seco, ganado con el sudor del rostro, era mejor que el más delicado festín, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, y aún otras muchas, fueron dichas con tal elocuencia que me asombré de mí mismo, bien que las hubiese meditado día y noche desde el momento en que mi día me reveló su pérdida de fortuna. «¿Vuestro corazón sigue perteneciéndome, querida Dora?» Le pregunté con transporte, sintiendo que en efecto era mío, pues Dora seguía en mis brazos desconsolada y cariñosa. «¡Oh, sí!» exclamó. «Sí, completamente vuestro, para siempre. No me habléis de vuestra pobreza ni de mataros trabajando, os lo suplico». Continuó ella sin dejar de apoyar su cabeza en mi hombro. «Querida mía», dije, «el pan seco, bien ganado». «Sí, sí, lo sé», replicó ella interrumpiéndome. «Pero no volvamos a hablar de pan seco. Es preciso que Jip tenga su costilla todos los días al almuerzo, o de lo contrario moriría». «¿Cómo no enloquecer ante semejantes niñerías?» Expliqué a Dora que Jip tendría regularmente su chuleta. Hice un cuadro de nuestra existencia modesta, sostenida por mi trabajo cotidiano, sin olvidarme de bosquejar la casita de Higate con la habitación para mi tía. «¿Ya no os causo espanto, Dora?» «¡Oh, no, no! Pero espero que vuestra tía frecuentemente se encerrará en su cuarto, sobre todo si fuese por casualidad una vieja gruñona». A no haber querido tanto a Dora, hubierase calmado un poco mi nuevo ardor, viendo cuán difícil era comunicárselo. Quise tentar una nueva prueba cuando me pareció que había vuelto completamente en sí y se entretenía en ensortijar las largas orejas de Jip echado encima de sus rodillas. «Mi querida amiga», le dije, «¿Puedo deciros una cosa?» «Oh, os suplico que no tratéis de volver a asustarme». «Mi querida Dora, nada de esto debe alarmaros. Por el contrario, quiero daros ánimo». «Sí, pero ¿es tan desagradable el oírlo? ¿Me hacéis entrever una perspectiva tan triste?» La perseverancia y la fuerza de carácter nos hacen soportar mayores males. «Pero yo no tengo la menor fuerza». Dijo Dora inclinando la cabeza. «¿No es esto, Jip?» «¡Oh, dad un beso a Jip y sed amable, David!» Era imposible no besar a Jip en el hocico, como Dora me lo ordenaba por sus palabras al mismo tiempo que por una muequecita expresiva de sus lindos labios de coral. Bésele, pues, y sus labios me recompensaron mi obediencia. Luego, cuando quise reanudar el hilo de mi grave discurso, juntó sus manos como un ángel que suplica. En aquella actitud se hubiese enamorado de ella un juez del tribunal de prerrogativas. No obstante, me atreví a decirla. «Mi querida Dora, seamos razonables por un momento. Prometedme ejercitaros en llevar las cuentas de una casa. Os regalaré un libro de cocina. Si supierais aderezar uno o dos platos, sería una cosa sumamente útil para nuestra casa. En adelante, la vida, mi querida Dora, será una lucha para nosotros, y es preciso aprender a vencer». Me animaba, declamaba, gesticulaba como un orador, hasta tal punto que aquella vez Dora tuvo un ataque de nervios y se desmayó. ¡Oh, dolor! ¡Oh, desesperación! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Desgraciado! Creí haberla asesinado. Arrodilléme a sus pies y me arranqué los cabellos, acusándome de ser un hombre brutal, sin corazón. ¡Abrid los ojos, Dora, por piedad y perdonadme! Eché a rotar el costurero de Miss Julia al querer buscar en él un frasco de esencia, y en mi delirio abrí un estuche de marfil. Vacié todas las agujas sobre Dora, amenacé con mis puños al pobre Jip, y casi iba a volverme loco cuando Miss Julia entró en la sala donde nos hallábamos. ¡Cielos! exclamó Julia acudiendo a socorrer a su amiga. ¿Qué le ha pasado? Miss Julia, respondí, yo soy el miserable que la ha matado. Y después de esta confesión, de un dolor que se acusa a sí propio, me cubrí el rostro como indignado de la claridad del día. Miss Julia creyó en un principio que era una riña de enamorados, pero mi querida Dora se arrojó en sus brazos, luego en los míos, y lloró mi ruina y mis desgracias, suplicándome que aceptase todo su dinero. Entonces fue cuando comprendió que se trataba de alguna cosa más grave. Nuestra providencia era Miss Julia, así que la puse al corriente en breves palabras, consoladora. Hizo que no viese en mí un pobre ni cualquier otro personaje, hijo de su nobelesca e infantil imaginación. Participó mis ideas de sentimental aislamiento. Aprobó muchísimo lo de la casita de campo, y dijo conmigo que el amor fiel podría convertirla en el más suntuoso de los palacios. Atrevíme entonces a someter a la aprobación de Miss Julia mis otras ideas sobre la vida doméstica, lo del libro de cocina, etcétera, etcétera. Después de reflexionar seriamente un momento, Miss Julia se expresó en estos términos. «Míster Copperfield, voy a ser franca con vos, tan franca como lo sería una antigua priora de un convento. Pues hay naturalezas en las que el dolor moral y las pruebas de la vida reemplazan las lecciones de la edad». No, lo que habéis ideado no podría convenir a nuestra Dora, que es una criatura privilegiada por la naturaleza. Es completamente aérea, luz y felicidad. Debo confesaros que si la cosa fuese posible, sería perfecto. Pero... Y meneó la cabeza en vez de acabar la frase. Miré a Dora, que me pareció, en efecto, una lindísima y celestial criatura, y hasta yo mismo dudé de la posibilidad de que descendiese a aquellos cuidados vulgares de la existencia. Con gusto me hubiese comparado a un monstruo que se había introducido en el paraíso de un hada. Era verdaderamente un monstruo en el mero hecho de haber asustado y arrancado lágrimas aquella que, una vez tranquilizada, mandaba a Jip que se tuviese sobre las patas traseras y a su negativa le amenazaba con la tetera. Acababan de servir el té en una bandeja. Después del té, Dora acompañándose con la guitarra, cantó alguna de sus romanzas favoritas, con una gracia tan afectuosa para mí que me convencí más y más de que yo era un monstruo. Sin embargo, también interrumpí el canto de mi jovenada, respondiendo a no sé qué proposición que hizo Miss Julia sobre el día siguiente. «Mañana», dije, «me levantaré a las cinco, porque ahora...» «¿Seguís haciéndome rabiar?», exclamó Dora. «No os levantéis a las cinco, es un absurdo». «Pero, querida mía, tengo un trabajo». «¿Y qué? No lo hagáis. ¿Por qué lo haríais?» «¡Oh, para vivir! ¿Cómo viviríamos sin eso? ¿Cómo os lo pregunto?» «¿Cómo?», repitió ella con la sonrisa de su inocente frivolidad. «¡Ah, eso importa poco!» Me miró con un aire de triunfo y de cándido orgullo. No había respondido victoriosamente, ¿qué hubiera podido replicar? Además, me tapó la boca con una inocente caricia. Por un tesoro, no hubiese querido ser más razonable que Dora todo el tiempo que aún permanecía allí. Despedíme de ella y de su amiga. En una palabra, amaba, adoraba a Dora. Aquel amor me absorbía completamente. Sin embargo, siempre sentía el mismo ardor para el trabajo. No sólo me levantaba todos los días a las cinco, sino que por las noches velaba hasta muy tarde. Fin del capítulo trece Capítulo catorce de la segunda parte de David Copperfield, o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo catorce. Una sociedad disuelta. Ya he dicho con qué empeño había tomado la idea de taquigrafiar los debates del Parlamento para un diario. Machacar el hierro cuando está caliente. Imbuido en ese proverbio, me puse a la obra. Y permítaseme que admire mi perseverancia. Empecé por comprar un tratado del noble arte de la taquigrafía, que me costó diez chelines y seis peniques. Armado con esta obra, me sumía en un océano de dificultades, que al cabo de algunas semanas estuvieron a punto de volverme loco. Aquellos signos de una ciencia verdaderamente jeroglífica me perseguían, no sólo durante mis vigilias, sino también durante mi sueño. Sin embargo, poseía al fin mi alfabeto. Pero... ¡Ah! Entonces empezaron nuevos horrores. Caracteres arbitrarios, los caracteres más despóticos del mundo, que exigían, por ejemplo, que una cosa bastante parecida al primer hilo de una tela de araña significase espera, y que un rabo hecho de un plumazo significase desfavorable. Desgraciadamente, a medida que penetraba uno de aquellos misterios, me olvidaba de otro, y hubiera desconfiado de conocer nunca el conjunto del sistema sin el ánimo que me inspiraba el pensamiento de Dora. Aquel valor me engañó hasta en mis progresos, hasta tal punto que después de tres o cuatro meses de estudio fui un día al Parlamento, confiado en que podría ejecutar mi primer ensayo. Un gran orador sube a la tribuna y me creo dispuesto. Pero... ¡Ah! El gran orador había ya vuelto a su puesto y mi lápiz corría aún sobre el papel en busca del exordio. Claro está que había querido precipitar demasiado las cosas y que necesitaba aún un poco de trabajo y de paciencia. Fuíme a consultarlo con Traidles, que me propuso dictarme algunas arengas paulatinamente, cuidando de tomar los alientos y reposarse en atención a mi inexperiencia. Agradecíselo y acepté. Y durante bastante tiempo, todas las noches, tuvimos una especie de parlamento de broma en la calle de Buckingham. Francamente, quisiera ver en todas partes un parlamento parecido. Mi tía y Mr. Dick representaban el gobierno o la oposición, según la circunstancia. Y Traidles, armado del resumen de Enfield o de un tomo de discursos completos, les llenaba de injurias. De pie y apoyado en la mesa, con la mano izquierda encima de la página y con el brazo derecho empleándolo como un aspa de molino, mi amigo convertido unas veces en Mr. Pete, Mr. Fox, Mr. Sheridan, Mr. Bark, Lord Cattlegrade, Vizconde de Seedmouth o Mr. Cunning, se encolerizaba, pero en cólera púdica, y denunciaba con atronadoras diadribas la corrupción de mi tía y de Mr. Dick, mientras que yo, sentado cerca de él, con mi cuaderno en las rodillas, seguía con muchísimo trabajo aquel torrente de elocuencia. La inconsecuencia y ligereza de las opiniones de Traidles sobrepujaban las de todos los políticos. En una semana cambiaba diez veces de opinión. Mi tía, impasible como un canciller de Chiquier, le interrumpía con algunos «Escuchad», «Sí», «No», etc., según las indicaciones probables del texto, y era siempre una señal para que Mr. Dick, miembro ministerial perfecto, repitiese las mismas palabras. No obstante, aquel excelente hombre no podía escapar siempre a los remordimientos de un servilismo semejante, y se leía en su fisonomía que se acusaba de prestar su apoyo para echar por tierra la antigua Constitución británica. Aquellos debates se prolongaron más de una vez hasta las doce de la noche, y hubiera acabado por ser experto a haber descifrado mi manuscrito una vez terminado. Pasé, en una palabra, por todas las dificultades del arte, y tuve más mérito en no desesperar cuanto que aquel trabajo no era el único que me ocupaba, pero en mi celo los días me parecían siempre demasiado cortos. Una mañana que me dirigía al tribunal de Dr. Commons con la exactitud de costumbre, hallé en el pórtico a Mr. Spenlow, que tenía el aire pensativo y hablaba solo. Como se quejaba frecuentemente de males de cabeza y sus cuellos almidonados disimulaban mal su cuello pletórico, creí al principio que pudiese tener un amago de ataque apoplético. Pero no tardó en sacarme de mi inquietud. En vez de contestar a mi saludo, como tenía de costumbre, con afabilidad, me miró con aire ceremonioso y me suplicó fríamente que le siguiese a un café, que en aquel entonces tenía una puerta de comunicación con la audiencia por el lado del cementerio de San Pablo. Como iba delante de mí, pues el pasillo era muy estrecho para poder caminar de dos en fila, noté que andaba con aire altivo, cosa de mal agüero. Mis presentimientos me advertían que había descubierto algo de mis relaciones con Dora. No tuve la menor duda cuando me hizo entrar en un gabinete del piso principal, donde vi a Miss Murston sentada al lado de un aparador de forma antigua. Al verme, me alargó sus huesosas y frías falanges de la mano derecha, con un aire de severidad que me hizo recordar otra época. Mr. Spenlow cerró la puerta y, en pie delante de la chimenea, dijo a Miss Murston. Tened la bondad, Miss Murston, de enseñar a Mr. Copperfield lo que tenéis en vuestro ridículo. Era, si no me engaño, el mismo saco que llevaba en tiempo de mi madre. Abriólo mordiéndose los labios y sacó de él mi última carta a Dora, carta incendiaria llena de frases de abnegación y de amor eterno. —Se me figura que es vuestra letra, Mr. Copperfield —dijo Mr. Spenlow. Sentí como un acceso de fiebre ardiente y respondí con una voz que no me pareció ser la mía. —Sí, señor. —Si no me engaño, añadió Mr. Spenlow, mientras que Miss Murston sacaba del fatal ridículo un paquete de epístolas atadas juntas con una cinta azul. Estas otras cartas también son vuestras. Cogí tristemente el paquete de manos de Miss Murston y, echando una ojeada a su contenido, bajé los ojos y me ruboricé por toda respuesta. —No, gracias —me dijo Mr. Spenlow al devolverle yo el paquete sin saber lo que hacía. —No, no quiero privaros de ellas. Miss Murston, tened la bondad de decirlo todo. Aquella horrible criatura, después de haber fijado su vista y reflexionado sobre la alfombra de la habitación, se explicó secamente en estos términos. —Debo confesar que durante algún tiempo he tenido sospechas de Miss Spenlow relativamente a David Copperfield. Había observado a ambos cuando se vieron por primera vez, y mi impresión no fue agradable. Tal vez es la depravación del corazón humano que... —Me haréis el favor, señora —interrumpió Mr. Spenlow—, de ceñiros solamente a los hechos. Miss Murston bajó la vista, se encogió de hombros como para protestar contra aquella interrupción violenta, y continuó con cierta dignidad herida. —Puesto que debo limitarme a los hechos, los expondré lo más concisamente posible. He dicho que había concebido mis sospechas, pero quería esperar a confirmarlas para participarlas al padre de Miss Dora, sabiendo cuán poco favorable es el mundo en agradecer en un caso semejante a las conciencias que cumplen con su deber. El aire severo de Miss Murston y aquella puya tan directa produjeron su efecto en Mr. Spenlow, que con un gesto concluyente la alentó para que siguiera, lo cual hizo con acento desdeñoso. A mi regreso de Norwood, después de la ausencia ocasionada por el enlace de mi hermano y el regreso de Miss Spenlow, que había ido a pasar algunos días con Miss Julia Mills, me pareció que Miss Dora justificaba mis primeras sospechas. Así pues, espíe más y más a Miss Spenlow. Pobre y querida Dora, que no sospechaba que tenía encima aquella vista de dragón. «Sin embargo», continuó Miss Murston, «no he tenido pruebas hasta ayer noche. Sospeché que Miss Spenlow recibía demasiadas cartas de Miss Julia, que era su amiga con el consentimiento de su padre. Otro arañazo a Mr. Spenlow. Y, por lo tanto, yo no debía intervenir, ya que no me es permitido aludir a la depravación natural del corazón humano. Puedo... Es más, debo estar autorizada a aludir a una confianza mal colocada». Mr. Spenlow murmuró en voz baja su asentimiento, y Miss Murston añadió. «Ayer noche, después del té, observé al perrillo que se ocupaba en jugar con un objeto por el salón». Dije a Miss Spenlow. «Dora, ¿qué es lo que tiene el perro en el hocico?» «Es un papel». Miss Spenlow se llevó la mano al bolsillo inmediatamente. Exhaló un grito y corrió al perro. Me adelanté diciéndola. «Dora, hija mía, permitidme...» «¡Oh, Jeep! ¡Miserable faldero! Aquella catástrofe fue, pues, vuestra obra». «Mis Spenlow», dijo Miss Murston. «Trató de seducirme a fuerza de caricias, de corromperme con regalos, etc. Pasemos esto en silencio. El perro, por su parte, se había escondido debajo del sofá al acercarme yo, y fue preciso echar mano de la abadila y las tenazas para echarlo de allí. No quería soltar la carta de entre los dientes, y me apoderé de ella exponiéndome a que me mordiese. Dueña, en fin, de semejante documento, lo leí. Y, habiendo reñido a Miss Dora por estar en posesión de semejantes cartas, obtuve el paquete, el mismo que habéis entregado a David Copperfield». Después de este relato, Miss Murston cerró su ridículo y apretó los dientes poniendo una cara que quería decir. «Pueden destrozarme, pero doblegarme, eso jamás». «¿Habéis oído a Miss Murston?», dijo Mr. Spenlow, volviéndose hacia mí. «¿Qué tenéis que responder, Mr. Copperfield?». Aquella escena me había dejado enteramente cortado. ¿Cómo aquella infame mujer había podido causar miedo al querido tesoro de mi alma? Había dejado a Dora anegada en llanto. Tal vez, sumida en la desesperación, en vano quise dominar mi emoción. «Señor», respondí, «no tengo nada que decir, sino que soy el único culpable. Dora...» «Mis Spenlow, señor mío», replicó el padre majestuosamente. «Mis Spenlow,» añadí soportando aquella fría calificación. «Si Miss Spenlow os lo ha ocultado, ha sido porque yo la he persuadido que era preciso guardar el secreto. Lo siento en el alma». «Merecéis graves reproches, caballero», dijo «míster Spenlow, con la solemnidad de un juez. Habéis cometido una acción culpable y fraudulenta, señor Copperfield. Cuando recibo en mi casa a un hombre honrado, ya tenga diecinueve años, veinte y nueve u ochenta, le acuerdo una confianza leal. Si abusa de ella, comete un acto contra el honor». «Ahora lo comprendo, os lo aseguro. Pero no había pensado antes de ahora. Os lo declaro sinceramente, y a fuer de hombre honrado, Mr. Spenlow. Amo tanto a Miss Spenlow...» «¡Bah, qué absurdo!», dijo Mr. Spenlow, ruborizándose. «Os suplico que no digáis en mi presencia que queréis a mi hija, señor mío». «¿Cómo podría justificar mi conducta si no la quisiese?», repliqué humildemente. «¿Podéis acaso justificarla queriéndola?», exclamó bruscamente Mr. Spenlow. «¿Habéis reflexionado en vuestra edad y en la de mi hija? ¿Habéis pensado en lo grave que es minar la confianza entre mi hija y yo? ¿Habéis examinado el rango y la fortuna de mi hija, los proyectos que puedo tener para su colocación, mis disposiciones testamentarias respecto a ella? ¿Habéis considerado todo esto, Mr. Copperfield?» «Os aseguro, señor, que vuestra hija y yo nos habíamos hablado y escrito antes de que se os hubiese explicado mi cambio de fortuna. Desde ese día no he retrocedido delante de ningún esfuerzo, delante de ningún trabajo para modificar y mejorar mi porvenir. Creo conseguirlo con el tiempo. Sí, acordadme un plazo, el que queráis. Somos aún tan jóvenes ella y yo». «Tenéis razón», interrumpió de nuevo Mr. Spenlow, arrugando el entrecejo. «Ambos sois muy jóvenes. Que acabe esa niñería. Quémad esas cartas. Devolvédmelas de Miss Spenlow, que me encargo de hacer desaparecer. Y aunque en adelante no debamos vernos sino en el despacho o en el tribunal, estaremos de acuerdo no hablando del pasado». «Vamos, Mr. Copperfield, tenéis buen sentido y talento. Aceptad, pues, este arreglo». «No, imposible. Existe algo por encima del talento y del buen sentido. El amor. El amor está por encima de todas las consideraciones del mundo. Amo, idolatro a Dora, y Dora me corresponde». Si mi respuesta no fue esta exactamente, al menos este fue el sentido, pues suavicé las palabras para no aparecer ridículo, pero me mostré resuelto. «Muy bien, Mr. Copperfield», dijo Mr. Spenlow. «Ejerceré mi influencia sobre mi hija». Miss Moorstone, después de exhalar una especie de gemido expresivo, hizo observar que Mr. Spenlow debía haber empezado por aquello. «Sí», repitió Mr. Spenlow, envalentonado con semejante apoyo. «Ejerceré mi influencia con mi hija. Tened la bondad de guardaros esas cartas que me he dejado olvidadas encima de la mesa». «Espero, señor», repliqué, «que no hallaréis que obro mal, si no las tomo de mano de Miss Moorstone». «¿Ni de las mías?», preguntó Mr. Spenlow. «No». «Respondí con el más profundo respeto. Tampoco de las vuestras, por mucha consideración que me merezcáis». «Mr. Copperfield», dijo entonces Mr. Spenlow, «veo que necesitáis reflexionar o consultar con vuestros amigos, por ejemplo, con vuestra tía o con cualquiera persona que sepa, por experiencia, lo que es la vida y el mundo. Os concedo una semana de plazo y espero que no me reduciréis a la necesidad de tomar, contra mi hija, ciertas precauciones que serían sensibles para mi corazón de padre, pero que las dictaría el deber y la razón. Considero cuanto ha ocurrido como una niñada. Locura de dos chiquillos, que se olvidará antes de mucho. Si fuese lo contrario, os prevengo que no habría nada que me impidiese prevenir las consecuencias, cambiando los artículos testamentarios que dejan a mi hija, después de mi muerte, la libre disposición de mi fortuna. Esto es grave, Mr. Copperfield, y me complazco en creer que pensaréis en ello seriamente». Había en aquella declaración una serenidad tan digna, una resignación tan conmovedora, que verdaderamente me afectó. Así pues, no pude negarme a reflexionar durante una semana y me retiré con la expresión de un amor desolado y de una constancia llevada a su último límite, que también deberían haber causado cierta impresión en el padre. Pero, al retirarme, sólo vi la mirada de aquella sombría y maligna Miss Murston, que me siguió hasta la puerta, y aquella mirada me recordó las terribles humillaciones que me valieron las lecciones de su hermano en su sala de Blunderstone. Instalado en mi silla del despacho, delante del pupitre, oculté mi rostro entre las manos, y no viendo ni al viejo Tiffy, ni a los demás pasantes, permanecí una hora entera absorto por el sentimiento de la catástrofe que acababa de sucederme tan de improviso. Maldecí de nuevo a Jip, pero en breve la situación de Dora me atormentó hasta tal punto y tan exclusivamente que no sé cómo me contuve para no correr como un verdadero loco hasta Norwood. Pude librarme algunos momentos de aquella tortura, escribiendo una carta delirante a Mr. Spenlow, suplicándole que no castigase a su hija. Le exponía la tímida naturaleza de Dora, pobre flor que podría agotarse al recibir un golpe demasiado violento. En una palabra, en cuanto puedo recordar aquella carta, me dirigí a Mr. Spenlow no como a su padre, sino como a un ogro o al famoso dragón de Vanley. Cerré mi epístola y la dejé encima de su mesa antes de que él llegase. Enseguida le vi por el quicio de la puerta de su gabinete, que la abría y la leía. No me habló de tal cosa hasta por la noche. Antes de dejar el estudio, me llamó para decirme que no debía inquietarme por la felicidad de su hija. «La he asegurado», añadió, «que todo lo ocurrido era una tontería sin consecuencia. Y ya no tengo que decirle nada más respecto al particular. Creo que soy un padre indulgente». Y en efecto lo era. Podéis estar tranquilo y ahorraros toda solicitud, Mr. Copperfield. Aún una palabra. Espero que no me obligaréis a enviar a mi hija otra vez a Francia o a otra parte. Dentro de algunos días seréis más razonable. En cuanto a Miss Moorstone, pues hablaba de ella en mi carta, apruebo su vigilancia, pero la he encargado callarse respecto a esto, que quiero que se olvide completamente. Y vos, el primero, Mr. Copperfield. Olvidar a Dora, yo el primero. ¡Qué amargo sarcasmo! Me apoyé principalmente en aquella frase de Mr. Spenlow al escribir aquella misma noche a Miss Julia Mills, a quien supliqué me acordase una entrevista. Fuese en su sala o bien en la cocina, si quería esconderse de su padre, porque si no obtenía aquella entrevista me volvía completamente loco. Después de haber firmado con mi nombre semejante petición, no pude menos de hallarla algo parecida en estilo a las misivas de Mr. McCauvey. Envíela, sin embargo. Así que llegó la noche, corrí a la calle de Mr. Mills, donde me puse a pensar, esperando que me introdujesen en la cocina. Hubiera podido entrar en el salón sin dificultad alguna, a no ser por la preferencia que Miss Mills acordaba a todo lo romántico y misterioso. No quiero describir la escena de demencia que tuvo lugar en la cocina de Miss Mills. Julia había recibido una cartita, que Dora le había escrito precipitadamente, y en la que le contaba lo absurdo de lo ocurrido, suplicándola al mismo tiempo que fuese a verla. Pero Julia, desconfiando de la autoridad superior en semejantes momentos, aún no había acudido al llamamiento de su amiga, y según su expresión favorita, todos nos hallábamos en el sombrío desierto de Sáhara. Miss Julia tenía una maravillosa abundancia de palabras, y aunque mezcló sus lágrimas con las mías, no pude menos de notar que hallaba una cruel voluptuosidad en nuestros dolores. Se complacía en decir con tierno énfasis que entre Dora y yo se había abierto de repente un antro inmenso, un antro tal que sólo el amor podía construir un puente para pasarlo. Los amantes, añadía, están condenados a sufrir en este mundo egoísta. Así ha sido siempre y así continuará siendo. Pero, ¿qué importa? Notaba Miss Julia. Todas las cadenas con que quieren sujetar los corazones se romperán un día como tela de araña, y el amor será vengado. Mezquino consuelo a no dudar, pero Miss Julia no quería alentarme con falaces esperanzas. Después de haberla visto, me conceptué más desgraciado que antes, aunque comprendí, y me complazco en decirlo, que vi en ella una verdadera amiga. Decidimos que al día siguiente por la mañana iría a ver a Dora, a fin de asegurarle, fuese por medio de un signo, ya por una palabra, mi constancia y mi amor. Nos separamos transidos de dolor, y se me figura que Miss Julia quedó contenta de sí misma. ¿Qué es lo que digo? Tan feliz como podía serlo. Así que hube vuelto a casa, conté todo a mi tía, y a pesar de todas sus amonestaciones, me acosté desesperado y me levanté lo mismo. Era un sábado y me dirigí a la oficina. Quedé sorprendido al ver en el umbral de la puerta los alguaciles que hablaban entre sí con cierta animación, y a cinco o seis curiosos que miraban las ventanas aún cerradas. Aprecé el paso y atravesé el vestíbulo. Los pasantes se hallaban en sus puestos, pero nadie trabajaba. El pobre Tiffy, creo que por la primera vez en su vida, se hallaba sentado en otro sitio que el suyo y con el sombrero puesto. —¡Qué horrible desgracia, Mr. Copperfield! —me dijo al verme entrar. —¿Qué ocurre? ¿De qué se trata? —le pregunté. —¿Pues qué? ¿No lo sabéis? —me dijeron Tiffy y los demás pasantes rodeándome. —¡No! —respondí examinando la fisonomía de todos ellos. —¡Mr. Spenlow! —dijo Mr. Tiffy. —¿Qué le ha sucedido? —¡Ha muerto! Tuve un vértigo. Caí desmayado en los brazos de los otros pasantes, que me colocaron en un sillón soltándome la corbata y echándome agua en el rostro. —¡Muerto! —exclamé al recobrar los sentidos, y no sabiendo cuánto tiempo había estado desmayado. Entonces me contó Tiffy que Mr. Spenlow había ido la víspera a comer fuera de casa, y que él mismo había querido guiar su faetón hasta Norwood después de enviar a su lacayito en la diligencia, como sucedía algunas veces. El faetón había llegado a Norwood sin él, y los caballos se habían parado delante de la puerta de la cochera. El palafranero acudió corriendo con su linterna y no halló a nadie en el coche. —¿Se habían desbocado los caballos? —Los caballos —continuó Tiffy—, no estaban sudados como si hubiesen galopado. Las bridas se hallaban rotas, pero era consecuencia de haberse arrastrado por el suelo. Dióse la alarma en la casa, levantaronse tres criados y recorrieron el camino, y por fin hallaron a su amo a una milla de distancia. —¡A más de una milla! —interrumpió uno de los pasantes. —Tenéis razón —añadió Mr. Tiffy—, a más de una milla, cerca de la iglesia, tendido en el lindero del camino, con el rostro apoyado contra el suelo. ¿Había caído a consecuencia de un ataque apoplético? ¿Había bajado del coche conociendo que le iba a acometer el acceso? No se sabe. Aunque aún respiraba, no podía articular una palabra, y en vano el cirujano más próximo le prodigó toda clase de cuidados. Todos los auxilios fueron inútiles. Fácilmente se adivinará la impresión que me causó un acontecimiento tan imprevisto, que supe sin la menor preparación y que había ocurrido a aquel con quien tuve la víspera una explicación tan delicada. ¿No era aquello un sueño? Estaba vacante en realidad aquel puesto en que momentos antes creía encontrarle. ¿Ya no volvería a abrirse para él la puerta de aquel gabinete? ¿Cómo hacer comprender al lector lo que yo sentí en el fondo de mi corazón? Traté en vano de rechazar el sentimiento de la egoísta pasión, que envidiaba al que ya no existía, a un padre, el dolor de su hija. Como si yo sólo tuviese el derecho, aún en aquel momento solemne, de absorber todos los pensamientos de Dorá. En aquella turbación de mi ánimo, que, en honor mío, creo que alguno más que yo la habrá experimentado, me dirigí a Norwood aquella misma tarde, y sabiendo que Miss Julia se hallaba allí, volví a Londres para dictar una carta en la que manifestaba la parte que tomaba en semejante desgracia. Supliqué a Julia que manifestase a Dorá si se hallaba en disposición de recibir tal noticia que Mr. Spenlow, antes de morir, me había hablado con una bondad perfecta, y no había hecho el menor reproche al hablar de su hija. Fuerza es confesarlo. Cedía aún a un instinto de egoísmo, queriendo ante todo que mi nombre se pusiese ante la vista y las lágrimas de Dora. Pero me esforcé en creer que llevaba a cabo un acto de justicia respecto a la memoria de un padre, y aún quizás realmente lo creía así. Al día siguiente respondieron a mi tía algunos renglones, dirigidos a ella en apariencia y a mí indirectamente. La tristeza agobiaba a Dora, y cuando su amiga le había preguntado si quería hacerme saber que seguía experimentando por mí los mismos sentimientos, no quiso responder más que estas palabras, repetidas sin cesar por ella desde que era huérfana. «¡Oh, mi querido, mi pobre padre!» Es decir, que no había pronunciado «no». Mr. Jorkins, que había marchado a Norwood, así que falleció su colega, regresó a la oficina al cabo de tres días. Encerróse algunos minutos con Tiffy en el gabinete, y luego Tiffy, entreabriendo la puerta, me hizo una señal para que acudiese. «Mr. Copperfield», me dijo Jorkins, «Tiffy y yo vamos a registrar los cajones de aquí, para sellar los papeles personales y buscar el testamento del difunto, testamento que hasta ahora no ha podido encontrarse. Haríais bien en ayudarnos, si gustáis». Como no deseaba otra cosa más que saber en qué situación iba a quedar Dora y cuál iba a ser su tutor, acepté la proposición. Pusímonos los tres a la obra, examinando y separando los papeles que eran de la oficina de las cartas particulares. Aquel trabajo se hacía en silencio, excepto cuando hallábamos alguna relojera o estuche lapicero, alguna sortija o cualquier otro objeto de la propiedad de Mr. Spenlow. En este caso pasaba de mano en mano, haciendo algunas reflexiones al mismo tiempo. Habíamos ya sellado diferentes paquetes y proseguíamos nuestra obra sacudiendo el polvo, cuando Mr. Jorkins nos dijo aplicando a su difunto colega las mismas palabras que éste le aplicaba a él en vida. «Mr. Spenlow era un hombre a quien difícilmente se lograba hacer abandonar el camino trillado. Ya sabéis cómo era, y estoy por creer que no ha atestado». «Oh, sé que ha otorgado un testamento», dije. Mr. Jorkins y Tiffy se pararon y me miraron. En la última conversación que tuve con él, la víspera de su fallecimiento, proseguí. Me habló de su testamento como de una cosa hecha desde hacía mucho tiempo. Mis dos interlocutores menearon la cabeza. «He ahí una cosa que augura mal», dijo Tiffy. «Muy mal», repitió Mr. Jorkins. «Seguramente», añadí, «que no pondréis en duda...». «Amigo mío», exclamó Tiffy meneando la cabeza cada vez más y guiñando el ojo con aire significativo. «Si hubieseis permanecido tanto tiempo como yo en el despacho, sabríais que no hay asunto alguno en que los hombres demuestren tanta inconsecuencia y merezcan que se los crea menos». «Sin duda. Y esa misma observación me la hizo Mr. Spenlow», proseguí, persistiendo en mi confianza. «En ese caso...», dijo Tiffy, «ya no vacilo. Mi opinión es que el jefe no ha dejado testamento». Cada vez me asombraba más aquello. El testamento no se encontraba y nada indicaba que hubiese abrigado la intención de otorgarlo. Ni borrador, ni notas, ni memorándum testamentario de ninguna especie. Lo que llamó aún más mi atención fue el desarreglo en que se hallaban sus negocios. Era difícil establecer lo que debía, lo que había pagado y lo que poseía. Quizás él mismo no lo sabía a punto fijo. Dejándose llevar del ejemplo de prodigalidad que distinguía entonces a los Dr. Commons, no queriendo aparecer menos espléndido y fastuoso que los demás, no sólo había gastado más de los honorarios que le proporcionaba su profesión, que no eran muy crecidos, sino que había hecho menguar bastante su haber patrimonial, caso que hubiese sido considerable alguna vez, que era dudoso. A las seis semanas de su fallecimiento, Tiffy, no sabiendo hasta qué punto era yo parte interesada, me reveló que la casa de campo de Norwood y los muebles se subastaban públicamente, y que después de pagadas las deudas de Mr. Spenlow, deduciendo los créditos de la oficina, en su mayor parte incobrables, no daría mil libras esterlinas por el resto de la herencia de su antiguo jefe. Seis semanas después, y yo, que durante aquel tiempo había sufrido horrorosos tormentos, y más de una vez pensé en el suicidio cuando Miss Julia me repetía que mi inconsolable y querida Dora continuaba respondiendo al hablarle de mí con su acostumbrada frase de dolor, «¡Oh, pobre padre, pobre querido papá!». Miss Julia, que había dicho también que Dora no tenía más parientes que dos tías, hermanas de Mr. Spenlow, dos solteronas que habitaban en Putney y que sólo veían a su hermano por casualidad de Pascuas a Ramos, no quería decir esto que estuviesen reñidos, pero justamente cuando se celebró el bautizo de Dora, como sólo se las convidó al té y se creían con derecho de asistir a la comida, escribieron que, para mejor inteligencia de todos, preferirían no tener frecuentes relaciones. Aquellas dos señoras abandonaron su retiro a la muerte de su hermano y propusieron llevarse a Dora a vivir con ellas a Putney. Dora, llorando, había exclamado, «¡Oh, sí, tías, llevadme a Putney con Julia y Jip!». En consecuencia, Dora se hallaba en Putney desde la semana de los funerales. No sabré decir cómo tuve tiempo para frecuentar tanto Putney, pero más de veinte veces se me encontró vagando por los alrededores. Miss Julia, amiga fiel y exacta en llenar todos los deberes de la amistad, llevaba un diario. De vez en cuando acudía a la cita a la orilla de un prado y me lo leía. O, si no podía hacerlo, me lo prestaba. Documento precioso que copié párrafo por párrafo, hasta tal punto que puedo transcribir algunos fragmentos. Lunes. Mi querida Dora, muy abatida aún. Dolor de cabeza. Llamando su atención hacia Jip y hacia su sedosa y ensortijada lana, Dora ha acariciado, a Jip. Vuelta de antiguos recuerdos y esclusas abiertas al dolor. Lágrimas copiosas. Las lágrimas no son el rocío del corazón. J.M. Martes. Dora débil y nerviosa, hermosa en su palidez. ¿No se nota lo mismo con la luna? J.M. Dora, Julia y Jip han tomado el fresco en coche. Jip, que ha mirado por el ventanillo y ladrado con violencia a un peón caminero, ha hecho asomar una sonrisa a los vermejos labios de Dora. ¿De qué débiles eslabones se compone la cadena de la vida? J.M. Miércoles. Dora comparativamente alegre. Le he cantado como melodía simpática para su situación las campanas de la noche. Efecto poco favorable, antes al contrario. Dora conmovida más allá de todo lo decible. Sorpresa capaz de hacerla llorar un poco después en su cuarto. Cita de versos sobre ella y sobre una inocente gacela. Ninguna impresión. Se hace alusión a la imagen de Shakespeare. La paciencia sobre una tumba. Pregunta. ¿Por qué sobre una tumba? J.M. Jueves. Dora ciertamente mejor. Noche mejor. Ligero tinte rosado vuelve a teñir las mejillas. Decidido que hablaré de David C. Este nombre ha sido pronunciado con precaución en el curso de nuestro paseo. Tan luego como lo ha oído Dora, se ha mostrado desfallecida. Oh, Julia, querida Julia, he sido una hija frívola e ingrata. Palabras y cariños afectuosos. Retrato ideal de David C. al pie de su tumba. Dora de nuevo transida de dolor. Oh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Julia, llevadme a algún lado. Alarma grande. Desmayo de Dora. Se pide un vaso de agua en una venta. Afinidad poética. Muestra pintorreada. La mezcolanza de la vida humana. J.M. Viernes. Día de incidentes. Un hombre penetra en la cocina con un saco azul y pide los zapatos que la señora de la casa ha dejado para que les echen medias suelas. La cocinera responde que no hay zapatos que remontar. El hombre insiste. La cocinera sube a informarse y deja al hombre a solas con Jip. Cuando baja, el hombre sigue insistiendo, pero luego se va. Jip ha desaparecido. Dora está desconsolada. Se da queja a la policía. Puede conocerse al hombre en su nariz de aguilucho y en sus piernas torcidas. Pesquisas múltiples. Ni nuevas ni señales de Jip. Dora llora y no puede consolarse. Nueva alusión a una joven gacela. Alusión hecha a propósito, pero inútil. Hacia el anochecer se presenta un joven desconocido. Manifiesta necesitar una libra esterlina y sabe dónde está un perro. Por más que se le pregunta, rehúsa dar otras explicaciones. Dora entrega la libra esterlina y el joven conduce a la cocinera a una casa, donde hallan a Jip solo y atado al pie de una mesa. Alegría de Dora, que baila alrededor de Jip mientras que cena el perro. Alentada por tan feliz mutación, hablo de David C. Dora vuelve a llorar y exclama. —No, no. Sería una cosa muy mala pensar en otro más que en papá. Besa a Jip antes de acostarse y se duerme sollozando. David C. no debe confiarse en las rápidas alas de ese anciano venerable llamado el tiempo. J. M. En aquella época, Julia Mills y su diario eran mi único consuelo. Cuán dulce me era al verla, pensar que se había hallado junto a Dora, de quien apenas se separaba. ¡Qué encanto leer el nombre y las iniciales de Dora! ¡Qué voluptuosidad en hacerme aún más desgraciado en aquellas entrevistas! Se me figuraba que hasta entonces había vivido en un castillo de naipes que acababa de caerse, no dejando en pie más que a Miss Julia y a mí, envueltos entre sus ruinas. Aquello era lo mismo que si un mago negro hubiese trazado un círculo mágico alrededor de la inocente diosa de mi corazón. Y, para salvar el círculo fatal, sólo tenía, en realidad, aquellas rápidas alas del viejo de la guadaña que sostiene el mundo entero entre sus alas. Fin del capítulo catorce Capítulo quince de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo quince. La sociedad de Mr. Bigfield y de Heap. Mi tía empezó a sobresaltarse, según imagino, por mi desesperación prolongada, y, pretestando que quería saber lo que ocurría en su casa de campo de Dubre, me envió con los poderes necesarios para renovar el arrendamiento si el inquilino era razonable. Su fiel criada había pasado al servicio del doctor Strong y no habitaba en Dubre, donde hubiese acabado como las demás criadas de mi tía, a haber hallado un piloto de su gusto que la pidiese en matrimonio. Aunque me fue preciso violentarme para renunciar a ver a Miss Julia Mills durante algunos días, me armé de valor, y obtuve un permiso de Mr. Yorkins, que me lo acordó con tanta mayor facilidad cuanto que los negocios de la casa habían disminuido desde la muerte de su socio, en razón a que le faltaba su actividad y aquellos modales deslumbradores que tanto imponían a algunos de los clientes. Al verle tomar continuamente rapé de España y dejar que las cosas siguiesen su curso natural, sin temer la concurrencia, sentí más que nunca las mil libras esterlinas de mi tía. Todo estaba perfectamente en Dubre. Creí sobre todo en cantar a mi tía, escribiéndola que su sucesor había heredado su antipatía y hacía una guerra sin tregua a los borricos. Después de haber arreglado satisfactoriamente los negocios que me llevaron a Dubre, abandoné aquella ciudad al poco de breves días y regresé a Cantorberry. Me pareció al entrar una mañanita temprano por las puertas de la ciudad que la tranquilidad de sus antiguas calles apaciguaba ya mi imaginación y consolaba mi alma, como si la dulce influencia que atribuía a la presencia de Inés, transmitiéndose a los mismos lugares que ella habitaba, añadiese algo a la impresión solemne que causan la vetusta catedral, las plácidas viviendas que componen su recinto exterior, el musgo y la hiedra que crecen por entre sus grietas, las casas seculares que se hallan a cada paso, el carácter, en fin, del paisaje agreste y pastoril, en medio del cual reposa la augusta metrópoli del condado de Kent. En la casa de Mr. Bigfield, la piececilla del piso bajo, donde en otro tiempo trabajaba humildemente Uriah Heap, se hallaba ocupada a la sazón por Mr. McCauvey, convertido en pasante, y que cumplía perfectamente con su obligación. Recibióme cordialmente, y noté que su nuevo empleo no le había hecho ser menos ampuloso. Tuvo cuidado de decirme dos o tres veces, por vía de paréntesis, que sus funciones eran puramente de confianza, y le exigían la mayor discreción, incluso conmigo, a quien en otro tiempo comunicaba solícito todos sus secretos. Contentéme, sin embargo, preguntándole por las personas de la casa en general. «Querido Copperfield», me dijo, «un hombre que ha experimentado tantos disgustos pecuniarios como yo, no ocupa naturalmente el mejor puesto en sus relaciones con un amo y amigo Heap. Le llamo amigo porque, dejándose llevar de su buen corazón, me ha adelantado más de una vez mi paga antes de que se me debiese». Me pareció que Mr. McCauvey quería prevenir así cualquier pregunta que hubiera podido dirigirle acerca de su patrón o amigo, y me apresuré a asegurarle que no tenía ánimo de poner a prueba su discreción. Entonces, de las alabanzas equívocas de Uriac, pasó casi sin transición a alabar a Inés, asunto sobre el cual habló con más naturalidad. «Mis Bigfield es, os lo declaro, querido Copperfield, una persona superior, de echado de virtud y perfecciones. Por mi honor», añadió con aire de suprema galantería, «rindo homenaje a Miss Bigfield. Me place mucho oíroslo decir». «En verdad», continuó, «que a no haberme jurado la última vez que cenamos juntos en Londres, que la letra D era vuestra favorita, creería que preferíais la I». Hay ecos que revelan de repente sentimientos que experimentamos en un pasado tan lejano que creeríamos gustosos haber recorrido otras veces todas las fases de una primera existencia, o haber traído a este mundo algunas reminiscencias vagas e indefinidas de otro mundo. Estas palabras de Mr. McCauvey me turbaron del mismo modo que la impresión misteriosa a que me refiero. Para cambiar de conversación, le hablé a Mr. McCauvey de su propia familia y, por vez primera, también sobre este capítulo se expresó con muchísima reserva. Por último, durante el día habiendo visto a Mr. McCauvey un momento, noté que se quejaba de que su marido usaba con ella reticencias que herían, a su modo de ver, todas las conveniencias conyugales. Al separarme de Mr. McCauvey, subí al piso principal y penetré sin que me anunciaran en el cuarto de Inés, que sentada a su mesa junto al fuego se hallaba escribiendo. Levantó la cabeza y me vio. ¡Qué felicidad ser causa del cambio que se operó en aquel rostro, que acababa de sorprender serio y preocupado, y que al verme se animaba con una sonrisa de emoción y de placer! —¡Inés! —le dije poniéndome a su lado—, si vierais cuánto os he echado de menos últimamente. —¿En verdad? —replicó ella. —¿Tan pronto y siempre? —mené la cabeza y añadí. —No sé cómo, Inés, pero se me figura que estoy privado de una de las facultades intelectuales que tiene todo el mundo. Pensabais por mí tan generalmente en nuestros primeros tiempos tan risueños. Acudí a vos a pediros tan naturalmente consejo y apoyo que, probablemente así, he perdido la ocasión de adquirir o ejercer esta facultad. —¿Pero cuál? —preguntó Inés riendo. —No sé cómo denominarla. Creo ser serio y perseverante. —También lo creo yo —dijo Inés. —Y también creo tener calma, Inés. Proseguí no sin cierta perplejidad. —Lo que es eso es verdad —replicó riendo. Y, sin embargo, me conceptuó tan desgraciado y atormentado. Estoy tan indeciso que debe faltarme confianza en mí mismo, una voluntad o fuerza moral, si puedo decirlo así. —Llamadlo como queráis —dijo Inés. —Por ejemplo —proseguí—, mirad, venís a Londres. Tan luego como me confío a vos, renace mi esperanza. Las circunstancias no han cambiado desde que he entrado aquí, y, sin embargo, puedo decir que siento que soy otro. Esto es hijo de una influencia. —¿Cuál? Decidme vuestro secreto, Inés. La joven bajó la vista y miró al fuego. —Siempre lo mismo —añadí. No os riáis si pretendo que lo mismo que me sucedía para las cosas más pequeñas me pasa hoy para las mayores. Mis antiguos pesares eran niñerías. Los de ahora son serios. Cada vez que me alejo de mi hermana adoptiva... Inés alzó la vista. —¡Ah! ¡Qué ojos tan divinos! —alárgóme su mano, que besé diciendo. —Siempre que no os he tenido por consejera y no os he pedido vuestra aprobación antes de emprender una cosa, los disgustos y dificultades me han asaltado hasta casi volverme loco. Cuando por último me he dirigido a vos, pues siempre he acabado por ahí, he sentido renacer la paz del alma y la felicidad. Hoy mismo, sin ir más lejos, me compararía a un viajero que distingue en lontananza su hogar y se dispondría a descansar de todas sus fatigas. Sentía tan vivamente lo que decía, tan afectado me hallaba, que la voz espiró en mis labios. Oculté la frente entre mis manos y prorumpí en llanto. No escribo más que la verdad. Por contradicciones, por inconsecuencias que haya en mí, como en todos los demás hombres, a pesar de lo que había hecho hasta entonces, por sordo que hubiese permanecido a la voz de mi propio corazón, no sospechaba mi error. Lo único que sabía era que lo creía positivamente al repetir a Inés que experimentaba a su lado la calma de la verdadera felicidad. No tardó en calmar mis lágrimas y me obligó a contarle todo cuanto me había sucedido desde nuestra última entrevista. —Sí —dije al terminar mi confidencia. Mi único apoyo sois vos, Inés. —No, amigo mío —respondióme con una sonrisa fraternal. Vuestro sostén debe ser otra persona que no yo. —¿Queréis decir Dora? —Ciertamente. —¿Cómo, Inés? —respondí con cierto embarazo. —No os he confesado que Dora lo es hasta cierto punto. Trato de buscar, en verdad, una expresión difícil y no la hallo, pues no quisiera por nada de este mundo que se interpretase en mis palabras contra su privilegiada naturaleza. —Sí, yo soy excesivamente irresoluto. Ella tiene, en cambio, una timidez que se asusta de todo. —Hace tiempo, antes de la muerte de su padre, creí conveniente participarle en mi situación de fortuna. Oíd, vale más que os cuente esta escena detalladamente. Y conté a Inés lo que había pasado a propósito del arte de cocina, la lección de las cuentas, del arreglo de la casa y etcétera. —¡Oh, Trotwood! —me dijo Inés—, os reconozco tan precipitado como de costumbre. Sin duda teníais razón. Pero ¿a qué asustar a una joven cariñosa, tímida y sin experiencia, sin tomar la menor precaución, sin prepararla a ello? ¡Pobre Dora! Jamás una voz más cariñosa expresó una solicitud semejante. Aquello fue como si la hubiese visto abrazar a Dora con ternura y admiración para protegerla de mi carácter brusco. Era como si yo hubiese visto a Dora con su inocente fascinación acariciar a Inés y agradecerla por sus bondades. ¡Ah, cuán grande fue el reconocimiento que sentía hacia Inés! Admiréla también, al ver, a través de una perspectiva encantadora, aquellas dos mujeres que eran amigas íntimas y se adoraban mutuamente. —¿Qué debo hacer, pues, Inés? —pregunté dócilmente y sin temer que me riñesen. —Pienso que lo más conveniente sería escribir a las tías de Dora. ¿No pensáis vos mismo que es indigno de vos y de vuestro candor el pretender clandestinamente la mano de Dora? En vuestro lugar escribiría a esas señoras. Aceptaría de antemano todas sus condiciones. Les manifestaría francamente todo lo que ha pasado, y solicitaría el permiso de visitarlas de tiempo en tiempo, rogándoles al mismo tiempo que acordasen de común acuerdo con Dora el momento en que podría presentarme en su casa sin herir ninguna conveniencia. No sería demasiado vehemente, no exigiría demasiado. Tendría confianza en mi fidelidad, en mi perseverancia y en Dora. Pero si ellas fuesen a asustar otra vez a Dora, o ésta les respondiese solo llorando y no hablase en mi favor. Eso no es probable. Además, reflexionad aún, consultad con vuestra tía. O quizás vale más consultar solo con vuestra conciencia, y si es de mi opinión, seguid la inspiración de vuestra conciencia. Ya no me quedaba, pues, ninguna duda. «Queda convenido, Inés», exclamé, «y ahora hablemos de vos, de vuestro padre». Pero en el mismo momento abrióse la puerta y vi asomar a la madre de Uriac. A partir de aquel momento, con una inoportunidad profundamente calculada y dictada por el mismo Uriac, que de vez en cuando venía a relevar a su madre, Mitrés Heap, bajo uno u otro pretexto, no nos dejó más solos. Horrible espionaje que algunas veces tomaba la forma de la obsequiosa prevención de la afección, pero que no quisimos rechazar, pues, Inés y yo, de común acuerdo, nos habíamos propuesto no romper abiertamente con aquellos con quienes, desgraciadamente, se había unido Mr. Bigfield. Uriac se las compuso de tal modo que no me fue posible verle hasta la hora de comer. Pero allí, una vez que Inés se hubo retirado para ir a preparar el té con Mitrés Heap, fui testigo de una escena que me reveló que Uriac se creía ya bastante indispensable a los ojos de su antiguo jefe, para manifestar altamente su última esperanza. Después de haber propuesto insidiosamente varios brindis a los que Mr. Bigfield no podía excusarse, Uriac exclamó. —Vamos, mi querido socio. Es preciso coronar todos estos brindis con otro mucho mejor. Os pido permiso para brindar en honor de la mujer más divina de este mundo. Mr. Bigfield lo comprendió tan bien que le vi que dejaba su vaso encima de la mesa, alzaba los ojos hacia el retrato a que Inés se parecía tanto, se llevó la mano a la frente y se quedó anonadado en su sillón. —Soy un individuo bien humilde para proponer semejante brindis —prosiguió Uriac—, pero la admiro, la adoro. Si hubieran pegado a aquel anciano delante de mí, no hubiera yo sufrido una sacudida más terrible que la que experimenté al adivinar el dolor moral que le agobiaba. Inés —continuó Uriac sin mirarle o ignorando qué sentimiento le embargaba—. Inés, puedo decíroslo, es la mujer más divina de este mundo. ¿Por qué no me atreveré a decirlo delante de sus amigos? Ser su padre es una gran distinción, pero ser su esposo... Que no permita al cielo que vuelva a oír un grito semejante al que arrojó el padre de Inés levantándose de la mesa. —¿Qué hay? —preguntó Uriac palideciendo, o mejor dicho, poniéndose líbido. —¿Habéis perdido la razón, Mr. Bigfield? —Después de todo, si pretendiese que Inés fuese la esposa de vuestro socio, tendría una ambición que sería tan justa como la de cualquier otro. Añadiré que tendría aún más derecho que otro cualquiera. Cogí a Mr. Bigfield en mis brazos, suplicándole en nombre de lo que fuese más querido, del amor de su hija, que se calmase un poco. Se hallaba literalmente en un acceso de demencia. Se golpeaba la cabeza, se tiraba de los pelos, trataba de desasirse de mis brazos, sin responder una palabra, sin querer ver a nadie y sin saber él mismo a qué conducirían sus esfuerzos convulsivos. Horrible espectáculo. No puedo certificar si conseguí hacerme oír de él o si, en efecto, su furor se calmó por su misma violencia. Poco a poco me miró, al principio con aire asustado, luego como si me reconociese y exclamó. —Ah, sois vos, Trotwood. Sí, sois vos que estáis ahí. Pero también él está aquí. Miradle. Me señaló a Uriac que se mordía los labios en un rincón, evidentemente avergonzado de haber contado demasiado sobre su triunfo. Momentos antes había yo rechazado de un modo rudo a Uriac, que quiso acercarse a nosotros, y aún me atrevo a creer que mi gesto se pareció mucho a un bofetón. —Mirad mi verdugo —prosiguió Mr. Bickfield—. Él me ha obligado a que abandone paso a paso mi reputación, la felicidad doméstica. —Soy yo, por el contrario —dijo Uriac con aire sombrío, que desmentía lo que había de conciliador en sus palabras. —Soy yo quien os he conservado vuestra reputación, vuestra felicidad doméstica y hasta vuestra casa. Sed más razonable, Mr. Bickfield. Si he ido más allá de lo debido, puedo retroceder, supongo. Creo que no hay ningún mal. Como Mr. Bickfield iba a replicar, Uriac añadió. —Impedidle que hable Copperfield, si podéis. Dirá algo de que se arrepentirá más tarde, creedme. A vos mismo os pesaría haberlo escuchado. —Lo diré todo —exclamó Mr. Bickfield con desesperación—. Si estoy en vuestro poder, ¿por qué no he de estar en poder de todo el mundo? —Cuidado —repitió Uriac, extendiendo hacia mí su escuálida mano—. Si no le imponéis silencio, no soy su amigo. Y vos, Mr. Bickfield, ¿por qué no estaríais a merced de todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis una hija? Vos y yo sabemos lo que sabemos. No remováis las cenizas apagadas, pues bien sabéis que por mi parte soy sumamente humilde. Si he ido demasiado lejos, repito que lo siento. ¿Qué más queréis? —¡Ah, Trotwood! ¡Trotwood! —exclamó Mr. Bickfield, retorciéndose las manos—. ¿Qué ha sido de mí desde aquel día en que os vi aquí por primera vez? ¿Por qué pendiente tan fatal me he resbalado? ¡Cómo todo se ha pervertido en mí, todo, hasta mi dolor tan natural, todo, hasta el amor por mi hija! Mi cobarde corazón me ha engañado. No he sabido llevar mi luto como un hombre, querer a mi hija como un hombre. Aborrecedme, Copperfield, aborrecedme y huid. Dejose caer en un sillón y lloró. Calmose la exasperación de su dolor. Uriag se acercó a nosotros. —No sé todo lo que he hecho en mi loca impotencia —prosiguió Mr. Bickfield, alargando las manos como para implorarme después de haberme dicho que le odiase y abandonase. —Él lo sabe mejor que yo. Él, que ha permanecido siempre a mi lado, hablándome al oído. ¿Veis la piedra que me he atado al cuello? Halláis a este hombre en mi casa, en mis negocios, y aún quería... Lo habéis oído hace un momento. ¿Qué más puedo añadir? —No tenéis necesidad de hablar tanto, ni hablar de todo —dijo Uriag con un acento conciliador que ocultaba mal sus amenazas. —No hubierais tomado las cosas tan a lo vivo sin el vino que se os ha subido a la cabeza. Reflexionaréis de aquí a mañana. En cuanto a mí, he ido tal vez más allá de lo regular, pero me he retractado. Abrióse la puerta. Inés, pálida como la muerte, escurriéndose al lado de su padre, le echó los brazos al cuello y le dijo con entereza. —No estáis bien. Venid conmigo. Reclinó su cabeza en el hombro de su hija, como oprimido por el peso de su vergüenza, y salió con ella. Los ojos de Inés sólo encontraron los míos un momento, pero aquella mirada bastó para revelarme que había huido, por lo menos, parte de lo que acababa de pasar. —No me esperaba —dijo Uriag—, este exabrupto, Mr. Copperfield. Sin embargo, esto no es nada. Mañana por la mañana seremos buenos amigos. Todo lo que hago es en su interés, que miro con verdadero celo. No respondí, y subí a la tranquila estancia donde Inés había venido a sentarse tan frecuentemente a mi lado mientras escribía. Había aceptado el ofrecimiento que me hizo Mr. Bickfield al principio de la comida, de que aceptase aquella habitación mientras permaneciese en Cantorberry, invitación que Uriag no se atrevió a contradecir. Había cogido un libro y trataba de leer, cuando al dar las doce, Inés entró. —Trodwood —me dijo—, mañana temprano os marcharéis. Vengo a deciros adiós. Había llorado. Sin embargo, su rostro presentaba el encanto de su apacible hermosura. Mi querida Inés, veo que me suplicáis que no hable de lo que ha pasado esta noche, pero no se puede hacer nada. —Lo único que hay que hacer —replicó— es esperar en Dios. Pero yo no podré nada. Yo que he venido a que me consoléis de mis pesares. —Y para amenguar los míos —añadió querido Trotwood—, no. Insistí. —Querida Inés, tal vez sea presunción mía que poseo tan poco de lo que a vos os sobra, la virtud, la decisión, todas vuestras nobles cualidades, en fin. Es demasiado presuntuoso de mi parte, dudar de vos o querer dirigiros. Pero sabéis cuánto os estimo y todo lo que os debo. Prometedme, Inés, no sacrificaros jamás ante un sentimiento erróneo del deber. Más conmovida de lo que la había visto hasta entonces, retiró su mano de entre las mías y dio un paso atrás. Continué. —Decidme, Inés, que jamás os ha asaltado un pensamiento semejante. Sois para mí más que una hermana. Pensad lo que valen un corazón y un amor como el vuestro. Mucho, muchísimo tiempo después volví a verla, tal como entonces me miró, sin dejar escapar una palabra de sorpresa, de acusación, de reproche. Ah, mucho, muchísimo tiempo después volví a verla, que me dirigía a aquella rápida e indefinible mirada y recobrar enseguida su angelical sonrisa al decirme. —Si no temo nada, tranquilizaos. Adiós, hermano mío. Y enseguida retirarse de mi lado. A la mañana siguiente, cuando monté en la diligencia, aún no era de día. Aún no se había dado la señal para partir. Entre la noche que expiraba y el alba que nacía, vi aparecer sobre mi cabeza la teuría. —Copperfield —me dijo suspendiéndose a la correa del imperial—, he creído que os encantaría saber, antes de partir, que nos hemos reconciliado. He ido a su cuarto tempranito y hemos arreglado el asunto, porque, aunque me veis tan humilde, le soy de gran utilidad y comprende sus intereses cuando no se halla bajo el influjo del licor. Es un hombre sumamente amable, después de todo, Mr. Copperfield. Hice de tripas corazón para decirle que me alegraba que hubiese dado una satisfacción a Mr. Bigfield. —Oh, seguramente —respondió—, cuando uno es humilde, ¿qué vale dar una satisfacción? ¿Es tan fácil? Ah, aún otra cosa, Mr. Copperfield, a propósito de lo ocurrido. Supongo que alguna vez en vuestra vida habréis cogido una pera antes de que estuviese madura. —Bien puede ser —pues bien —replicó Uriac—, eso me pasó ayer noche, pero aún puede madurar. Solo se trata de saber esperar. Esperaré. Pródigo de sus adioses, no echó pie a tierra hasta que el mayoral chasqueó el látigo. Al ver el gesto que hizo, hubiérase dicho que ya tenía la pera entre sus dientes. Fin del capítulo quince Capítulo dieciséis de la segunda parte de David Copperfield, o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo dieciséis Mi tía La noche en que volví a Londres, tuvimos una conversación muy seria sobre los sucesos domésticos que he relatado en el capítulo anterior. Mi tía se interesó vivamente, no acostándose hasta después de haber paseado su habitación durante tres horas, con los brazos cruzados. Cuando estaba conmovida, inquieta, era su modo de manifestarlo, y su preocupación podía fijarse según el tiempo que duraba este monótono ejercicio, que hacía con un paso infatigable y con la regularidad de un cronómetro. Entre tanto, y siguiendo el consejo de Inés, escribí la carta a las tías de Dora, y cuando se sentó, se la leí, mereciendo su aprobación. A la mañana siguiente envié mi carta y esperé la contestación, que se hizo desear una semana entera. Felizmente, si esta contestación no era la que hubiese deseado después de ocho días de paciencia, o impaciencia, por mejor decir, no me quitaba tampoco toda esperanza. Las dos ancianas señoritas presentaban sus saludos a Mr. Copperfield, y le comunicaban que habían reflexionado mucho sobre su carta, para la felicidad de ambas partes, lo que me pareció una expresión alarmante. Había notado, y lo he vuelto a notar después, que las frases convencionales son una especie de fuego artificial susceptible de tomar múltiples formas y colores, que no se esperaban al ver su forma primitiva. Las señoritas Spenlow añadían que solicitaban indulgencia por no emitir, por correspondencia, una opinión sobre la carta de Mr. Copperfield, pero que si Mr. Copperfield quería honrarlas con su visita, en compañía de un amigo confidencial de su elección, se considerarían dichosas en tratar este asunto. Mr. Copperfield contestó inmediatamente a esta carta, diciendo que tendría la satisfacción de visitar a las señoritas Spenlow a la hora indicada y en unión de su amigo Thomas Tradles. Después de enviada esta misiva, Mr. Copperfield cayó en un acceso tal de agitación nerviosa que duró hasta el día de la visita. Mi inquietud se aumentó más todavía en esta memorable crisis, por la carencia de consejos de Miss Julia Mills. Pero Mr. Mills no podía tomar una determinación que no me contrariase. No podré decir si a propósito o involuntariamente, y había completado sus enfadosas acciones imaginando partir para Calcuta. ¿A qué iba a Calcuta si no era para contrariarme? Es cierto que tenía negocios, pues comerciaba con los productos de la India. Tenía una casa y un asociado que reclamaban su presencia. Pero, ¿qué me importaba a mí? Desgraciadamente a él le importaba mucho por el contrario, y sin el menor miramiento por mis asuntos del corazón, consagrado en cuerpo y alma a sus negocios de interés, el inconsiderado Mr. Mills partía para las Indias en unión de su hija, que esperando que el buque se hiciese a la vela, había ido a despedirse de sus parientes a la provincia. Así es que esta ausencia agravaba mi crítica posición. ¿No tenía razón en considerarme como el triste juguete del destino? Por fin llegó el día de mi importante visita y con él otro motivo de inquietud. ¿Cómo me vestiría? ¿Cómo aparecer con todos mis atractivos, sin comprometer el carácter formal que pretendía darme ante las señoritas Spenlow? Escogí un justo medio en mi traje, que mereció la aprobación de mi tía, y Mr. Dick, como feliz presagio, nos arrojó uno de sus zapatos en el momento en que Traddles y yo bajábamos la escalera. Por muy buen muchacho que fuese Traddles y por mucha que fuese mi amistad por él, no pude por menos de sentir, en esta delicada ocasión, que hubiese tomado la costumbre de cepillar sus cabellos, de tal manera que parecían erizarse sobre su cabeza, de sorpresa o de horror. Le hice una observación, pero cuanto más pasaba su mano para bajarlos, con más ímpetu se levantaban. Copperfield, me dijo, no podéis imaginar la obstinación de mi cabellera, que me convierte en un verdadero porco spin y me ha perjudicado mucho en mi vida. La esposa de mi tío no podía soportarla, y aún con la misma familia de Sofía me jugó una mala partida, pues sus hermanas, que no han cesado de reír, pretenden que mi Sofía conserva un rizo de mis cabellos, viéndose obligada a guardarlo en un álbum, porque sigue erizándose aún, y eso que era una prenda de amor. —¡Vamos! —respondí yo riéndome también—, ya veo que toda vuestra tenacidad se encierra en vuestros cabellos, porque, querido Traddles, sois el mejor muchacho del mundo. —Pero, a propósito de vuestra Sofía, creo que vuestra experiencia puede serme útil. ¿Cuando os declarasteis, hicisteis alguna petición en regla a su familia? ¿Hubo algo parecido a lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo? —¡Ah! —respondió Traddles con un aire pensativo—, fue una transacción bastante penosa. Sofía era de tanta utilidad para su familia, que ninguno de sus parientes supuso nunca que llegaría a casarse. Habían decidido que permanecería toda su vida solterona, y le daban anticipadamente este nombre. Pero, cuando di el primer paso, con la mayor precaución, exponiendo a Mitrés Crowley—, ¿la mamá? —Precisamente, la esposa del reverendo, Mr. Horacio Crowley —continuó Traddles—, cuando expuse a Mitrés Crowley mis intentos, lanzó un grito y se desmayó. Por algunos meses no pude volver a ocuparme de semejante asunto. Pero, en fin, ¿os atrevisteis a ocuparos de nuevo? No fui yo, sino el reverendo Horacio Crowley. Es un hombre excelente, ejemplar bajo todos conceptos, y demostró a su esposa que debía, como cristiana, hacer este sacrificio, tanto más aún que no era cosa segura y no guardarme rencor. En cuanto a lo que me concierne, Copperfield, puedo aseguraros que me creía una verdadera ave de rapiña para esta familia. Espero, Traddles, que las hermanas tomarían vuestro partido. No, del todo. Cuando se hubo calmado, Mitrés Crowley, tuvimos que hacer la misma declaración a Sara. Os he dicho que Sara tenía un ligero defecto en la espina dorsal. Sí, lo recuerdo. Pues bien, cruzó sus manos mirándome con asombro, cerró los ojos, se puso lentamente pálida y durante dos días no pudo tomar más que agua panada. ¡Qué muchacha más antipática, querido Traddles! No lo creáis, Copperfield. Es encantadora, pero tiene una sensibilidad extremada. Es el temperamento de toda la familia. Sofía me ha confesado después que se había reprochado ella misma su conducta, cuidando a Sara. Adiviné su tortura por mis propios remordimientos. Cuando Sara estaba del todo restablecida, fue necesario hacer la comunicación a las otras ocho hermanas, cuyas impresiones fueron igualmente patéticas, aunque de diferentes formas. Las dos más jóvenes, cuya educación está confiada a Sofía, no han cesado de odiarme hasta hace poco tiempo. —¿Pero están ya reconciliadas con vuestra intención? —Sí, sí tal. O se han resignado al menos —respondió Traddles con alguna duda. Lo cierto es que evitamos hablar de este asunto, y la incertidumbre de mi porvenir es una grandísima esperanza para la familia. Temo que el día de nuestras bodas haya una escena deplorable. Más bien que bodas parecerá entierro, y me aborrecerán para siempre cuando me lleve a mi querida Sofía. Creo que me hubiese reído de la expresión semicómica del rostro de Traddles, si al acercarnos a la casa de las señoritas Spenlow, no me preocupase más y más con mi propia situación. Mi amigo me encontró tan tembloroso y turbado, que me propuso nos detuviésemos en una taberna vecina, donde me administró, a guisa de estimulante, un vaso de cerveza. Hubiese necesitado algo más fuerte para reanimarme, y no me encontraba muy bien cuando la criada nos introdujo en un agradable saloncito de la planta baja, donde busqué en vano algún indicio de la presencia de Dora. Me pareció escuchar, a lo lejos, un ladrido de jeep. Pero, en este momento, entraron dos señoras ancianas que saludé con la torpeza de un colegial, reconociendo un parecido de familia entre el difunto Mr. Spenlow y sus pequeñas personalidades delgadas, tranquilas y formales. —¡Sentaos, por favor! —dijo una de las dos señoras. Queriendo obedecerlas, estuve a punto de caerme sobre Traydles. Pisé la cola del gato tendido ante mi sillón, y no recobré mi ánimo hasta que hube notado que me tomaban por Traydles, y a Traydles por mí. Me apresuré a reclamar mi identidad, temiendo el enfadoso efecto que produciría la cabellera de mi amigo, que desde que se quitó el sombrero, recordaba el enderezamiento súbito de esas fantásticas figuras comprimidas por la tapa de una pretendida tabaquera. Un ladrido de Jeep, más distinto esta vez, contribuyó a darme un poco de osadía, y contemplé a las dos hermanas. Evidentemente, habían sido mayores que su difunto hermano, con una diferencia de seis a ocho años entre la más anciana de las dos y la más joven. Esta debía ser la encargada de seguir la conversación, porque dirigió la palabra a Traydles, que tomaba por mí, y tenía una carta en la mano que reconocí por la mía, y a la que lanzaba de tiempo en tiempo una mirada, a través de sus anteojos. «Míster Copperfield», dijo la otra hermana, interviniendo en la conversación, para restituirme mi personalidad. «Mi hermana Lavinia está más al corriente que yo de este género de asuntos, y os comunicará lo que juzgamos más conveniente para la felicidad de entrambos». Más tarde, descubrí que Miss Lavinia era una autoridad en los asuntos de corazón, por haber existido en otro tiempo un cierto Mr. Pitcher, que jugaba al whist y que, según decían, fue su novio. Mi opinión particular es que esto era una mera suposición, y Pitcher no tuvo en su vida un sentimiento parecido, que no manifestó nunca de ningún modo. Miss Lavinia y Miss Clarissa conservaban la supersticiosa idea de que Pitcher hubiese declarado su pasión si no hubiera muerto joven todavía, a los sesenta años, después de haber destruido su salud, abusando de las bebidas alcohólicas, y haber usado con el mismo exceso del agua de Bat para restablecerse. Aún sospechaban que había muerto de un amor sofocado, pero debo decir, en honor de la verdad, que según un retrato que conservaban del citado Mr. Pitcher, tenía una nariz demasiado carmesí para que esta pasión desgraciada hubiese influido sobre su color, como sobre el de la joven de que hablaba Shakespeare. —¡Mr. Copperfield! —dijo a su vez Miss Lavinia—, no volveremos al pasado, pues la muerte de nuestro querido Francisco lo ha borrado todo. —No teníamos frecuentes relaciones con nuestro hermano Francisco —dijo Miss Clarissa—, pero no existía división o desunión decidida. Francisco seguía su camino, nosotras seguíamos el nuestro. —Consideramos que sería más seguro para la dicha de todos el que fuese así. Y así fue. Las dos hermanas se inclinaban un poco hacia adelante para hablar, sacudían la cabeza después de haber hablado y se erguían con tiesura. Miss Clarissa no movía nunca sus brazos cruzados, contentándose con tocar marchas o minués con los dedos sobre los codos, como sobre un teclado, pero sin hacer otro movimiento ni cambiar de actitud. —La posición natural de nuestra sobrina ha cambiado mucho con la muerte de nuestro hermano —dijo Miss Lavinia—, y, por lo tanto, consideramos cambiadas también las opiniones relativas a la posición de su hija. —No dudamos, o mejor dicho, estamos persuadidas de que tenéis un verdadero cariño por nuestra sobrina. Respondí como lo hacía siempre que encontraba ocasión, que nadie había sido amado como yo amaba a Dora, y Traddles vino en mi ayuda con un murmullo de asentimiento. Miss Lavinia iba a decir algo cuando Miss Clarissa, que parecía hallarse atormentada continuamente por el deseo de introducir agravios contra su hermano Francisco, intervino de nuevo diciendo. —Si la mamá de Dora, al casarse con nuestro Francisco, hubiese declarado para siempre que no había puesto para la familia en el banquete de bodas, hubiese sido mucho mejor para la felicidad de todos. —¡Hermana Clarissa! —observó Miss Lavinia—, me parece que no debemos recordar ese asunto en estos momentos. —Hermana Lavinia —contestó Miss Clarissa—, esto forma parte del asunto en cuestión. En cuanto a la parte del citado asunto en que sois la sola competente, me abstendré de toda observación. Continuad. —Cuando Miss Clarissa hubo hecho su sacudida de cabeza, Miss Lavinia tomó la palabra, fijando su vista en mi carta. Añadiré, entre paréntesis, que las dos hermanas tenían los ojos pequeños, redondos y brillantes, guiñando como los ojos de un pájaro. Bien es verdad que toda su persona tenía parecido con un pájaro. Estudiando sus bruscas maneras, su modo de componerse después de cada movimiento, las comparé yo mismo a dos canarios. Miss Lavinia continuó de este modo. —Pedís el permiso a mi hermana Clarissa y a mí, Mr. Copperfield, para visitarnos como el prometido de nuestra sobrina. —Si a nuestro hermano Francisco —interrumpió aún Miss Clarissa—, no le gustaba estar rodeado más que de los Dr. Commons, ¿qué objeción podíamos hacer nosotras? —Continuad, hermana Lavinia —añadió después de esta salida contra la sociedad de su hermano, que no traté de justificar, a pesar de pertenecer yo mismo a la corporación que excitaba tan profundo rencor. —Mis Lavinia continuó—, Mr. Copperfield, mi hermana Clarissa y yo hemos examinado y pesado escrupulosamente todas las palabras de esta carta, y hemos acabado por enseñársela a nuestra sobrina para discutir con ella. No dudamos que no pensaréis amarla mucho. —¡Sí lo pienso! —exclamé con efusión. —Mis Clarissa me dirigió una mirada —de pájaro, de canario—, como rogándome que no interrumpiese al oráculo. —La afección —continuó Miss Lavinia solicitando con sus miradas la aprobación de Miss Clarissa, que se la concedió con un signo de cabeza después de cada frase—. La afección madura, el rendimiento de un corazón adicto, no se prueba fácilmente. Su voz es débil, es modesta y tímida, se oculta esperando la oportunidad y espera siempre. Tal es el fruto maduro. Algunas veces se acaba la vida y lo encuentra aún madurando en secreto, a la sombra. Naturalmente, no sabiendo entonces lo que supe después, no comprendí esta alusión a la supuesta pasión del infortunado Pitcher. Pero, por la gravedad con que Miss Clarissa sacudió su cabeza, adiviné que estas palabras tenían mucha importancia. —La inclinación ligera —comparativamente, sí—, la inclinación ligera de los jóvenes —prosiguió Miss Lavinia— no es más que el polvo comparado a la roca. La dificultad de saber si una inclinación semejante puede ser duradera o tiene algún fundamento real es la que nos ha tenido algún tiempo indecisas a mi hermana y a mí. Finalmente, descubrí una esperanza en lo que había creído adivinar del carácter de las dos hermanitas. Seguramente se prometían, Miss Lavinia sobre todo, una verdadera dicha doméstica, vigilando a dos jóvenes amantes como Dora y yo. Esto me dio el valor necesario para protestar de la vehemencia de mi amor, invocando el apoyo de mi tía, de Inés, de todos los que me trataban y de Traders allí presente. De Traders, que, acalorándose como en nuestros debates parlamentarios, proclamó la sinceridad y el ardor de mi cariño, con un argumento que produjo una impresión favorable. Hablo —dijo en superoración—como hombre que tiene alguna experiencia, pues comprometido yo mismo con una joven, hermana de otras nueve jóvenes de Debonseer, no preveemos todavía una pronta conclusión de nuestro mutuo afecto. —En este caso, Mr. Traders, observó Miss Lavinia tomando un visible interés por él. ¿Podéis confirmar lo que he dicho de la afección modesta y tímida que espera siempre? —Completamente, señora, completamente —dijo Traders. —Mis Clarissa miró a Miss Lavinia y volvió a sacudir su cabeza gravemente. Miss Lavinia lanzó un angustioso suspiro. —¡Hermana Lavinia! —dijo Miss Clarissa. —Tomad mi pomito de sales. Miss Lavinia aspiró los aromas del vinagre para reanimarse, y, conmovida por la solicitud que Traders y yo manifestábamos, dijo con un acento tembloroso. —Aprobáis, pues, Mr. Traders, que mi hermana y yo sometamos esta inclinación a una prudente prueba. Con este fin, estamos dispuestas a recibir las visitas de Mr. Copperfield. —¡Ah, señoritas! —exclamé yo sintiéndome libre el corazón de un peso enorme—. No olvidaré nunca tanta bondad. —Pero —dijo Miss Lavinia— preferimos considerar estas visitas como hechas a nosotras previamente, dispensándonos de reconocer ningún compromiso entre Mr. Copperfield y nuestra sobrina, hasta que tengamos el tiempo. —Hasta que tengáis el tiempo, hermana Lavinia. —Interrumpió Miss Clarissa. —Sea —dijo suspirando de nuevo Miss Lavinia—, hasta que tenga el tiempo de observarlos. —Copperfield —dijo Traders, volviéndose hacia mí—. Conocéis, estoy seguro, que no puede darse una cosa más prudente y razonable. —Efectivamente —exclamé—. Lo siento así con toda mi alma. —En este estado de cosas—dijo Miss Lavinia—, debemos exigir a Mr. Copperfield la palabra de caballero de que ninguna comunicación de ninguna especie tendrá con nuestra sobrina sin que no la conozcamos, que ningún proyecto se hará relativamente a nuestra sobrina sin que se nos someta previamente. —A vos, hermana Lavinia, a vos —dijo Miss Clarissa. —No sea, hermana —respondió Miss Lavinia con resignación—. A mí, pues, y después de haber recibido nuestro concurso. Tales son nuestras estipulaciones expresas, y por esto hemos deseado que os acompañase un amigo confidencial, para tomar el empeño ante un testigo. —Os vamos a dejar deliberar un cuarto de hora con vuestro amigo. Permitid que nos retiremos. Por más que repetía que mis reflexiones estaban hechas, que estaba pronto a suscribir a todos sin esperar un cuarto de hora ni un minuto, las dos hermanas persistieron en la grave formalidad de la deliberación en regla, y se retiraron con su dignidad de pájaro, dejándome el tiempo de recibir las felicitaciones de Traders. Después de quince minutos exactos, aparecieron con la misma dignidad. Juré aceptar todas las condiciones prescritas. —Hermana Clarissa —dijo Miss Lavinia—. El resto os pertenece. Miss Clarissa, descruzando sus brazos por vez primera, tomó de manos de su hermana un memorándum y dijo. —Tendremos mucho placer en recibir a comer todos los domingos a Mr. Copperfield, si es que le conviene. Comemos a las tres de la tarde. Hice un saludo de asentimiento. —En el corriente de la semana —prosiguió Miss Clarissa—. —Tendremos mucho placer en admitir a Mr. Copperfield a tomar el té. La hora es a las seis y media. Me incliné de nuevo. —Dos veces semanales —dijo Miss Clarissa—, pero no más. Tal es nuestra costumbre. Saludé por tercera vez. —Miss Trotwood —añadió Miss Clarissa—. La tía de Mr. Copperfield nos visitará, tal vez. Cuando las visitas pueden redundar en provecho de todos, nos agrada recibirlas y hacerlas. Cuando conviene para la dicha de todos que las visitas no se efectúen, como en el caso de nuestro hermano Francisco, es diferente. Contesté que mi tía tendría una gran satisfacción en conocerlas, aunque confiese aquí que no estaba muy seguro de que las tres días se entendiesen de una manera satisfactoria. —Estando terminadas las estipulaciones, renové la expresión de mi viva gratitud y, cogiendo la mano de Miss Clarissa primero y la de Miss Lavinia después, las llevé sucesivamente a mis labios. Entonces, Miss Lavinia se levantó y, rogando a Mr. Traddles nos dispensase por un momento, me dijo que la siguiese. Obedecí temblando y me condujo a otra habitación donde encontré a mi querida Dora con los oídos aplicados contra la puerta. Miss Lavinia se dignó dejarnos solos. ¡Qué bonita estaba con su vestido negro! ¡Cuántos suspiros! ¡Cuántas lágrimas! ¿Con qué tenacidad rehusó abandonar el rincón donde se había refugiado? Por fin consintió en acercárseme, enjugando sus últimas lágrimas y apoyándose sobre mi hombro. Quise contarle mi entrevista con sus tías, pero me confesó haberlo oído todo y aún visto a través de la cerradura y de los erizados cabellos de Traddles que la habían asustado mucho. Cuando Dora se entregaba a sus zalamerías de niña mimada, que me hacían tanta gracia, y olvidando que mi amigo esperaba, le repetía que a pesar de su espeluznada cabeza era el mejor hombre del mundo, Miss Lavinia vino a buscarme. Miss Lavinia amaba a Dora con todo su corazón. Me dijo que Dora era lo que ella había sido en su juventud, lo que no dudo, pero, preciso es decirlo, Miss Lavinia había cambiado completamente, y trataba a su sobrina como si fuese una muñeca. Quise persuadir a Dora para que viniese a saludar a Traddles, pero, al escuchar la proposición, corrió a encerrarse en su habitación, y yo me reuní con Traddles despidiéndonos de las dos tías. —No podíamos haber obtenido un resultado más satisfactorio —dijo Traddles—, y en verdad que son dos agradables señoritas. No me extrañaría, Copperfield, que os casaseis muchos años antes que yo. —¿Posee algún instrumento vuestra Sofía? —pregunté yo con el corazón embriagado de orgullo. —Posee el piano lo suficiente para dar lección a sus hermanitas menores. —¿Canta? —Baladas, para distraer a su familia cuando está triste, pero nada de música profunda. —Se acompaña con la guitarra. —¡Oh, no, querido mío, no! —¿Conoce la pintura? —No ha tocado nunca un pincel. Pues bien, oiréis cantar a Dora. Veréis cómo dibuja y pinta flores. Tendré un verdadero placer en oírla y verla, respondió Traddles, y enlazando nuestros brazos nos volvimos ambos de muy buen humor. Yo lo animaba para que me hablase de Sofía, para lo que no se hacía rogar, y me admiraba su confianza en ella. Escuchándole, comparaba a Sofía y Dora, no sin experimentar una orgullosa satisfacción, pero conocía francamente que Sofía debía ser una excelente esposa para mi amigo. Informé inmediatamente a mi tía del resultado de la entrevista, y, dichosa de verme tan contento, aprobó todo cuanto había pasado entre las señoritas Spenlow y yo. Prometió ir a verla sin pérdida de tiempo, y dejándome escribir a Inés, hizo por la habitación el largo paseo que indicaba sus graves preocupaciones. Di gracias a Inés con gratitud por el feliz éxito del consejo que me había dado, y ella me contestó, a vuelta de correo, manifestándome sus esperanzas hasta su alegría, y desde entonces se mostró siempre la misma. No me faltaban ocupaciones durante el día, pues deseaba ir a Putney lo más que me fuera posible, sin descuidar por esto, los dictados del Dr. Strong en Higate, el estudio de los Dr. Commons y mis ejercicios taquigráficos. Los test propuestos por Miss Lavinia me parecieron impracticables, y formé un nuevo compromiso con ella para obtener, en cambio, la autorización de visitarlas el sábado durante la tarde, sin perjuicio de mis domingos privilegiados. La mitad del sábado, seguida de todo un domingo, era para mí una época deliciosa, y la idea de esta felicidad me hacía esperar toda la semana tranquilamente. Me quité un gran peso de encima cuando supe que mi tía y las tías de Dora se pusieron de acuerdo con más facilidad en lo que yo esperaba. Mi tía visitó a las señoritas Spenlow pocos días después de la conferencia, y al cabo de algún tiempo, éstas le devolvieron ceremoniosamente la visita. Este cambio de visitas continuó bajo un aspecto más familiar, con intervalos de tres o cuatro semanas. He sabido que mi tía contrarió mucho a las tías de Dora, despreciando la dignidad de un coche de alquiler y yendo a pie hasta Putney, donde las sorprendía a horas extraordinarias como, por ejemplo, después de almorzar o de tomar el té. También se acostumbraron, aunque con trabajo, a que se pusiese el sombrero de la manera que ella juzgaba más cómoda, desafiando todas las preocupaciones de la civilización sobre el uso de los sombreros. Pero las tías de Dora concluyeron por considerar a mi tía como una mujer excéntrica, que se asemejaba al sexo masculino, por sus modales como por su entendimiento, y mi tía, por su parte, hacía concesiones y sacrificios a las opiniones de las señoritas Spenlow, a fin de mantener la armonía general. El único miembro de nuestra pequeña sociedad que rehusó abiertamente adaptarse a las circunstancias fue Jip, que no veía nunca a mi tía sin enseñarle los dientes, yendo luego a refugiarse debajo de una silla, pero sin cesar de gruñir, y aún a veces lanzando un agorero ladrido cuando su presencia le excitaba demasiado los nervios. En vano probamos todos los medios para domarlo o seducirlo. Hasta lo llevé a pasar un día en mi casa de Buckingham, donde acometió a los dos gatos aterrando a los asistentes. Nada bastó. Ni caricias, ni golpes, ni golosinas, ni privaciones de bizcochos. Jip no pudo acostumbrarse a la sociedad de mi tía. Algunas veces parecía triunfar de su antipatía, volviéndose amable por algunos minutos, pero de pronto el instinto se revelaba y empezaban los gruñidos y aullidos de tal modo que era necesario taparle los ojos y encerrarlo en la estufilla. Cansada de guerra tan tenaz, cada vez que mi tía llamaba a la puerta de las señoritas Spenlow, Dora envolvía a Jip en una servilleta y lo encerraba en la estufilla todo el tiempo de la visita. Una cosa sola me disgustaba, a pesar de estos pacíficos arreglos, y es que Dora parecía, por un unánime consentimiento, que era mirada como un bonito juguete. Mi tía, con la que se familiarizó insensiblemente, la llamaba su florecita. La distracción de Miss Lavinia consistía en ocuparse de ella, rizarle los cabellos, prepararle sus aderezos, tratarla, en fin, como a una niña mimada. Lo que hacía Miss Lavinia lo hacía también naturalmente su hermana, y pensaba con frecuencia que trataban a Dora como Dora trataba a Jip. Me decidí a hablar a Dora de esto, y un día que nos paseábamos juntos, porque es necesario advertir, que después de algún tiempo obtuvimos el permiso de Miss Lavinia para salir solos, le manifesté que desearía la tratasen de otro modo. —Porque, querida mía —añadí gravemente—, ya no sois una niña. —¡Vamos! —respondió Dora—, vais a poneros de monos. —¡Cómo de monos, amada mía! Estoy segura de que son muy buenas para conmigo, y soy dichosa. No digo lo contrario, pero podríais ser tan dichosa aunque os tratasen como criatura racional. Dora me dirigió una mirada de reproche, una mirada tentadora, y luego se echó a jimotear diciéndome. —Si ya no me amáis, ¿por qué haberos mostrado tan apasionado, tan propicio a prometer amarme siempre? Y si he cesado de agradaros, ¿por qué no os retiráis? Podía dejar correr aquellas lágrimas sin secarlas con mis labios y repetirle que la adoraba. —Me parece que soy afectuosa —dijo Dora—. Vos no deberíais ser cruel para conmigo, David. —¡Cruel! ¡Alma de mi vida! ¡Como si yo quisiera ni pudiera ser cruel con vos por nada del mundo! —Entonces no me regañéis, David, y seré juiciosa —añadió Dora haciendo el gracioso mohín que le era peculiar. Un momento después me pidió el manual de cocina de que le había hablado, y me rogó que le enseñase las cuentas como le había ofrecido. El sábado siguiente le llevé el volumen, que había hecho encuadernar con elegancia para hacérselo más seductor, y además un cuaderno en forma de álbum, con una preciosa caja de lapiceros. Dejé a Dora por modelo un libro viejo de cuentas de mi tía, pero el manual de cocina le produjo una fuerte jaqueca, y los números le hicieron llorar, pues decía... que no querían sumarse. Mi cuaderno le sirvió para dibujar florecitas y hacer croquis de ship y míos. Sin embargo, trataba de darle lecciones verbales sobre el modo de cuidar una casa. Por ejemplo, si en nuestro paseo del sábado nos encontrábamos ante una carnicería, le preguntaba... «Mi querida Dora, supongamos que estamos casados, y deseáis comprar unas chuletas de carnero para la comida. ¿Cómo os arreglaríais?» Mi bonita Dora me miraba con tristeza, y hacía el mohín habitual, como si estuviese más dispuesta a concederme un beso que una contestación. «¿Sabríais comprar una chuleta de carnero, amada mía?» Repetía yo, si por casualidad me obstinaba en mi lección. Dora reflexionaba un momento, y después replicaba con aire de triunfo. «Me parece que bastaría con que el carnicero quisiera venderla. ¿No es cierto, señor mío?» Otra vez, a propósito del manual de cocina, pregunté a Dora cómo se compondría para hacer un estofado. «¿Cómo?» replicó ella. «Nada más fácil. Diría a mi cocinera, «Hacednos un estofado». Y se aplaudía a ella misma por haber encontrado este medio, sonriendo deliciosamente de mi aturdimiento. Por lo tanto, el manual de cocina se convirtió principalmente en un pedestal donde Gip, cuando había cometido alguna falta, estaba condenado a sentarse con un lápiz entre los dientes, más inmóvil que si fuera de piedra, y esto ponía a Dora de tan buen humor, que no sentía el dinero que había gastado en el volumen y los lapiceros. Después, volvimos a la guitarra, a las romanzas y al baile francés, etc. Hubiese querido tener el valor de declarar a Miss Lavinia que trataba a mi querida Dora como una muñeca, pero estaba obligado a convenir que yo mismo, aunque no con tanta frecuencia, hacía lo que todos. Capítulo 17 de la segunda parte de David Copperfield, o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 17. Una visita de Inés. No dejo de conocer la reserva que la modestia impone al que habla de sí mismo, aunque sea en unas memorias, y tal vez haya alabado demasiado mi ardor por el trabajo, mi actividad, mi perseverancia y puntualidad exacta, que ha recompensado el éxito. Convengo, sin embargo, en que otros han trabajado más que yo, sin alcanzar un buen resultado. Confieso que he tenido en mi favor algunos dones naturales, de los que he abusado. Además de la celestial influencia de los consejos de Inés, además de mi adhesión a Dora y mi gratitud por mi tía, he tenido el mérito, a lo menos, de saber empezar cien veces y concluir lo empezado, y el de no afectar nunca despreciar mi propio trabajo, porque la intención lo ennoblece todo a mis ojos, y a todo he otorgado la misma actividad y solicitud. Vengamos, ante todo, a mi ángel bueno, que hizo una visita de quince días al doctor Strong en Hickgate. Mr. Bigfield era el antiguo amigo del doctor, que lo invitó a pasar en su casa estos quince días de vacaciones, siguiendo mi idea, pues estaba muy contento de mi asiduidad, y cuya idea creí poder sugerir a mi antiguo maestro, sin parecer indiscreto. Inés y su padre vinieron juntos, y no me admiró ver llegar cuarenta y ocho horas después a Auríagip y su madre, cuyo reúma exigía un cambio de aires, y que bajo tal pretexto se establecieron en la agradable vecindad del doctor. Pero, a pesar de esto, pude aprovechar del permiso que Miss Lavinia me concedió para presentar a Inés, llevándola un sábado a tomar el té. Estaba enorgullecido e inquieto a la vez. Enorgullecido por presentar a mi linda prometida, inquieto por saber si Inés la encontraría de su agrado. No estaba en el salón y fui a buscarla. Al pronto me dijo que no quería acompañarme, porque temía desagradar a Inés, cuyas perfecciones le había ponderado tanto, y cuando consintió en presentarse, se puso tan pálida que conocí que su miedo era verdadero. Pero luego que vio la dulce atracción del rostro de Inés, aquella bondad natural, arrojó un ligero grito de sorpresa y placer, y no titubeó en rodear con sus brazos el cuello de Inés. Fue un momento de suprema felicidad para mí contemplar a aquellos dos rostros, el uno al lado del otro, cambiando miradas de tierna y cordial amistad. Miss Lavinia y Miss Clarisa dividieron mi alegría a su manera. ¡Qué deliciosa compañía alrededor de la mesa del té! Miss Clarisa presidía, y yo era el encargado de distribuir los pasteles con anís, pues las dos hermanas tenían un gusto de pájaro por estas golosinas. Miss Lavinia tenía un aire de afable protección, como si nuestros felices amores fuesen exclusivamente obra suya. En fin, todos estábamos contentos. La sencilla alegría de Inés se comunicaba a todos los corazones. La interesaba todo lo que interesaba a Dora. Trabó al momento amistad con Jip, que no se mostró hostil, sino que por el contrario le lamió las manos, y Dora, animada por su graciosa modestia, le hizo una confidencia espontánea, diciendo. Temía tanto que no me amaseis, y tenía tanta necesidad de ser amada por alguien ahora que Miss Julia Mills ha partido. Y, a propósito, había olvidado mencionarlo. Miss Julia Mills se embarcó en un navío de la Compañía de Indias, en Greysand, donde Dora y yo la dejamos con un nuevo álbum debajo del brazo para consignar sus impresiones en el océano. —Veo —respondió Inés— que David ha hecho de mí un retrato que prometía poco. —Al contrario —dijo Dora—, precisamente porque su opinión respecto a vos era muy elevada, era más grande mi temor. El coche que debía conducirnos a Hickgate estaba en la puerta. En tanto que Inés se ponía el sombrero, Dora se acercó a mí furtivamente y antes de darme el último adiós. —¿No pensáis —me dijo— que si hiciese más tiempo que tuviera a Inés por amiga, podría valer más de lo que valgo? —Querida mía, qué absurdo me decís. —¿Creéis que sea un absurdo? ¿Estáis seguro? —añadió Dora sin mirarme. —Sin duda. —He olvidado preguntaros, mal muchacho, qué parentesco existe entre Inés y vos. —Ninguno. Pero fuimos criados juntos como dos hermanos. —¿Cómo habéis podido enamoraros de mí? —me preguntó Dora. —¿Podía por acaso veros sin enamorarme? —Supongamos que no me hubieseis visto nunca. —Supongamos que no hubiésemos nacido nunca —dije yo alegremente. Pero, aunque no olvido su tierno beso de prometida, no pude disipar con estas contestaciones no sé qué pensamientos que preocupaban a Dora todavía cuando Inés se acercó para despedirse. —Nos escribiremos, ¿es verdad? —se dijeron. —Sí, pero —añadió Dora— no seréis muy severas sobre el estilo de mis cartas. Inés se contentó con sonreír y se abrazaron por segunda vez como si se hubiesen amado desde la infancia. Con qué placer desde Putney hasta Hickgate escuché los elogios que Inés hacía de Dora, haciendo sobresalir todos sus atractivos, su inocencia, su simpatía, su inexperiencia de la vida real. Estos elogios me recordaban los deberes de confianza que debía cumplir respecto de la pobre huérfana. Nunca, no, nunca he amado a Dora tan profundamente, con tanta sinceridad como esta noche. Así se lo manifesté a Inés cuando nos bajamos del coche para llegar por un sendero conocido a casa del doctor. —Cuando estabais sentada a su lado, Inés, me parecíais más bien su ángel bueno que el mío, y lo sois aún en este momento. —Un pobre ángel, pero fiel —dijo Inés. El vibrante acento de su voz me hirió en el alma y la dije. —Esa dulce influencia que sólo os pertenece es tal que no puedo menos de pensar que sois más dichosa en la casa paterna. —Soy más dichosa en mí misma —respondió ella—. Me siento el corazón más desahogado. Miré la fisonomía serena que levantaba hacia el cielo, y creo que era el reflejo de las estrellas lo que la ennoblecía de tal modo. —¿Pero no ha habido ningún cambio a vuestro alrededor? —le pregunté. —Ninguno. —No quisiera ocuparme de un asunto penoso y delicado, Inés. Perdonadme, pues, si deseo saber si ha sido cuestión nuevamente de lo que hemos hablado cuando mi último pasaje por Cantorverí. —No —respondió Inés—. He pensado en ello con mucha frecuencia. Debéis pensar menos. Acordaos que tengo confianza en el triunfo final de la sincera afección y de la verdad. No temáis por mí, Trotwood. El sacrificio que teméis realice no lo haré nunca. —Aunque en mis reflexiones más tranquilas no lo hubiese temido, tal vez realmente jamás, era para mí un gran consuelo recibir esta seguridad de sus labios. Y después de esta visita, le dije, porque es probable sea la única ocasión en que estemos solos. ¿Cuánto tiempo transcurrirá antes de que volváis a Londres, Inés? Seguramente mucho tiempo, pues creo que es mejor para mi padre el que permanezca en su casa. Pero pretendo ser el fiel corresponsal de Dora y nos comunicaremos con frecuencia por esta intermediaria. Adiós, pues. Estábamos ya en la puerta del doctor. Adiós. No os atormentéis por nuestros infortunios y disgustos. Puedo aún ser feliz con vuestra propia felicidad, y si podéis alguna vez socorrerme, confiad en que recurriré a vos. Estas últimas palabras no contribuyeron a tranquilizarme relativamente, Inés, y me las repetía yo misma en voz baja, cuando me veía obligado a soportar la importuna asiduidad de Uriac y de su madre, que no quisieron volver a Cantorberry antes de Mr. Bigfield. Fin del capítulo diecisiete Capítulo dieciocho de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo dieciocho. Nuevo resumen retrospectivo. Otra vez voy a recapitular los sucesos de una época memorable de mi vida. Me pondré a un lado para ver desfilar los fantasmas de esta época, escoltando mi propio espectro en una sombría procesión. Semanas, meses, estaciones, años, todo pasa rápidamente. Se creería haber disfrutado de un día de primavera después de una velada de invierno. Y ya la pradera de Putney, donde pasé con Dora está a Florida, hecha un verdadero campo de oro. Ya la cubre la nieve. Un soplo había devuelto al Támesis sus ondas que brillan reflejando el sol, y un soplo las había encadenado nuevamente. Durante esta rápida sucesión de la primavera, el estío, el otoño y el invierno, nada ha cambiado en la casa de las dos señoritas pájaros. El reloj está sobre la chimenea, el barómetro permanece colgado en el vestíbulo. Ni el reloj ni el barómetro marcan correctamente las horas y las variaciones atmosféricas, pero no por eso dejamos de creer devotamente en el uno y en el otro. He llegado a la edad legal del hombre. He cumplido mis veintiún años, pero esta es una dignidad que puede adquirirse sin hacer nada. Veamos lo que he alcanzado por mis propios esfuerzos. Poseo al fin el secreto del difícil arte de la taquigrafía, y me he formado por este medio una pequeña renta. Soy renombrado por mi habilidad, y en colaboración con once de mis compañeros traduzco los debates del Parlamento para un periódico de la mañana. Todas las noches de la semana recojo y redacto las predicciones que nunca se realizan, las profesiones de fe de las que se hace poco caso, las explicaciones cuyo fin principal es el engaño. Estoy anegado en un mar de frases y me encuentro muy atrás de los bastidores para ignorar lo que vale la comedia. Ateo en política, no me convertiré jamás. Mi buen amigo Tradels ha intentado el mismo oficio, pero no lo ha alcanzado, y él mismo se ríe de su mal éxito, recordándome que nunca ha podido aprender nada con precipitación. Tiene, sin embargo, un empleo en el mismo periódico. Él es quien recopila los hechos que necesitan los adornos de una pluma más fértil. Además, ha sido licenciado abogado y sabe reunir una segunda suma de cien libras esterlinas al servicio de un procurador, cuyo estudio dirige. Yo me he abierto también otra vía. No sin miedo y sin cesar de temblar, he creído poder ser autor. Había escrito en secreto algunas vagatelas y las mandé a un magazine que las ha publicado. Desde entonces he tenido el suficiente valor para escribir un gran número de cuentos y novelas que me pagan regularmente. De este modo, tengo segura una renta mediana, y cuando cuento por los dedos los miles de libras que la componen, no me detengo hasta las tres mil. Hemos abandonado la calle de Buckingham por un delicioso cottage próximo al que poseía cuando experimenté el primer acceso de entusiasmo. Mi tía no piensa vivir en él mucho tiempo, y sin embargo, habiendo vendido convenientemente su casa de Dubre, se propone ser nuestra vecina. Y si no comprendéis esto, os diré qué significa mi matrimonio. Sí, voy a ser el esposo de Dora. Las señoritas Spenlow han dado su consentimiento, y es digna de verse la actividad que desenvuelven. Miss Lavinia, que es la encargada del ajuar de la novia, no cesa de cortar patrones en papel gris. Tan pronto discute con un comerciante que llega armado de su vara y expone sus géneros, tan pronto habla con una costurera que han tomado al día, y que cuando llega o se va, se clava en el seno la aguja. Mi idolatrada Dora se ha convertido en un maniquí. Desde por la mañana hasta la noche no la dejan tranquila, pues siempre tiene que probarse algo. Y cuando hace cinco minutos que estamos solos, una importuna fábula se presenta en la habitación diciendo. —Mis Dora, ¿queréis tener la bondad de venir un momento? Mis Clarisa y mi tía recorren todos los almacenes de Londres, para contarme luego que han encontrado tal o cual mueble que me conviene, y es necesario ir a ver. Mejor sería que lo comprasen sin consultarme, porque cuando entramos en una quincallería para examinar un hornillo, Dora descubre un pabellón chino con campanillas, que no es más que una vivienda de perro, y se le antoja comprarla para Jeep, a lo que es necesario acceder. El pobre Jeep no se acostumbra fácilmente a su nueva residencia. Cada vez que entra o sale, mueve las campanillas y se asusta con semejante estrépito. Mi buena Pegoty llega para ser de alguna utilidad, y se pone inmediatamente al trabajo. Su especialidad, según creo, pues siempre la encuentro limpiando, es la de arreglarlo todo y limpiarlo todo. Su infortunado hermano ha aparecido entre nosotros. Lo encuentro algunas veces en las calles de Londres, siguiendo a las mujeres de vida irada. Estoy seguro, examinando su grave fisonomía, que busca y teme encontrar. ¿Por qué tiene Traders esta tarde un aire tan importante, al visitarme en el tribunal de los Dr. Commons, donde voy aún de tiempo en tiempo, cuando me place y por la conveniencia? La realización del ensueño de mi juventud se acerca. Voy a sacar una licencia de matrimonio. Es un documento muy pequeño para un acto tan esencial. Helo ahí sobre mi pupitre, soportando la contemplación de Traders, mezcla de miedo y admiración. Allí están los dos nombres unidos desde mucho tiempo en mi imaginación. David Copperfield y Dora Spenlow. En un extremo está la marca de esa institución del sello, que tanto se interesa en las diversas solemnidades de la vida humana. También está allí la aprobación o bendición impresa del arzobispo de Cantorberry. Bendición que monseñor no otorga gratuitamente, pero que podría hacer pagar más. Me parece que estoy soñando y que mi dichoso sueño va a desvanecerse. ¿Es efectivamente realidad? Me cuesta mucho convencerme. ¿Por qué si me será que todos los que me encuentran en la calle me miran con curiosidad, como si supieran que me caso pasado mañana? Y es verdad, pasado mañana tendré una esposa. El subdelegado del arzobispo me ha reconocido al ir a prestar juramento, y me ha despachado pronto, como si existiese entre nosotros una inteligencia masónica. Traders ha sido un testigo superfluo, sin embargo no me ha dejado pronto a servirme de fiador. Amigo mío, dije a Traders, espero que la primera vez que volváis a este sitio será por vuestra cuenta y que no tardará mucho. Mil gracias por vuestros felices presagios, querido Copperfield. Es una verdadera satisfacción el saber que Sofía me esperará hasta que sea conveniente. Es una muchacha muy buena. ¿Cuándo vais a esperarla a la dirigencia? A las siete, respondió Traders mirando su antiguo reloj. El mismo del que sacó en otro tiempo, en el colegio, una rueda para hacer un molino en miniatura. ¿No es esa la hora en que llegará también Miss Bickfield? No, un poco más tarde, a las ocho y media. Puedo afirmaros, mi buen David, replicó Traders, que me encuentro tan alegre como si yo mismo fuera a casarme. Y el desenlace de vuestros amores me encanta aún más, porque habéis reconocido mi sincera amistad, asociando mi Sofía a la ceremonia, pues habéis querido que sea una de las madrinas de vuestra Dora en unión de Miss Bickfield. Es una atención delicadísima que me satisface enteramente. Escucho en silencio y le aprieto la mano. Seguimos hablando de nuestro matrimonio, y no puedo convencerme. Creo que continúo soñando. Sofía se instala, naturalmente, en casa de las señoritas Spenlow. Tiene una fisonomía agradable. Sin ser del todo bonita, simpatiza por sus francas y afectuosas maneras. Traders nos la presenta con orgullo. Lo llama a parte para felicitarlo, y se frota las manos durante diez minutos consecutivos, mientras que sus cabellos se espeluznan con más energía que de costumbre. He ido a recibir a Inés a la diligencia de Cantorberry, y ya tenemos entre nosotros la influencia de aquel rostro encantador. Inés ha simpatizado con Traders, que al presentarle a su Sofía alcanza un triunfo brillante. A pesar de todo, no lo creo. Pasamos una noche deliciosa, de inmensa felicidad. No importa. No puedo convencerme ni meditar mis emociones. Estoy lo mismo que si no me acostase por espacio de ocho días. No puedo afirmar el día que era ayer, pero me parece que hace varios meses que tengo en mi bolsillo el contrato matrimonial. Al día siguiente fuimos todos a ver la casa, nuestra casa, la casa de Dora y mía, pero no me acostumbro a creerme el dueño. Me figuro que estoy allí mediante un permiso de otro. Hasta creo que va a llegar el verdadero propietario y decirme. Señor mío, estoy encantado de veros. Pero ¿acaso sería mía esta casita tan alegre, tan nueva, con sus tapices de flores, sus papeles frescos, sus cortinas de muselina blanca como la nieve, sus muebles de color de rosa, sobre uno de los cuales ha colocado Dora su sombrero de campo, un sombrero de cintas azules como el que llevaba la primera vez que la vi? Toma, también está aquí su guitarra en su estuche y la pagoda de Jeep. Otra noche de felicidad, o lo que es igual, otra fase de mi sueño. Dora me ha dejado solo antes que me retire. Creo que todavía tiene algo que probarse. Miss Lavinia vino a decirme misteriosamente que Dora no tardará en volver, pero ha tardado mucho por el contrario. Al fin he oído el crujido de la seda delante de mi puerta y han llamado. —¡Entrad! —dije, y como siguieran llamando, abrí la puerta no sabiendo quién podía ser. Era Dora, que acompañada de Miss Lavinia, venía con su vestido de mañana para que la viese. Abracé a Dora, estrechándola contra mi corazón, y Miss Lavinia lanzó un grito porque le arrugaba el vestido y el sombrero. Dora también dio un grito, riendo locamente de mi estupefacción. —Pero, señor, es verdad. —¿Me encontráis hermosa, David? —preguntó Dora. —Hermosa, sí, a fe mía. —Estoy a vuestro gusto. Miss Lavinia comprendió que esta última pregunta iba a comprometer de nuevo el vestido y el sombrero de Dora, y me advirtió que era preciso admirarla sin tocarla. Dora, confusa, permaneció allí uno o dos minutos para que la admirase, y desapareciendo luego repentinamente, volvió con su traje habitual y preguntó a Jeep si no tenía yo una novia bonita, añadiendo. —No dudo, Jeep, que me perdonaréis el que me case. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y no esperé mucho tiempo a mi tía. Nunca la había visto tan elegante. Llevaba un vestido de seda de color de romero y un sombrero blanco. Estaba magnífica. Juanilla, que había entrado otra vez en su casa, era la que la había vestido y la contemplaba con satisfacción. Pegotí no estaba lejos tampoco y quería que la colocase en el coro de la iglesia para ver mejor la ceremonia. Mr. Dick, que debía servir de padre a Dora para confiármela, se ha hecho rizar. Traidles viste un elegante traje azul y un chaleco de raso blanco. Él y Mr. Dick se distinguen especialmente por sus guantes. Indudablemente veo todo esto, pues está delante de mis ojos, pero estoy al helado y no me parece ver nada. Todavía no estoy muy convencido de que es cierto. Pero cuando, instalados en un coche descubierto, vamos a cumplir el último acto de este fantástico matrimonio, lo encuentro bastante real para mirar con lástima a los infortunados transeúntes que, sin tomar parte alguna, se dirigen como de costumbre a sus ocupaciones. Durante el trayecto, mi tía ha tenido mi mano entre las suyas, y cuando nos paramos ante el pórtico para que bajase Pegotí del pescante en que estaba sentada, mi tía me dijo abrazándome tiernamente. —¡Qué Dios os bendiga, querido mío! Mi propio hijo no me inspiraría tanto cariño. En este momento me acuerdo de vuestra pobre madre. Yo también, adorada tía, y de todo lo que os debo. —¡Bah, no hablemos de eso, David! —replicó mi tía. Y tendiendo una mano a Traders, que tenía a su vez una de Dick, cambiamos cordiales apertones de manos antes de entrar en la iglesia. El templo está tranquilo, pero sería preciso que su silencio fuese mil veces mayor para calmar mi agitación, la agitación de un sueño más o menos incoherente. Sueño que Dora se coloca a mi lado, que la acomodadora de las sillas nos señala nuestros puestos en los bancos del altar mayor, que el eclesiástico y el sacristán aparecen, que una inmensa muchedumbre se aprieta en la nave, que empieza a la ceremonia estando todos muy atentos, que Miss Lavinia es la primera que llora, acordándose del malogrado Pitcher sin duda, que Miss Clarisa le hace aspirar sus sales, que Inés se cuida de Dora, que mi tía se esfuerza por afectar una sangre fría de las más austeras mientras el llanto corre por sus vejillas, y que Dora, temblando, sin soltar la mano de Inés, pronuncia débilmente las frases de costumbre. La ceremonia continúa grave y tranquilamente, mirándonos los unos a los otros a través de nuestras lágrimas y suspiros. Mi esposa ha tenido un ataque de nervios en la sacristía, llamando a su padre y guiñoteando, pero ya ha vuelto en sí. Todos firman el contrato. Voy a buscar a Pegoti para que firme también, y se arroja a mi cuello diciéndome que había visto casarse a mi madre. Todo está terminado. Nos volvemos y franqueo con arrogancia a la nave, con mi esposa del brazo. Pero, a pesar de mi arrogancia, sólo a través de una niebla veo los espectadores de mi casamiento. El púlpito, los bancos, las estatuas, las fuentes bautismales, el órgano y los cristales, cuyas pinturas me recuerdan las que admiraba en otro tiempo, cuando mi madre me llevaba a la iglesia de nuestra aldea. Escucho repetir entre la multitud. «¡Qué pareja tan joven! ¡Qué bonita es la novia!» Estas palabras resonaban en mis oídos cuando entramos en el coche. La alegría era general. Hablábamos todos a la vez, y Sofía nos distraía contándonos que cuando pidió a Traddles el contrato del que se había encargado, estuvo a punto de desmayarse, de miedo que Traddles no le hubiese perdido. «Hemos almorzado todos en la misma mesa, en la que abundaban las golosinas, los vinos y licores. He comido como un autómata, sin el menor gusto del sabor y el olor, y luego pronuncié un discurso, pero un discurso en sueños, sin la más mínima idea de lo que había dicho ni de lo que iba a decir». Todos estamos contentos, y Jip ha recibido su parte de los dulces de la boda, que probablemente se le indigestarán. Los caballos de la silla de posta piafan de impaciencia. Dora sale con Miss Lavinia para cambiar de vestido, mientras que mi tía y Miss Clarissa se quedan con nosotros en el jardín. «Ya está pronta Dora. Miss Lavinia se agita a su alrededor, pues va a quedarse sin su linda muñeca. Dora ha olvidado una infinidad de cosas, y todos corren a buscarlas». Finalmente, Dora pronuncia la palabra adiós. La rodean, la abrazan, la besan, y medio llorando y sonriendo, se libera de este tumulto afectuoso, refugiándose en mis celosos brazos. Quería llevar a Jip, pero Dora se opone queriendo llevarlo ella misma. No sea que Jip imagine con desesperación que no lo quiere porque se ha casado. «Hemos partido». Dora, volviéndose hacia el grupo, les dice «Si ha sido olvidadiza o ingrata para alguien, que me perdone». Y con lágrimas en los ojos, se arroja en los brazos de Inés, rodigándola de preferencia sus últimos besos de despedida. Los caballos arrancan, y entonces me despierto. Es decir, creo al fin que no es un sueño. A mi lado está mi mujercita que quiero tanto. «¿Sois feliz?», me pregunta. «¿Os arrepentís de vuestra locura?». Acabo de ponerme a un lado para ver desfilar las fantásticas imágenes de aquellos tiempos. Se han desvanecido y voy a reanudar el hilo de mi historia. Fin del capítulo dieciocho